El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia y salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de cuatro décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en cuatro pilares. La excelencia y la atención. La docencia. La investigación e innovación. Y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores, la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma, estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili, excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Fundación Valle del L storm Juan García Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, y la verdad, 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 así se empezó a hablar del concepto de la terapia celular para la diabetes, de trasplantar las células que han sido perdidas en el ataque autoinmune. Y de hecho un pionero en el campo fue nuestro director emérito y que sigue trabajando en el instituto, el doctor Camilo Ricordi, quien en el año 88 fue capaz de desarrollar un método semiautomático para aislar islotes de un donante cadavérico. El proceso es un bien conocido en el cual se obtiene el páncreas de un donante, se inyecta una solución enzimática para digerir el órgano y luego se mete dentro de una cámara que lo agita, lo descompone en sus componentes fundamentales, los islotes suelen ser más ligeros, menos densos que el tejido afinar y por tanto se quedan arriba cuando uno los centrifuga, uno los puede pescar y los mete en el paciente a través de la vena porta del hígado, donde se alojan y eventualmente se rebascularizan y empiezan a actuar. Aquí siempre suelo mostrar un pequeño vídeo, ya tiene muchos años, pero aquí se ve la cámara de Ricordi, está agitando un órgano dentro, un páncreas que se está descomponiendo y aquí podemos ver al final del proceso queda una sopa de tejido en el cual están los islotes y el tejido afinar, se centrifuga, se obtienen los islotes con una gran pureza, se localiza la vena porta del paciente en un procedimiento radiológico y se insertan los islotes que caen por gravedad, como podemos ver aquí. Es un proceso que lleva a un éxito a veces inmediato, como podemos ver en la lectura de glucosa de este paciente, aunque normalmente lleva semanas que el islote se rebascularice y en muchas ocasiones el paciente necesita una segunda o incluso una tercera infusión. El procedimiento tiene bastante éxito, pero está limitado. Este es un estudio que salió en octubre, creo, del año 2022. Es un compendio de todos los trasplantes de islotes que se han hecho en el mundo, particularmente por 12 o 13 centros que componen el consorcio de trasplantes de islotes, son los mejores centros que lo hacen. Y es un compendio, como digo, de todos los trasplantes en el mundo en 10 años. Y aquí no se ve nada porque es muy finita, no se ve con la resolución suficiente la letra, pero el mensaje, si uno lee la noticia positiva, es que aproximadamente el 75% de los pacientes que recibieron un trasplante son completamente independientes de insulina a largo plazo y eso es la buena noticia. Como es natural, uno también, si se detiene a leer el artículo y ve la letra pequeña, resulta que en todo este estudio se analizaron a más que 72 pacientes. Es decir, que en 10 años, en todo el mundo, en el contexto de este estudio, se estudiaron 72 pacientes. Si uno ve la lista de autores del artículo, son muchos más los autores que los pacientes que se trasplantaron. Claramente, el trasplante de islotes no va a ser una estrategia viable para tratar a los millones de personas que tienen diabetes de tipo 1, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y de ahí la necesidad de abordar un nuevo enfoque terapéutico que no use islotes, que provienen de donantes cadávericos, sino una fuente alternativa que sea ilimitada. Y esta fuente es las células madres pluripotentes, entre las cuales contamos naturalmente las células madres embrionarias, pero también las inducidas pluripotentes. Son células reprogramadas del propio paciente que todavía no están en la práctica clínica, pero que se supone que estarán dentro de poco también. Cuando hacemos esto, la idea de este procedimiento es diferenciar la célula madre embrionaria hacia célula beta. Y suena más fácil decirlo de lo que en realidad es hacerlo, ¿no? Y de hecho, lo que vemos aquí es el resultado que hace 20 años de investigación de todo el mundo, tratando de llegar a las condiciones y ciudadanías paso por paso para diferenciar una célula embrionaria, a una célula beta. La ventaja de la célula madre embrionaria es que se divide de manera ilimitada, es como un cáncer en cierto sentido, solo que en cierto momento cuando queremos diferenciarla deja de dividirse. Pero si uno empieza con un millón hoy, crece exponencialmente. A las 24 horas tenemos 2 millones, después 4 millones, 8 millones, podemos obtener todas las que queramos. La limitación principal trasplante de islotes no es una limitación en este caso. Pero, a diferencia de otro tipo de tejidos, como por ejemplo neuronas o el tejido cardíaco, las células madre embrionarias no les gusta convertirse en páncreas. De hecho, lo odian. Hay que pegarles mucho, hay que trabajar muy fuerte en el protocolo para que tomen la decisión correcta y se conviertan en páncreas. Tan es así que después de varios años de investigación, al principio de los años 2000, una de las compañías que estaba patrocinando estos estudios, que se llamaba Biocyte en San Diego, decidió que no podían esperar más tiempo hasta tener una célula beta completamente funcional. Y lo que sí hicieron fue trasplantar en ratones estas células que vemos aquí cuando estaban antes de diferenciarse completamente, que son progenitores, con la idea de que, por ejemplo, si la idea era que si uno lo mete en un ser vivo, en este caso un ratón diabético, quizá haya algo en el organismo vivo que no podemos replicar en una placa de Petri, que ayudara a su maduración. Y efectivamente así fue. Cuando metieron estas células dentro de un dispositivo y las trasplantaron en ratones diabéticos, al cabo de los tres meses, las células maduraron y se pusieron a producir insulina, glucagón, somatostatina, todo el complemento de hormonas que se ven en el islote. Entonces, bueno, pues Biocyte empezó a planear ensayos clínicos. Y una de las primeras cosas que hicieron fue asociarse con esta compañía que se llama Gore-Tex, que fabrica ropa deportiva. Una asociación bastante inusual, uno pensaría. Pero es que resulta que Gore-Tex, la tecnología de ellos, de su ropa, que hacen ropa de deportes de invierno normalmente para esquiar, su tela, la tela que usan, que se llama Gore-Tex, es una tela que permite, es completamente impermeable al agua, pero al mismo tiempo permite la transpiración. O sea que uno puede hacer deporte y se mantiene seco porque no se moja. Esta tela que usan es una membrana porosa en la cual los poros son suficientemente grandes, como que si imaginamos que creamos una bolsita donde meter las células hechas de esta tela y la ponemos dentro del cuerpo, los poros son suficientemente grandes como para permitir el tránsito de insulina hacia afuera y de glucosa hacia adentro. Pero al mismo tiempo son suficientemente pequeños como para que las células del sistema inmune no puedan atravesarlas y atacar las células que están dentro. Así que empezaron a hacer ensayos clínicos en el año 2017. El primer ensayo que hicieron fue con el dispositivo que se insertaba debajo de la piel, en la espalda. Es relativamente finito porque los vasos sanguíneos no crecen hacia adentro, con lo cual necesitan el oxígeno y por difusión solamente puede tener como unas 150 micras antes de que empiecen a ahogarse por falta de oxígeno. En resumidas cuentas, para no entrar en muchos detalles, el ensayo clínico fue un fracaso. No porque las células no hicieran lo que se supone que tenían que hacer, sí, las células se diferenciaron y daban lugar a insulina, pero a pesar de que el material es inerte, bioinerte y no es inmunogénico de por sí, es muy difícil engañar al sistema inmunitario. Y obviamente es un cuerpo extraño que está debajo de la piel y el sistema inmune creó una costra de tejido fibrótico alrededor que hizo que las células que estaban dentro se ahogaran y murieran. Así que como no querían perder más tiempo, una vez más, tenían muchos inversores y querían seguir con los ensayos clínicos, en una segunda fase decidieron engrosar el dispositivo, pero esta vez pincharlo para que pudieran entrar los vasos sanguíneos dentro. La ventaja que tenía, ya no se ahogan las células por falta de oxígeno, la desventaja, si están en contacto con la sangre, también están en contacto con el sistema inmune. Con lo cual estos pacientes tenían que ser inmunosuprimidos, igual que en el caso del trasplante de islotes. Los resultados fueron un poco mejores, poco para tirar cohetes, pero iban mejorando. Ya están pensando en una tercera versión del dispositivo, usando un tipo diferente de célula que había sido genéticamente modificada. Cuando empezó a hacer mucho ruido otra compañía dedicada a este mismo tema, que se llama SEMA Therapeutics, que está en la otra costa de Estados Unidos, en Boston. SEMA fue creada por un colega nuestro, que es un referente en el campo de la diferenciación de células madre, que se llama Doc Melton. Doc Melton tiene dos hijos, que se llaman Sam y Emma, los cuales tienen diabetes de tipo 1, y por eso le puso a la empresa SEMA, que es una combinación de los dos nombres. Lo que hizo Doc Melton y su equipo es desarrollar un protocolo de diferenciación que, a diferencia del de Viacite, sí llevaba, daba lugar a una célula que era funcional en el momento del trasplante. No había que esperar tres meses para que madurara, ¿no? Y rápidamente la compañía empezó a recaudar muchísimos fondos de inversores y demás, y atrajo la atención de una compañía farmacéutica muy potente en Boston también, que se llamaba Vertex, y que justo antes de la pandemia adquirió SEMA por 950 millones de dólares. La idea era que ellos tienen una plataforma con capacidad para hacer ensayos clínicos y querían llevar esto a la práctica clínica lo antes posible. De hecho, Vertex le fue tan bien que inmediatamente una de las primeras cosas que hizo fue comerse a Viacite, lo adquirió para eliminar la competición. Y bueno, si la idea era eliminar la competición, todavía no les ha salido redonda la jugada porque hay otro competidor en el mercado, quizá hayáis oído hablar de Novo Nordes, una pequeña compañía danesa, que aparentemente ha invertido más de mil millones de dólares en los últimos cinco años en desarrollar una terapia celular que le haga competencia a la de Vertex. Así que, como vemos, es un ambiente bastante conducente cuando tenemos la industria involucrada a este nivel en desarrollar una terapia celular. La misma gente que hoy vende la insulina quiere ser quienes administren el tratamiento celular más adelante. Lo cual, al fin del día, es una buena noticia para el paciente. Lo que es mala noticia es lo que viene a continuación. Empezamos con la parte buena. Este es un paciente, el primero que hicieron el año pasado, es un paciente que tenía diabetes por más de 40 años y después de recibir una dosis de células equivalente a la mitad de lo que luego se iba a hacer en el resto del ensayo clínico, a los seis meses era completamente normoglicémico. Como digo, una persona diabética durante décadas. Esta persona estuvo en el New York Times, salió anunciado por todas partes el final de la diabetes. De hecho, en el meeting de la American Diabetes Association, que tuvo lugar en San Diego ese verano pasado, se presentó un segundo paciente que había sido curada, aparentemente. Déjenme recordar una cosa que no he mencionado antes. Estos pacientes están recibiendo las células, pero no en un dispositivo, sino en el hígado, de la misma manera que hacemos los trasplantes de islotes. O sea, que necesitan inmunosupresión. No tienen el dispositivo inmunoisilante que hablamos antes. Y en esta reunión, en esta conferencia, presentaron resultados de seis pacientes más que estaban en vías de ser completamente normoglicémicos. Tan es así que a finales del año pasado, del 2023, obtuvieron autorización de la FDA para empezar otro nuevo ensayo clínico usando un dispositivo que se supone similar al de Biasite, pero mejor, porque aquel había fallado. Pero justamente en enero de este año, nos encontramos con las noticias de que dos de los pacientes, de los seis primeros, han fallecido. Y claramente, bueno, están encendidas todas las alarmas, la FDA ha paralizado el estudio y Vertex está estudiando lo que ha pasado. La versión oficial, y no dudamos de ella, es que no tiene nada que ver con el tratamiento. Pero esto es una verdad a medias. No tiene nada que ver con la célula que uno pone. Es verdad que no hay ninguna razón para suponer que la célula beta que se ha puesto ahí causa un daño iatrogénico de por sí. Pero lo cierto es que el tratamiento no solamente incluye la célula, sino la inmunosupresión. Y en muchos casos estamos hablando de pacientes que han sido diabéticos durante décadas, que tienen 70 años o más y que puede que tengan un montón de complicaciones. Y la inmunosupresión definitivamente es un componente que incluye un factor de riesgo adicional y se supone que puede haber sido relacionada con esto. Pero en cualquier caso es algo que uno siempre que está muy optimista acerca de estas cosas tiene que pausar una incidencia como esta podría echar para atrás el campo 10 años si uno no toma medidas. Así que en esa situación estamos. Veremos lo que sucede en los próximos meses, qué hace la FDA y si Vertex vuelve a reanudar los estudios. Muy bien. En la segunda parte de mi presentación voy a hablar de lo que estamos haciendo en mi equipo. Es una alternativa al trasplante celular en cuanto que no estamos trasplantando células pero sí queremos regenerar el componente de la célula beta en el páncreas. Y para eso queremos aprovechar la capacidad intrínseca que tiene el órgano de regenerar el tejido endocrino. Y esto es una idea que, bueno, por cierto, esto lo estamos haciendo con mi colaborador de Ricardo Pastori con el cual llevo trabajando casi 20 años en el DRI. La idea de que el páncreas puede regenerar la célula beta no es nueva. De hecho, el primero que la propuso fue este señor que se llama Robert Bensley en la Universidad de Chicago en el año 1911. Él, en un estudio que hizo en el conejillo de Indias, se dedicó en aquella época no había fotografías. Lo que se hacía era dibujar lo que uno veía en el microcopio, ¿no? Y con exquisito detalle dibujó la interconexión que había entre los ductos, el sistema ductal del páncreas y los islotes. Y llegó tan lejos de afirmar que los ductos daban lugar a nuevos islotes. Es la teoría de la regeneración ductal. Esta teoría, aunque ha sido prevalente durante casi 100 años, fue muy debatida a principios de los años 2000 por una serie de experimentos que precisamente Doug Melton, el que creó a la empresa SEMA, hizo una serie de experimentos en ratones que parecían contradecir esta teoría. Pero, si uno se pone a pensar, el razonamiento detrás de esta teoría de que los islotes pueden surgir de los ductos, está sólidamente anclada en el desarrollo embrionario del páncreas, en el cual son los ductos los que cuando está desarrollándose el órgano, se bifurcan y dan lugar a regiones enteras del páncreas. No solamente los islotes, sino también más tejido exocrino, ¿no? Esto no hay ningún debate. Esto es así como sucede. Lo que sí es cierto es que en el páncreas adulto, en el páncreas de una persona sana, lo cierto es que no pasa mucho. Esto es también un consenso. Realmente las células beta son muy duraderas, muy longevas. Si alguna se muere, al cabo de 10 años, 20 años, normalmente se puede asumir que una segunda, por división, toma su lugar y ya está. Pero las cosas se empiezan a poner interesantes cuando hay estrés en el páncreas. Ya sea, por ejemplo, estrés metabólico o inflamación. Y ahí empiezan a pasar cosas raras. Por ejemplo, se ha descubierto que las células beta del páncreas se pueden desdiferenciar en situaciones de estrés. Se convierten en progenitoras. Y cuando pasa el estrés, se pueden rediferenciar hacia células beta y también a células alfa y otros componentes del islote. Es más, se ha demostrado que algunas células alfa se pueden transdiferenciar o convertir en células beta en estas condiciones. Y lo que nosotros y otros grupos en el mundo estamos postulando es que cuando el daño es extenso en el páncreas, cuando tenemos pancreatitis o autoinmunidad, como tenemos en el caso de la diabetes de tipo 1, se produce una reactivación parcial del proceso embrionario que llevó a la formación de los islotes en primer lugar. De hecho, cuando veo el páncreas de muchos donantes que tenían diabetes de tipo 1 en el momento que fallecieron, me recuerda muchas veces esta fotografía. Esta es una del microscopio web, el que está ahora en el espacio. Esta es una nebulosa que está a unos 6.000 años luz de la Tierra. Se llama la nebulosa del águila. Y esta región se llama los pilares de la creación. Y se llama así porque todas estas nubes de gas interestelar se están condensando continuamente y dando lugar a la formación de nuevas estrellas, lo que le llaman un criadero de estrellas. Pues cuando yo veo el páncreas de muchos de estos donantes, me recuerda muchísimo. En este caso, por ejemplo, de la derecha, es como una nube de tejido ductal que está en verde y unas zonas en las que se está como condensando y dando lugar a la formación de nuevos islotes. O en este otro caso, que ya es mucho más organizado, porque aquí es como una amalgama desorganizada de tejido ductal y tejido endocrino, en este caso se ve la idea que tenemos más afectada de un islote pequeñito brotando de los ductos, aquí, aquí, allá, por todas partes. Esto no es nuevo. De hecho, hace casi 15 años, con Alberto Pugliese, un colega que estaba en el DIRA y ahora está en el City of Hope de California, publicamos un artículo en el cual examinamos biopsias de pacientes que habían sido trasplantados con un páncreas y riñón, y al cabo de los años, a pesar de estar en inmunosupresión, pues desarrollaban lo que le llaman recurrencia de la autoinmunidad. Es decir, estamos volviendo a desarrollar diabetes autoinmune. Y cuando miramos las biopsias de este páncreas, el árbol ductal entero estaba iluminado con insulina, como si estuviera reaccionando, tratando de compensar el ataque autoinmune. Aquí podemos ver un ducto y un montón de insulina alrededor. Y esto, como este, hay 20.000 casos, ¿no? Esto es mucho más reciente de nuestro colaborador, Rojit Kulkarni, de la Universidad de Harvard, el cual hace muy poco también ha demostrado que la resistencia a la insulina hace una respuesta de remodelación en el ducto pancreático y la creación de nuevas células beta. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, fue alrededor del año 2015 o así, Ricardo Pastor y yo entramos en este campo con una mente abierta, ¿no? Y la idea es, vamos a probar la hipótesis de que hay progenitores en el páncreas exocrino. Si los hay, deberían responder a esta molécula que se llama BMP7. BMP7 es una molécula de como 20 moléculas que hay de esta familia que actúan como combustible para las células madre en todo el cuerpo. De hecho, lo que hacen los BMPs es dos cosas. Por supuesto, actúan sobre la ruta del BMP, que es, como digo, este combustible para células madre, pero también inhiben la señalización de TGF beta, que es el TGF beta, es otro factor profibrótico que tú necesitas inhibir para que se produzca la regeneración, en este caso la proliferación de células progenitoras. Elegimos BMP7 entre los otros 20 que hay porque ya estaba en la práctica clínica. De hecho, se usa como un pegamento en la fusión vertebral. Cuando uno tiene que tener una fusión de vértebras, un procedimiento bastante rutinario, le ponen un pegamento que está hecho con BMP7 que crece hueso y fusiona las dos vértebras. O sea, que el hecho de que ya estuviera en la práctica clínica nos ayudaba quizá a facilitar su tránsito a la clínica en el caso de la diabetes. Lo que hicimos, dado que el DRI tiene un centro de procesamiento de islotes, hasta el año 2015, cada vez que había un trasplante de islotes, tiraban el resto del páncreas. Sacaban el 2% de islotes del páncreas y el tejido exocrino lo tiraban a la basura. O sea, le dijimos que nos dieran ese tejido y probamos qué pasaba en presencia de BMP7. Y a diferencia de lo que sucede en el control, donde básicamente no pasa nada, todo el tejido se convierte en tejido mesenquimal, en el tejido que tratábamos con BMP7 se formaban estas estructuras que recuerdan a los islotes y que de hecho expresaban todo el complemento de hormonas que uno ve en el islote y reducían la hiperglicemia in vitro. O sea, producían insulina y reducían la hiperglicemia cuando se trasplantaban en ratones y también demostraban funcionalidad in vitro. Pues lo que hicimos a continuación, a lo largo de los 4 o 5 años siguientes, fue estudiar en más detalle, en una serie de artículos que publicamos, cuáles eran las células en esta sopa del tejido exocrino que respondían a BMP7. Y lo que descubrimos fue que estas células que responden están en el ducto pancreatico. Esto es todo en humanos lo que hemos hecho hasta ahora. Están en el ducto y están escondidas y no escondidas. Están realmente, las puede ver uno entremezcladas con células ductales normales. Las células ductales normales son estas que vemos de color verde, que expresan una hormona, perdón, una hormona no, una enzima que se llama anidrasa carbónica. Y eso es lo que hace que un ducto sea un ducto. Es una enzima que produce bicarbonato, que es necesario para incrementar el pH en el ducto y que las enzimas digestivas no se coman el mismo ducto que las transporta hasta el duodeno. Pues bueno, estas células que nosotros hemos identificado no expresan anidrasa carbónica, que son las rojas, sí expresan ALK3. ALK3 es el receptor al cual se engancha BMP7. Y también expresan PDX1, que es el gen arquitecto del páncreas. Pues muy bien. En una serie de artículos lo que hicimos fue, y de ensayos en el laboratorio, aislar estas células, las sembramos en ausencia de cualquier otra contaminación celular y vimos que efectivamente cuando se tratan con BMP7, proliferan de manera no diferenciada y cuando se retira el BMP7 se diferencian en células de todo el páncreas, incluyendo células beta funcionales. Un ejemplo de la potencia de estas células es que cuando las aislamos y las trasplantamos en un ratón inmunodeprimido, es decir, células humanas que trasplantamos en el riñón de un ratón inmunodeprimido, al cabo de pocas semanas vemos el implante y vemos que estas células que trasplantamos, que serán células individuales, disociadas, que no expresaban ninguno de los marcadores que vemos aquí, no solamente se diferenciaron hacia células beta, células acinares y células ductales, sino que de alguna manera se habían reorganizado en un mini páncreas que estaba en el riñón del ratón. Es como si tuvieran la memoria epigenética de desarrollar un órgano entero. La organización que vimos aquí, veíamos hasta pequeños ductos que estaban aparentemente drenando el tejido acinar de enzimas digestivas. Esto no nos lo esperábamos y esto apoya más la hipótesis que tenemos de que estamos reactivando el proceso embrionario de formación de islotes con estas células progenitoras. Muy bien. Una herramienta que ha cambiado radicalmente el estudio del páncreas en años recientes ha sido la generación de rodajas pancreáticas. La verdad que suena un poco grosero porque es lo que es. Son finas rodajas, como si fueran secciones de tejido vivo de un órgano donante. Y cuando uno las pone en cultivo, puede ver, es como tener una ventana directamente al órgano. Podemos ver aquí perfectamente el tejido acinar, el tejido ductal, aquí vemos un ducto que se bifurca, el islote, y las podemos mantener en cultivo. Es como digo, no son células cultivadas, es el páncreas, es un fragmento del páncreas que podemos examinar con la preservación absoluta de la anatomía del órgano nativo. Aquí, por ejemplo, podemos ver una de estas rodajas pancreáticas que ha sido teñida con una tinción para el ducto en verde y los islotes en rojo. El problema es que, en cuanto las poníamos en cultivo, empezaban a degenerarse y morían. Y vimos, en una serie de ensayos que hicimos con nuestro colega Chris Fraker, que la razón de que murieran tan rápido en cultivo, la razón principal, aparte de la descomposición enzimática que tenían, era que el oxígeno les falta rápidamente. Al cabo de 12 horas en cultivo no tenían oxígeno suficiente y estas áreas que vemos en azul reflejan hipoxia. Entonces, aplicamos para crecer estas, o mantenerlas con vida, estas rodajas pancreáticas, un sistema que habíamos diseñado previamente para islotes, que se basa en el uso de una membrana de perfluorocarbono que tiene una altísima afinidad por el oxígeno. De manera que poníamos las rodajas pancreáticas encima de esa membrana y el oxígeno podía entrar justo desde abajo. Y a diferencia de lo que pasa en un sistema de cultivo normal, que vemos a la izquierda, donde fallecen al cabo de las 48 horas, en este caso teníamos rodajas que podíamos preservar funcionalmente, incluso por dos semanas. Algunas nos llegaron hasta tres semanas. Tener tiempo para ver lo que sucede a largo plazo, como en este caso con una muestra del páncreas humano, nos permitió diseccionar el proceso de regeneración a nivel unitario, de una manera que no habíamos podido hacer nunca hasta entonces. Estas condiciones las publicamos en el año 2020, justo durante la pandemia, pero lo que hicimos a continuación acaba de ser publicado hace un par de meses, en noviembre. Lo que hicimos, ahora que tenemos la capacidad de cultivar estas células o estas rodajas pancreáticas por dos semanas, es tomar rodajas del mismo paciente, del mismo donante en este caso, y queríamos ver el efecto de añadirles BMP7 con el tiempo. Entonces, digamos que teníamos rodajas del mismo paciente, las tratamos con BMP7 o sin BMP7, y sacamos muestras a diferentes tiempos, al día 5 y al día 10. Y analizamos la composición celular del páncreas en todos estos casos. Lo hicimos usando una técnica que se llama secuenciación de ARN unicelular, o single cell RNA sequencing en inglés. Y en esencia lo que es, disociamos la rodaja pancreática en células individuales y ahora la secuenciamos. Secuenciamos aproximadamente 30.000 de los genes que más se expresan en cada una de las células. O sea, que estamos hablando de que cada una de esas células que vemos ahí, cada uno de esos puntitos, tenemos información de 30.000 genes que se están expresando en ella. Y esto lo hicimos para decenas de miles de genes. Así que nos podemos imaginar la cantidad de información que tenemos que manejar ahí. Luego metemos toda esta información con un algoritmo muy potente que nos agrupa las células en familias. Así, por ejemplo, tenemos las familias de ductos, las familias de tejido acinar, los islotes y demás. De hecho, aquí podemos ver mejor lo que es el mapa en sí. Cada uno de estos puntitos corresponde a una célula y contiene la información de 30.000 genes que se están expresando ahí. Aquí tenemos el continente ductal que tiene sus familias. Esto ya lo habíamos hecho con anterioridad. Hay una familia que se corresponde a los progenitores que expresan PDX1 y ALK3. Ya lo habíamos definido con anterioridad, un artículo anterior. Lo que nos sorprendió bastante es el tejido acinar. La gente piensa en el tejido acinar como un tipo de célula y vemos que existe una gran heterogeneidad. Vemos en el continente acinar todos los diferentes tipos de familias que hay en todos los diferentes países. Hay un gradiente de diferenciación. Estas células de aquí están muy poco diferenciadas, mientras que estas que están más cerca de los islotes están secretando una gran cantidad de enzimas digestivas. Y luego tenemos otra serie de células, como por ejemplo los macrófagos, células endoteliales y demás. Esto no representa a nivel unicelular del páncreas. A mí me encanta la analogía del mapa y de los continentes y los países. Y de hecho mi postdoc, que es una persona brillante, un bioinformático, para simplificar la vida, las presentaciones me hizo un mapa cartográfico de tapas unicelulares. Realmente no sirve para ningún propósito específico, pero es muy curioso de ver en presentaciones. Bueno, pues aquí vemos el mapa de una rodaja pancreática control. Esto es un donante y aquí tenemos, como digo, el continente acinar, el continente ductal. ¿Qué sucede en las rodajas del mismo paciente que han sido tratadas con BMP7 durante cinco días? Pues esto es lo que vemos. Vemos el continente acinar, vemos el continente ductal y de repente vemos algo que no había antes. Es un puente entre los dos continentes. Ese puente, cuando uno mira la composición de las células que forman ese puente, es exactamente lo que deberían ser basándose en la posición que tienen. Son células híbridas entre ducto y el tejido acinar. Son progenitores ductales que están movilizando y están yendo hacia el tejido acinar. Es más, cuando integramos todos estos datasets que tenemos todos los diferentes tiempos, con presencia o en ausencia de BMP7, podemos conseguir casi como un mapa isobárico del tiempo que nos da la trayectoria de las células. Se nos está diciendo, conectando los puntos, de qué lugar a qué lugar está yendo cada célula. Y la conclusión que sacamos ahí es la siguiente. BMP7 crea este puente de células progenitoras que se movilizan desde el ducto y una vez que llegan al tejido acinar, estas células híbridas, que no son ni ductales ni acinares, sino se convierten, por un lado, en más células acinares y en otro lado, por otro lado, se convierten en islotes. La teoría que estamos manejando, y es el modelo que presentamos en el artículo, es la siguiente. Cuando añadimos BMP7, estamos induciendo la proliferación de las células ductales y cuando retiramos el BMP7, algunas de estas se van a rediferenciar otra vez a ductos, otras de ellas se van a convertir en esta célula híbrida ductoacinar que va a dar lugar, por un lado, a más células acinares y por otro, a células endocrinas. Y volviendo a la analogía del puente, esto fue una propuesta de portada que al final no nos aceptaron, pero bueno, es BMP7, está creando un puente entre los dos continentes, está empujando los progenitores, que son los ladrillos que van a dar lugar a nuevos islotes, hacia el otro lado del mar, hacia el tejido acinar. Muy bien, una cosa es demostrar que estas células se pueden convertir hacia células productoras de insulina, pero algo muy importante que tenemos que definir es si son capaces de responder a la glucosa y producir insulina. Y para eso lo que hicimos fue tomar rodajas pancreáticas de pacientes que tenían diabetes de tipo 1 en el momento de su fallecimiento. Es decir, que estas rodajas pancreáticas no tienen islotes. Las infectamos con virus que tenían una serie de marcadores que te dan diferentes colores a las células que hay ahí. Por ejemplo, la mayoría de las células se teñirían de rojo, un rojo fluorescente, y eso lo podemos ver a tiempo real. Mientras que si hubiera alguna célula beta preexistente, pues sería de color azul. La novedad de este sistema es que si hay una célula beta neogénica que se origina de un progenitor que era rojo, podemos ver una transición a tiempo real de rojo a azul, pasando por un estadio intermedio de color púrpura. Es más, añadimos un segundo marcador a estas células beta, que es de color verde, que solamente se activa, es un marcador de calcio, solamente se activa si la célula responde a la glucosa produciendo insulina. Ahora les voy a mostrar un vídeo, este marcador verde se va a ver de color naranja, de una región de un páncreas, de una rodaja pancreática de un donante de diabetes de tipo 1. Esta región tiene un montón de células azules que no estaban antes, son células beta neogénicas, y eso es lo que pasa cuando les añadimos azúcar. Como digo, todo esto es una zona neogénica, entonces son células beta. Esto es baja concentración de azúcar, 3 milimolar de glucosa. ¿Qué pasa cuando añadimos 20 milimolar? De repente, las células se encienden, están produciendo insulina en respuesta a la glucosa. A 3, vuelven a bajar. Las volvemos a estimular con cloruro potásico y otra vez se activan. Esta es la primera demostración, creemos, de que el páncreas de un paciente de diabetes de tipo 1 tiene la capacidad de regenerar células beta funcionales. No células que producen insulina, sino células que producen insulina en respuesta a la glucosa. Y, por supuesto, es algo que sería de un gran interés para desarrollar terapias para la diabetes. Antes de nada, veo que el tiempo está en cero, pero empezamos un poquito más tarde. Me dejáis unos minutos más, ¿vale? Mucha gente que oye mis presentaciones, y Ernesto es uno de ellos, a veces suena un poco despectivo de los ratones porque como tenemos este sistema como humanos, a veces decimos, bueno, ¿para qué necesitamos ratones si tenemos lo real, que hay más que un fragmento del páncreas de un donante que tenía diabetes de tipo 1? Y eso es cierto, pero necesitamos ratones. La diabetes no se puede curar in vitro, por más elegante que sea un sistema de rodajas pancreáticas, uno necesita, es una enfermedad sintética, uno necesita tratar de curarla en un organismo. Para eso hemos vuelto al ratón. En este caso, aunque casi todos los estudios que hemos hecho han sido en humanos, volvimos al ratón y vimos el mismo tipo de células que existen en el humano, que expresan PDX1 y ALK3 en el ducto, también están en los ratones. Y de hecho, acabamos de completar un estudio que estamos poniendo, estamos a punto de enviar a una revista, hicimos un estudio similar al que habíamos hecho con rodajas pancreáticas humanas de secuenciación de ARN unicelular. Y en este caso, en vez de BMP7, usamos otra molécula que se llama THR123, que es una molécula sintética mucho más pequeñita que BMP7, pero que tiene exactamente la misma actividad. Es mucho más fácil de sintetizar y si fuéramos a la práctica clínica, mucho más fácil de convertir en un medicamento. Pues muy bien, tratamos rodajas pancreáticas de ratón con THR123 y efectivamente, a diferencia de lo que sucede en los controles, vemos una región que no veíamos antes, que no vemos en los controles, que es híbrida entre ductal y acinal y que aparentemente se están diferenciando hacia células endocrinas. Es decir, que parece que el proceso está altamente conservado en ratones respecto de los humanos. Por supuesto, los experimentos que más nos interesan es ver qué pasa si añadimos esta molécula o si le damos un régimen a esta molécula a ratones diabéticos. Entonces, añadimos ratones diabéticos con una molécula que se llama aloxano, que mata células beta y después le dimos un régimen de 30 días con THR123 inyectado intraperitonealmente. Y como podemos ver, en el grupo control los ratones suben a 600 de glucosa. En el grupo tratado con THR123 estamos alrededor de 250 al final de un mes. 250 nos puede parecer alto, pero hasta 250 es normoglicémico en ratones. De hecho, esto se considera normoglicémico. Solamente consideramos un ratón diabético si tiene tres lecturas consecutivas de 250 o más. El caso es que a los 30 días miramos el páncreas de estos ratones que habían sido tratados con THR. A diferencia de lo que sucede en el ratón normal, esto es un ratón saludable y podemos ver, esto es una sección entera del páncreas. La insulina está de color rojo. Como vemos un montón de ductos y los islotes están alrededor de los ductos, como la naturaleza los dispuso. En el ratón diabético que se trató con solución salina no hay nada de insulina. No podemos ver nada. Se ve chiquitito, pero si lo agrando es igual. No hay nada. Sin embargo, en el ratón diabético que tratamos con THR123 hay una multitud de pequeños islotes que están aparentemente brotando de la misma región del ducto donde habíamos identificado los progenitores pancreáticos. ¿Y cómo sabemos que estos islotes que vemos aquí son neogénicos, son nuevos y no que no los matamos del todo con el aloxano? Pues lo sabemos porque durante el tratamiento le dimos en el agua a los ratones esta molécula que se llama BRDU que es un núcleo tido que se incorpora al ADN cuando la célula se divide. Es decir, si hay una célula nueva que se ha dividido durante el tratamiento esa célula se va a quedar marcada de color verde. El verde es el color que usamos en este caso de cualquier otro color. Pues muy bien, cuando vemos en detalle los islotes de estos ratones que habían sido tratados con THR123 al menos un 70% de las células que vemos ahí no se ve muy bien con la luz pero el 70% calculado son células neogénicas que tienen BRDU. Eso está en contraste con lo que vemos en el ratón normal. Un ratón normal que no es diabético a pesar de recibir BRDU en el agua no tiene ninguna incorporación de BRDU sencillamente porque en el islote no hay ninguna célula que se esté replicando ahí. Curiosamente, en el grupo control que se trató con solución salina vemos algo de BRDU porque está tratando de regenerarse pero no hay insulina. Esto tardaría meses, si no años en recuperar la masa beta de célula beta original. Aquí lo conseguimos en tres semanas. Aquí podemos ver algunos ejemplos por ejemplo, cuando vemos estos islotitos que se están formando vemos por ejemplo aquí esto es la región del ducto teñido con ALK3 y aquí también todo este islote, en este caso BRDU lo teñimos de color azul todo este islote tiene un núcleo de color azul señalando que este islote se ha creado durante el tratamiento. Una cosa muy singular que vimos es que esto era al mes algunos ratones los dejamos por tres meses y de hecho hemos repetido el experimento hasta seis meses para ver lo que sucede. Lo más curioso es que después del tratamiento que es solamente durante tres o cuatro semanas a pesar de que se ha interrumpido los islotes siguen creciendo a los tres meses los islotes tienen el mismo tamaño que en un ratón normal, pero a diferencia de los ratones normales estos islotes tienen como una especie de andamiaje interno como si fuera un esqueleto de tejido ductal. Aquí vemos un ducto que está expresando citocreatina 7 y este islote tiene una estructura interna de tejido ductal. Eso nunca lo vemos con este mismo nivel de resolución nunca lo vemos en el islote de un ratón normal. Lo que creemos que está pasando es que estos son ductos que quedan englobados dentro de los islotes que están creciendo alrededor de ellos según se van regenerando. Bueno, pues voy a terminar mi presentación porque ya tampoco quiero abusar del exceso de tiempo mencionando un ensayo clínico que se hizo hace unos cuantos años con una molécula muy similar a THR123. La molécula se llama THR184 es de la misma familia de hecho son de los 20 aminoácidos creo que varía uno o dos y esta molécula de exceso en este ensayo clínico para prevenir algo que yo no sabía yo no soy yo no veo pacientes no conocía esta dolencia que se llama el daño renal agudo en respuesta a la cirugía cardíaca por lo visto y una vez más perdón de mi ignorancia no sabía que cuando uno se somete a una cirugía cardíaca hay una alta probabilidad de desarrollar daño renal agudo. Esta gente una compañía canadiense intentó prevenir esto en pacientes que se iban a someter a cirugía cardíaca dándoles THR184 antes de la operación. Resumidas cuentas el ensayo clínico fue un fracaso no se vio ninguna mejora en la incidencia de daño renal agudo pero la buena noticia que en su momento vimos que esta molécula era muy similar a la que nosotros habíamos estado usando y que se había dado sistémicamente a pacientes y en una fase 2 que incluyó cientos de pacientes en Estados Unidos y en Canadá. Esto era un problema cuando mandábamos proyectos a la NIH y a muchas otras organizaciones nos decían los revisores muchas veces usted no puede dar un factor de crecimiento de manera sistémica a un paciente porque quién sabe lo que va a crecer no solamente la célula pancreática sino quién sabe qué más puede proliferar. Pues muy bien se ha dado a cientos de pacientes y ninguno tuvo ningún efecto secundario digno de mención. Es más en nuestros estudios y no lo he mostrado por falta de tiempo cuando damos THR123 a ratones que no son diabéticos no hay ningún exceso de proliferación ni en el páncreas ni en ningún otro tejido solamente en el páncreas de un ratón diabético es donde vemos el efecto no porque BMP7 o THR vayan solamente al páncreas van a todas partes pero solamente actúa donde se necesita. Pues muy bien dado que teníamos la secuencia de THR184 finalmente que había sido un secreto de la compañía hasta entonces la compañía por cierto se disolvió ya no existe la compañía y por eso fue difícil encontrar la secuencia de la molécula pero finalmente haciendo un poco de trabajo detectivesco la conseguimos y la sintetizamos y la probamos cara a cara junto con THR123 en este experimento THR123 no funcionó tan bien como los anteriores y de hecho teníamos como 300 de glucosa hacia el final del experimento pero igual era como 200 puntos por debajo de lo que veíamos en el control pero THR184 los ratones estamos hablando de 20 o 30 por grupo estaba en 167 que es absolutamente normoglicémico es decir parece que THR184 actúa de una manera incluso más potente es más a lo largo del tratamiento sacamos rodajas pancreáticas a esos ratones les hacíamos todo tipo de pruebas funcionales y por supuesto las teñimos también este es un islote de un ratón que ha sido tratado durante 3 meses con THR184 y si vemos la adquisición de BRDU la molécula que añadimos para ver si los islotes son nuevos o no vemos que prácticamente la inmensa mayoría si no todas las células beta que vemos ahí son positivas para ver indicando que es un islote nuevo muy bien el ensayo clínico fracasó como dije antes pero Ernesto me comentó una vez refiriendo parafraseando a alguien que realmente no me acuerdo que si uno tortura los datos lo suficientes estos hablan finalmente y los científicos que hicieron este estudio se pusieron a torturar los datos del ensayo clínico que puede haber pasado aquí por qué no funcionó y se dieron cuenta que había un grupo de pacientes en los que sí había funcionado el THR184 y estos pacientes lo que tenían en común es que habían recibido o estaban recibiendo enalapril que es una medicación muy común para la presión sanguínea pues muy bien parece ser que el enalapril aparte de inhibir la conversión de la angiotensina es inhibe la angiotensina inhibe también muchas proteasas que están degradando continuamente pequeños péptidos es decir cuando uno usa el enalapril está inhibiendo la degradación de las proteínas que estamos poniendo en resumidas cuentas cuando se pone el THR184 junto con el enalapril su vida media en plasma pasa de 6 minutos a 54 minutos 9 veces más y eso explicaría por qué en estos pacientes hubo un efecto mientras que en los otros no hubo suficiente efecto acabamos de recibir un proyecto importante de JDRF en el cual vamos a examinar precisamente esto primero vamos a ver el THR184 con una ruta subcutánea porque si queremos llevar a estos pacientes la ruta intraperitoneal por 30 días no va a funcionar pero también vamos a poner un grupo con enalapril para ver si potenciamos el efecto de THR184 también con Norma Kenyon otra científica del instituto nuestro vamos a probarlo en primates no humanos que van a ser diabéticos y vamos a probar si THR184 reduce la hipoglicemia y finalmente en el último año hace un montón de estudios aburridos que además no solamente son aburridos sino que ya se han hecho y la FDA los conoce porque la compañía que patrocinó estos estudios para el daño renal agudo ya demostró que toxicológicamente y farmacocinéticamente THR184 es una molécula viable así que estamos muy esperanzados en llevar esto a la práctica clínica lo antes posible voy a terminar mencionando una serie de colaboraciones que tenemos con el sistema de las rodajas pancreáticas que ha traído mucha atención a nivel de muchos grupos que quieren colaborar con nosotros uno de ellos es Ashu Agarwal es un bioingeniero de la Universidad de Miami con el cual acabamos de publicar este pequeño artículo donde ponemos rodajas pancreáticas en un chip nos permite el concepto de órgano en un chip es algo novedoso que nos permite examinar la regeneración pancreática con una resolución que no tenemos de otra manera y es algo increíblemente prometedor con Mirjad Abdurreda otro científico del DI estamos trasplantando las rodajas pancreáticas en la cámara anterior del ojo de ratones ¿por qué estamos haciendo esto? pues porque una vez que se han trasplantado ahí que por cierto el ratón ve perfectamente aunque uno se crea que esto es una barbaridad estas son las rodajas pancreáticas el ratón ve perfectamente se preservan perfectamente las rodajas pancreáticas es como tener una ventana en un ser vivo al páncreas humano y estamos viendo la regeneración en este contexto y también con Andy Stewart y Adolfo García Ocaña uno en el Monte Sinai de Nueva York y el otro ahora en el City of Hope de California estamos viendo también en rodajas pancreáticas el efecto de la Harming Harming es un compuesto de la ayahuasca que es una droga que se ha tomado en Sudamérica durante siglos y es extremadamente segura pues aparentemente el Harming es un compuesto de esta droga no alucinogénico la Harming induce la proliferación de las células beta y es algo que estamos estudiando en rodajas pancreáticas de pacientes que tenían diabetes de tipo 1 en el momento de su fallecimiento así que concluiré mi presentación aquí agradeciendo por supuesto a toda la gente del laboratorio y a mi colega Ricardo Pastore y también a todas las fuentes de financiación que hemos tenido a lo largo del proyecto y quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener muchísimas gracias un poco inusual que tenga que venir a Cali a hacerte preguntas no Juan la presentación es increíble un trabajo muy bonito yo lo he visto desde el principio en 2015 la pregunta es hay dos enfoques uno coger las células ductales in vitro y usar el compuesto para aumentar el pool de progenitores para generar más sobre la beta la segunda es darlo en vivo desde el punto de vista del futuro como como ves tú las dos posibilidades siempre y cuando cuando tú estás usando o le vas a dar esto a un paciente diabético tipo 1 en el cual ya de pronto la inflamación no está presente y cuál va a ser la capacidad de este compuesto de regenerar el páncreas esa es una y la segunda y esto lo hemos discutido antes es si tú tienes realmente una prueba en ratones que las células del ducto marcando las células del ducto se transforman directamente a una célula beta desde el punto de vista usando modelos genéticos de animales reportadores sí muy buenas preguntas voy a empezar con la primera de las dos opciones que mencionas la de hacer la proliferación de estas células in vitro y luego trasplantarlas esa es la idea original que teníamos en el 2015 cuando tratamos tejido exocrino de donantes y con BMP7 se multiplicaba la masa de células beta por 20 en cuestión de 7 días pero el cultivo de estas células es complicado y francamente teniendo células más embrionarias y con lo avanzado que está ese campo no lo vemos de práctico de ninguna manera igual necesitaríamos un donante del cual sacar las células y expandirlas estas células están presentes en personas con diabetes independientemente de la duración de la enfermedad ya puede haber pasado la inflamación ya no tienen masa beta residual las células que hemos identificado con expresión de PDX1 y ALC3 que responden a BMP7 están presentes en todos los pacientes todos los donantes que hemos visto en Empor con lo cual creemos que se pueden reactivar independientemente de la fase de la enfermedad sería un tratamiento farmacológico en el cual damos al paciente una de estas moléculas no trasplantando nada ha habido mucho debate en el campo sobre la conveniencia de hacer targeting que le llaman si mandar la molécula directamente al páncreas y de hecho hay aptámeros y hay dendrímeros un montón de estrategias que se han usado en el campo para dirigir un producto farmacéutico a la región a la que uno quiera creemos que no hay necesidad el mismo hecho que tenemos un montón de evidencia de que cuando damos esto sistémicamente va a todas partes pero solamente actúa donde es necesario donde hay inflamación donde se necesita la formación de nueva célula beta en cualquier caso y lo que muchos pueden estar pensando es si esto se lo doy a un paciente de tipo 1 y recreo la masa de células beta que impida al sistema inmune despertarse de nuevo y atacarlas de nuevo y es absolutamente cierto esto no funcionaría a no ser que hagamos algo simultáneamente para prevenir o reducir la intensidad del ataque autoinmune esto lo estamos la idea que tenemos es de darlo como un tratamiento o una terapia de combinación con inmunoterapias en la cual paramos el ataque autoinmune y luego inducimos la regeneración de células beta en la primera fase no queremos esperar a que haya una inmunoterapia ya disponible porque eso puede llevar años aunque es bastante prometedor nuestra diana para el primer ensayo clínico y esto fue una sugerencia de Alberto Puliese es usar pacientes que tienen diabetes de tipo 1 pero que ya han recibido un trasplante de riñón entonces estas personas ya están inmunosuprimidas ya están recibiendo inmunosupresión autoinmunidad no es no es lo mismo que inmunidad normal es decir que aunque estés inmunosuprimido eso no significa que no tengas autoinmunidad pero durante un tiempo una ventana de unos años no hay autoinmunidad eventualmente vuelve es lo que le llamamos la recurrencia de la autoinmunidad pero quizá tenemos una ventana de tiempo estos pacientes que son diabéticos y que están inmunosuprimidos durante la cual el tratamiento con una molécula de estas podría reactivar la masa de células beta pero eso sería nada más que para probar que funciona la idea de llevar esto a la práctica clínica es usarlo en combinación con una inmunoterapia y finalmente respecto a tu última pregunta sobre los ratones bueno sí hubo un tiempo sobre todo estamos hablando de finales de 2017 18 los revisores nos pedían eso y de hecho criamos un ratón transgénico con el cual podíamos marcar las células que tenían ALK3 tuvimos un desastre en el DVR donde tenemos los ratones y se nos murió la cepa curiosamente en uno de los últimos grants donde proponíamos el uso de este ratón por primera vez eso marcó un punto de inflexión los revisores empezaron a decir ¿para qué quieres hacer esto? con todo lo que ya has demostrado ahora quieres ir al ratón para ver si como ya tenemos una masa crítica de datos que demuestran que estas células están respondiendo de la manera que decimos así que no lo hemos descartado resucitar ese ratón de alguna manera pero no es una prioridad ahora mismo bueno doctor mil gracias por su conferencia tan extraordinaria en el chat de los asistentes de manera virtual al simposio tenemos conectados hasta el momento 351 personas y hay una pregunta de una de una participante me permito pues leerla Johanna Tumbajoy Medina pregunta primero le agradece pues por los estudios de los diferentes procedimientos que se han visto durante la maravillosa ponencia y quiere saber si se están implementando actualmente como tratamiento en algún lugar del mundo en algún lugar del mundo en otros países bueno lo que es el trasplante de islotes se está haciendo en varios países el problema es que no es un tratamiento que uno se pueda pagar y que definitivamente tampoco hasta ahora ha sido como parte de un ensayo clínico uno tenía que formar parte de un ensayo clínico para recibir un trasplante de islotes es un procedimiento que hasta ahora ha sido experimental y extremadamente caro estamos hablando no solamente del trasplante sino también del seguimiento que pueden ser cientos de miles de dólares por cada paciente y al final uno se pone a pensar en Estados Unidos puede haber entre 2 y 3 millones de personas con diabetes de tipo 1 y como dije antes se trasplantaron 72 en todo el mundo usando este procedimiento en el consorcio este que estoy hablando con lo cual esto nunca va a ser un tratamiento que uno pueda ir a las Bahamas a hacerse aunque se lo pagara el tratamiento con células madre hasta ahora está siendo también parte de ensayos clínicos y de hecho describí lo que están sucediendo ahora aquí en Estados Unidos allí en Estados Unidos un número limitado de pacientes había como reclutados menos de una docena y además ahora se han paralizado por el tema de las dos muertes que ha habido eventualmente yo soy optimista y pienso que van a salir adelante y además en un plazo relativamente corto de 5 a 10 años vamos a ver estos tratamientos como una opción que habrá que ver luego si la cubren los seguros o los sistemas de salud de cada país pero va a haber una alternativa de hecho las empresas farmacéuticas no estarían invirtiendo la cantidad que están invirtiendo si no hubieran una opción viable de comercializarla esto va a ser una realidad antes de llegar a la curación de la diabetes va a haber tratamientos como este que van a si no son una cura van a transformar completamente la calidad de vida del paciente imaginémonos por ejemplo que estos dispositivos donde queremos trasplantar las células madre la tecnología todavía no ha avanzado lo suficiente como para que duren indefinidamente pero uno puede venir cada 6 meses a la clínica y ponerse otro parche de células madre debajo de la piel y te olvidas de la diabetes durante 6 meses cualquiera lo firmaría no es una curación pero es algo que creemos que a relativamente corto plazo va a estar disponible sobre la logística de la implementación de esto todavía no estamos seguros porque obviamente son tratamientos que tienen que ser aceptados por los sistemas de salud y luego ver si los reembolsan los sistemas de salud y las aseguradoras y demás y finalmente lo que hoy he hablado al final lo que son tratamientos farmacológicos para inducir la replicación de células beta o la regeneración hay un ensayo clínico que se ha hecho para Harming el que induce la proliferación de células beta en Nueva York se ha hecho este ensayo clínico y se ha demostrado que es bastante seguro y lo mío todavía está a 3-5 años de hablar con la FDA para hacer un ensayo clínico sería la siguiente fase y como digo requiere no solamente inducir la regeneración de la célula beta sino también hacer algo al respecto del sistema inmunitario porque si no yo recreo las células y si otra vez el sistema inmunitario las destruye eso va a llevar un poco de más tiempo pero todo está andando todo está en marcha y si vemos dónde estaba el campo hace 20 años cuando yo empecé a estudiar esto y dónde está ahora creo que estamos años luz y muchísimo más cerca de terapias efectivas para la diabetes Perfecto doctor muchas gracias no sé si en el público hay alguna otra pregunta si no Doctor muchas gracias por la charla excelente conferencia la pregunta es ¿hay alguna diferencia en cuanto al tiempo de duración de la diabetes y la severidad de la diabetes para este tipo de terapias con células madre o de regeneración y cambian algo digamos el compromiso renal avanzado o si hay daño en otros órganos en cuanto a los resultados de regeneración y células madre Muy buena pregunta la parte primera de la pregunta era sobre terapias celulares por ejemplo y de hecho todos los trasplantes de islotes al principio se hacían en pacientes que ya tenían complicaciones de diabetes e incluso idealmente hasta un trasplante renal ¿por qué? porque son pacientes que ya tenían inmunosupresión y en los cuales pues añadir la inmunosupresión para el trasplante de islotes no era algo adicional y ha funcionado fantásticamente incluso en pacientes que ya tenían trasplante previo y con muchas complicaciones ha funcionado bastante bien en cuanto a las terapias regenerativas es difícil de saber porque todavía no hemos empezado esos ensayos clínicos cuando los empecemos veremos pero hay consideraciones que hay que tener en cuenta por ejemplo comenté mi procedimiento el que nosotros estamos promoviendo es regenerarlos a partir del ducto y como le dije antes a Ernesto hemos visto que estas células madres persisten a través de la enfermedad independientemente de la duración o la severidad o sea que en principio deberían ser capaces de regenerarse es más y eso también habrá que verlo un microambiente inflamatorio favorece la regeneración o sea que a lo mejor un paciente en el que ya no hay inflamación porque ya se ha destruido todo quizá no está ese microambiente inflamatorio y quizá no funcione tan bien como al principio habrá que verlo pero en cualquier caso la evidencia que tenemos es que podría funcionar en cualquier fase de la enfermedad en cambio si hablamos de harming el otro compuesto que lo que induce es la proliferación de célula beta habrá que ver que el paciente tenga una masa residual suficiente de célula beta y eso puede suceder en fases tempranas pero quizá no en fases tardías habría que ver de hecho acabamos de asistir a otra reunión en california en el cual el grupo de Andy Stewart alguien que trabaja con él ha presentado unos resultados nuevos estamos colaborando con ellos ya lo conocíamos aparentemente la harming no solamente actúa sobre la célula beta induciendo su replicación sino también sobre una población de células alfa que están proliferando y se produce una transdiferenciación de célula alfa a célula beta y la célula alfa persiste a través de la diabetes de la historia clínica de la diabetes o sea que en principio quizá también funcionaría somos optimistas pero habrá que ver hasta que no hagamos los ensayos clínicos no lo sabremos pero muy buena pregunta gracias bueno agradeciendo su valiosa participación presencial nos permitimos informar que tenemos también 390 participantes de manera virtual y le agradecemos mucho doctor Domínguez Vendala por aportarnos pues esta información tan innovadora listo muchísimas gracias muchísimas gracias siguiendo con la siguiente conferencia sobre fisiología de hormonas gastrointestinales a cargo de la doctora Karen Feris Bonelo la doctora Feris es médica internista endocrinóloga de la fundación Valle de Lili docente de posgrado del programa de endocrinología y medicina interna de la universidad ICESI y actualmente es la directora del comité de diabetes de la asociación colombiana endocrinología doctora el escenario es suyo doctora doctora por estar acá hace un par de horas desayunaron y el tracto gastrointestinal de todos ustedes se encargó de producir muchos péptidos y hormonas que de una u otra manera están en este momento o quizás ya cumplieron un efecto a nivel del sistema nervioso central y a nivel local del mismo tracto gastrointestinal de eso se trata la producción hormonal del sistema gastrointestinal y la idea en estos pocos minutos es tratar de explicarles de una manera fácil cómo funciona la síntesis hormonal a nivel de nuestro tracto gastrointestinal para recordar simplemente la estructura intestinal y las células intestinales están distribuidas en una entidad funcional que está compuesta por una vellosidad y por una cripta hay una sola capa de células epiteliales intestinales cierto que se originan en el fondo de la cripta a través y a partir de una célula madre tallo que está ubicada como ya dije en el fondo de la cripta esta genera procesos de transcripción de formación celular genera células amplificadoras transicionales que van migrando poco a poco a lo largo del epitelio hasta llegar a la parte de la vellosidad y allí se instalan normalmente el epitelio gastrointestinal puntualmente de todos nosotros está sometido a un recambio completo diario entre cada tres a cinco días se renueva completamente una vez diferenciadas las células entonces las podemos clasificar como células encargadas de la digestión que son los enterocitos que son las células más comúnmente encontradas encontramos también células caliciales que son estas de acá que se encargan de producir moco y el moco obviamente es una barrera de defensa entre otras funciones que cumplen en el epitelio intestinal están las células enteroendocrinas que son alrededor del uno por ciento del epitelio intestinal y en el fondo de la cripta son las únicas al lado de las células las madres intercaladas con ellas están las células de panet que dan cuenta de más o menos entre el 3 y el 7 por ciento de la composición del epitelio intestinal todas tienen su origen como ya lo dije en esta célula madre que dependiendo de la señal que esté activa se va a diferenciar en células de estirpe digestiva o absortivas o en células de estirpe secretora entonces si la señal NOCH está activada lo que va a primar es el factor de transcripción HES y este hace que esta célula progenitora se vaya y derive en una célula absortiva que es el enterocito si el sistema NOCH está apagado lo que prima es la vía o el factor de transcripción a top 1 y se van a diferenciar en diferentes células de estirpe secretora dentro de ellas pues entonces se destaca la célula enteroendocrina entonces dependiendo de qué factor de transcripción se exprese una vez aquí se separen las vías hacia la línea absortiva o hacia la línea secretora dependiendo de qué factor transcripcional se exprese va a darse origen a un tipo de célula secretora determinada como punto clínico importante que tratar de hacer pues unos unos links para la parte clínica es importante tener en cuenta que tenemos y existe una adaptación de todo este epitelio intestinal al ambiente nutricional en condiciones fisiológicas y en condiciones fisiopatológicas es decir la manera en la que está compuesto nuestro epitelio y sobre todo la manera en la que en gran parte va a funcionar depende de lo que comemos de qué clase de comida comemos y esto obviamente si es en condiciones ideales va a mantener un equilibrio homeostático perfectamente regulado pero si no pues puede ser el origen dentro de muchas otras causas de diferentes enfermedades metabólicas pues que en este momento nos están azotando a nivel del mundo como diabetes y obesidad en términos generales así se ve la superficie intestinal es importante recordar que es quizás uno de los pocos órganos en los que nuestra parte interior y todo nuestro funcionamiento interno está casi que en contacto con la superficie exterior el lumen del tracto gastrointestinal pero que la integridad física y bioquímica y funcional de esa barrera intestinal va a depender que esa comunicación entre el interior y el exterior de nuestro cuerpo pues esté plenamente regulada y que no desencadenen procesos fisiopatológicos secundarios el mecanismo de secreción de las células enteroendocrinas no está completamente entendido aún hay vías que involucran niveles de calcio intracelular activación de vía de AMP cíclico muchas o cumplen unas condiciones que son comunes para todas que guardan sus productos en gránulos secretores esto es común a todas las células enteroendocrinas y son cromogranina A positiva es importante tener en cuenta y esto tiene también cierta relevancia o potencial relevancia clínica que las células enteroendocrinas gastrointestinales pueden producir diferentes sustancias múltiples hormonas en una sola célula de que va a depender que una célula produzca GLP o que produzca PYG o colesistoquinina de en que parte del tracto gastrointestinal está ubicada de la densidad de esas células enteroendocrinas entonces depende qué producto va a primar así las cosas por ejemplo en el intestino proximal pues entonces sabemos que prima la producción de GLP-1 y en el intestino distal va a primar perdón en el intestino proximal de GIP y en el intestino distal GLP-1 y péptido YY importante también de la posición de la célula en la estructura funcional intestinal es decir de si la célula está ubicada más hacia la vellosidad o más hacia la cripta también va a marcar el derrotero de qué tipo de sustancia y de hormona va a secretar esto genera genera dudas y genera un reto porque se está tratando de investigar si por ejemplo podría haber selectividad como en una célula puede haber gránulos que contienen diferentes tipos hormonales es una pregunta relevante desde el punto de vista clínico si se puede potencialmente manipular de manera selectiva dichos gránulos de tal manera que logremos en un momento determinado aumentar o inhibir la producción específica de cierto péptido gastrointestinal versus otro las células enteroendocrinas las podemos dividir grande en dos tipos de células en las enterocromáfines y en las liberadoras de péptidos o hormonas gastrointestinales como tal las células enterocromáfines responden a estímulos mecánicos y a estímulos irritantes y liberan sustancias como la serotonina por otro lado las células liberadoras de péptido son células activadas por nutrientes y pueden ser células abiertas o células cerradas en términos generales y es importante tener claro nosotros comemos y lo que se absorbe y lo que va o sea más que lo que se absorbe lo que va a estimular la síntesis de hormonas gastrointestinales son los productos de la digestión de los nutrientes o sea son moléculas pequeñas las que van y estimulan la producción hormonal no es el triglicérido que nos comemos es una vez se hidrolisa entonces los monoacilgliceroles o el ácido graso es el que finalmente va a estimular la producción hormonal lo mismo sucede con los carbohidratos no es el oligosacárido sino es el monosacárido el que va a generar esta estimulación entonces los nutrientes se absorben a través de las células a través de las células epiteliales intestinales y van allí no se ve muy bien el borde de la célula por intermedio de receptores acoplados a proteína G a esta parte vasolateral de la célula habrá otro pointer porfa a esta parte vasocelular de la célula están expresados múltiples receptores acoplados a proteína G que van a responder a la unión de los diferentes productos de la digestión y esos van a entrar a esa célula enteroendocrina y van a activar diferentes vías de señalización que van a terminar la mayoría con un aumento del calcio intracelular y es ese aumento del calcio intracelular el que va a hacer que los gránulos secretores que contienen la sustancia peptídica y la hormona migren de manera progresiva hasta la membrana vasolateral y produzcan secreción del péptido el que sea a través de exocitosis entonces hay un receptor específico para cada tipo de nutrientes y hay receptores específicos para ácidos biliares y ahí hay un link supremamente interesante entre la función de nuestro sistema enteroendocrino y la microbiota y ese link se traduce no sólo en efectos fisiológicos sino también en potencial capacidad pues de inducir enfermedades metabólicas crónicas la mayoría de los nutrientes acceden a través de la membrana vasolateral por receptores proteína G acoplados pero por ejemplo la glucosa ingresa por la superficie apical de la célula enteroendocrina a través del gluco transportador sodio glucosa del tipo 1 la glucosa entra acuérdense que este transporta sodio se genera una despolarización de la membrana y esto lleva apertura de los canales de calcio una vez más el calcio como regulador importante aumenta gracias el calcio intracelular y se produce migración de los gránulos secretorios y liberación de la hormona como tal les dije que hay células abiertas que son estas y que funcionan como les acabo de contar pero también hay células cerradas como su nombre lo indica son células que no tienen comunicación con el lumen intestinal y que tienen neurópodos y comunicaciones a cada nivel vasolateral a través del cual tienen contacto con las vías neuronales aferentes que hacen parte del eje intestino cerebro y tienen contacto con los capilares a donde llegan el producido de estas células cerradas con respecto a la secreción hormonal gastrointestinal es importante y ya se los dije el principal estímulo son los productos de digestión de los alimentos la glucosa los ácidos grasos y los aminoácidos pero también productos de la fermentación microbiana y ahí está el link pues con la microbiota las vías de señalización son múltiples fundamentalmente receptores tipo proteína G transportadores de nutrientes como el SGLT y canales iónicos pero es importante y relevante también tener en cuenta que esa capacidad de síntesis de la célula enteroendocrina va a estar marcada por la velocidad en la que los nutrientes se absorben por la composición de ese lumen intestinal y por la integridad de la barrera epitelial del intestino mismo importante también es un detalle interesante estas células enteroendocrinas tienen quimio receptores aparte de los canales diónicos aparte de los receptores acoplados a proteína G tenemos por ejemplo receptores que censan el sabor el sabor dulce el sabor amargo la grasa a los aminoácidos y las sales biliares y permiten que estos productos entren a la célula y estimulen su funcionamiento esto es un ejemplo clásico y es quizás el que más relevancia clínica hoy tiene porque es seguramente el que más entendemos de cómo funciona y de las implicaciones fisiopatológicas que tienen que es el efecto incretina acá es simplemente para recordar después voy a profundizar un poco en la fisiología y las funciones de las incretinas pero simplemente recordemos que si estamos en intestino proximal está la célula K que si estamos en el ilion está la célula L productora de GLP la K produce GIP viene acá la glucosa una vez entra a través de las comidas a través del SGLT1 pues se absorbe y se aumentan los niveles de glucosa en sangre y por la vía clásica pues la elevación de la glucosa es el principal estímulo que recuerden va a la célula beta entra por el GLP2 se oxida y bueno genera toda la inducción de la síntesis y liberación de insulina pero por otro lado se activa entonces esta producción de estas células enteroendocrinas del GIP y del GLP1 en este caso que finalmente van a ir posteriormente a unirse a receptores específicos en la célula beta pancrática activan la vida del AMP cíclico aumentan la concentración intracelular de calcio y ayudan a cosecretar insulina pues cumpliendo así su función fundamental pero sí quizás la que primero logramos entender con respecto a la absorción de las grasas entonces nosotros nos comemos el chicharrón cierto están los triglicéridos es una molécula grande que se hidroliza a ácidos grasos de cadena larga y monacilgliceroles que son los que entran a la célula a partir o ayudados con la CD36 y el FAB acá adentro se convierten nuevamente en kilomicrones que pasan a la parte vasolateral de las células y estos kilomicrones se vuelven a hidrolizar acá y son estos productos pequeños los que interactúan con el receptor entran a la célula enteroendocrina estos recuerden que son enterocitos e inducen la liberación de hormonas en este caso colesistoquinina y GIP por ejemplo importante también algunos ácidos grasos de cadenas largas son capaces de atravesar sin ninguna ayuda la célula del enterocito y de llegar y directamente estimular la síntesis y liberación de hormonas gastrointestinales la microbiota tiene un papel relevante tiene un papel importante ya nos van a hablar de ella pero pues para recordar produce un sinfín de sustancias que marcan también nuestro equilibrio energético inflamatorio inmunológico y dentro de esos productos entonces están los ácidos grasos de cadenas cortas los ácidos biliares de conjugados el indol y los lipopolisacáridos todos ellos tienen mecanismos diferentes por los cuales atraviesan esa barrera intestinal los ácidos biliares entran de manera directa a través del enterocito los ácidos grasos de cadena corta y el indol si necesitan un transporte ayudado y el lipopolisacárido va a zonas recuerden que esto inflama y produce daños más que otra cosa pero la vía inicial es que en zonas de disrupción de la de la capa y de pérdida de la integridad de la barrera intestinal se absorbe directamente y puede ser capaz de inducir síntesis y liberación por ejemplo de GLP2 que está involucrada en mecanismos de reparación celular reparando así o siendo un estímulo para la reparación de ese daño de la membrana y claramente como todos sabemos pues qué tanto hace o no hace o hace mal esa microbiota va a depender de si comemos una cosa u otra en nuestra vida diaria hormonas gastrointestinales hay muchas hay 20 a hoy descritas y medio entendidas porque en realidad falta mucho como les dije se pueden secretar varias hormonas en una sola célula y dependiendo de donde esté ubicada pues se va a liberar de manera primordial una u otra uno puede dividir las hormonas gastrointestinales en hormonas orexigénicas y en hormonas anorexigénicas las hormonas orexigénicas la reina es la grelina la grelina recordemos que se produce en las células XA del fondo gástrico la grelina las células productoras de grelina son células cerradas miren que no tienen comunicación con el lumen con el contenido gástrico la grelina para ser activa necesita ser asilada y para ser asilada necesita ácidos grasos que pueden ser absorbidos directamente a través del epitelio gástrico o pueden venir también de la absorción de ácidos grasos de cadenas largas que activan la beta oxidación y dan el sustrato para esto fundamentalmente la noradrenalina que viene de las terminales nerviosas allí en el estómago es el principal estímulo para la síntesis de grelina que acordémonos tiene su pico de acción antes de que empecemos a comer y empiezan a disminuir los niveles progresivamente alrededor de una hora una hora y media después de que hemos comido los aminoácidos generan inhibición de la producción de grelina al igual que los ácidos grasos otra hormona orexigénica que no está muy estudiada ni entendida es el peptido simular a la insulina se produce el intestino distal en las células L las mismas que producen GLP pero en el colon y en el recto ubicadas más abajo pues aumenta el apetito y como les dije no está aclarado bien cómo funciona dentro de las hormonas anorexigénicas pues hay muchas con muchas funciones las funciones inicialmente descritas fueron aquellas involucradas en la regulación de la secreción de insulina que como todos ustedes saben es dependiente de glucosa y esa es la ventaja 1A que nos ofrece el usar medicamentos que usan esta vía de las incretinas para manejar pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en términos de riesgo de hipoglucemia las reinas acá son GLP1 y GIP como todos sabemos importante el papel de almacenamiento de grasa en el adipocito mediado por el GIP aunque las funciones del GIP en realidad las descritas son contradictorias dependiendo de si los estudios son en ratones o si son en humanos y dependiendo de múltiples otros factores el GIP yo creo que nos falta mucho por entender sobre él hormonas que estimulan la construcción pilórica la colesistoquinina GLP y PYY contracción de la vesícula biliar estimulación del páncreas exocrino exocrino y acciones a nivel del sistema nervioso central famosas ahora a través del arsenal terapéutico que estamos usando para manejar la obesidad la colesistoquinina se produce en el duodeno y en el yayuno en las células y el principal estímulo son las grasas y las proteínas absorbidas de los nutrientes y lo que hace fundamentalmente es estimular la liberación de hormonas del páncreas exocrino y estimular la secreción de bilis en la vesícula biliar inhibe el vaciamiento gástrico y de ahí su efecto anorexigénico el PYY viene de la mano siempre que piensen en PYY átenlo al GLP pues obviamente son independientes pero es para que se acuerden se producen las dos en las células CL de Lilian las dos son anorexigénicas retarda también el vaciamiento gástrico como el GLP1 y los principales estimuladores de su secreción son la grasa y las proteínas dentro de otras funciones también el reacto gastrointestinal recalcar la motilina la colesistoquinina que aumenta la motilidad intestinal la gastrina aumenta la secreción ácida del estómago GLP2 serotonina GLP1 y neurotensina optimizan función intestinal e inhibitorios del vaciamiento gástrico ya lo dije GLP y PYY y la somatostatina inhibitoria de la secreción ácida gástrica volviendo un poco al efecto en cretina todos hemos visto esta gráfica 500 veces o más yo creo para recordar es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de aumentar la secreción de insulina en respuesta a la ingesta de hidratos de carbono es el intestino lo que hace que tengamos efecto en cretina y la exposición de nuestras células intestinales a esa glucosa que comemos o a esos carbohidratos que ingerimos es la que genera esta diferencia tan grande que hay en la insulinemia pos ingesta de hidratos de carbono versus pos administración intravenosa de glucosa el GLP1 y el GIP pues son las hormonas directamente involucradas en el efecto en cretina el GLP proviene de una molécula muy grande que es el proglucagón que se cliva y a nivel intestinal entonces da y cerebral también da origen entre otras hormonas al GLP se produce a nivel intestinal en las células L de Lilion la secreción es bifásica así como la secreción de insulina como para parafrasear y que se acuerden hay una primera fase en la que se libera el GLP que estaba producido y guardado en los gránulos y una segunda fase en la que se libera o se sintetiza de nuevo y se libera ese GLP la glucosa los ácidos biliares y los aminoácidos son los principales estímulos y recordar que la DPP4 la dipeptidilpeptidase del grupo 4 lo inactiva rápidamente alrededor de 2 minutos solo una parte alcanza a ir al hígado pero finalmente solo el 15% del GLP que se produce termina llegando a circulación tiene un efecto pues hipoglucemiante que todos conocemos inhibe el vaciamiento gástrico inhibe la producción de APOB48 el GIP se produce a nivel proximal en las células K del duodeno principal estímulo glucosa y aminoácidos también es inactivado por la DPP4 estimula también la secreción de insulina de la célula etapancrática estimula contrario al GLP estimula la producción de glucagón del cual nos van a hablar en la tarde de la célula alfapancrática su efecto en el apetito y en el vaciamiento gástrico es modesto en realidad y los efectos como les decía en la homeostasis energética pues son contradictorios todavía no está muy claro importante tener en cuenta que tenemos receptores específicos para GLP y para GIP en múltiples órganos de nuestra economía no hay receptores para GLP en adipositos no hay receptores para GLP en miocitos y tampoco en hepatocitos y esto es importante tenerlo en cuenta la expresión de receptores específicos para encretinas en múltiples órganos es la responsable de todos los efectos pleiotrópicos si podemos ponerle el nombre de usar agonistas de receptor de GLP 1 y usar agonistas del GIP que ya los tenemos duales en nuestros pacientes y son los responsables del beneficio cardiovascular y renal que han mostrado los ensayos clínicos al usar este tipo de moléculas los efectos a nivel de tejido de hiposo del músculo esquelético y de los hepatocitos del GLP son indirectos no hay en el hepatocito como tal receptor pero si están en las células de al lado del hepatocito también pueden actuar de manera indirecta a través de vías neurales y a través de circulación en el tejido de hiposo entonces blanco lo que está en rojo es GIP y lo azul es GLP miren como hay receptores específicos para GIP en el tejido de hiposo blanco en células endoteliales en pericitos en macrófagos y es importante esto porque aquí por ejemplo en el tejido blanco que todos sabemos que en la génesis de las enfermedades metabólicas ese tejido blanco se hiperplasia hay neovascularización luego no da abasto entonces hay una zona de necrosis y eso es lo que genera inflamación local y esa inflamación local es lo que se traduce en esa inflamación sistémica crónica que tienen nuestros pacientes con obesidad y con esas cosas entonces la idea es que el activar el receptor para GIP hace que por ejemplo disminuye la inflamación dependiente de macrófagos no se activa la vía M1 de los macrófagos que recuerden que es proinflamatoria sino que persiste el efecto antiinflamatorio mediado por GIP la activación del GIP en el tejido de hiposo blanco también mejora el flujo sanguíneo la entrega de sustratos aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa y entonces miren aumenta la lipogénesis pero también aumenta la lipólisis y aumenta la captación de glucosa y ácidos grasos libres en el tejido de hiposo marrón hay receptores específicos para GIP el papel fundamental es aumentar termogénesis el GLP no tiene receptores específicos acá pero actúa a través de vías indirectas neuronales aumentando también activación del tejido y termogénesis favoreciendo virtualmente la pérdida de peso las incretinas tienen también un efecto importante y relevante en el tejido inmune y en el tejido hematopoyético antiinflamatorio entonces de nuevo también el rol en la génesis de la aterosclerosis y de la enfermedad cardiovascular vascular aparte del LL y la idea es que veamos como hay receptores específicos para GIP pero hay receptores específicos para GLP ambos encargados si son activados de modular respuesta inflamatoria entonces la médula osa tiene receptor para GIP ahí se regula la hematopoyesis y la mielopoyesis células como macrófagos monocitos y células progenitoras mieloides expresan receptor específico para GLP para GIP perdón GIP es lo rojo no hay identificado un sitio en el cual haya un receptor para GIP a nivel del intestino pero a nivel del intestino si que es identificado el receptor para GLP que está aquí en estas células intraepiteliales miren acá lo tiene expresado entonces la idea es que si yo como y tengo efecto incretina o si tengo una microbiota alterada que me produce un montón de cosas malas y se absorben entonces se estimula la producción de GLP en la célula enteroendocrina este GLP ahí se pega a su receptor en su linfocito intestinal y allí genera disminución de la inflamación local pero por otro lado este GLP alcanza la circulación y allí también modula respuesta inflamatoria sistémica generando entonces efectos benéficos en ambos niveles un tip clínico importante y relevante cada vez hay más estudios que muestran como el GLP y están midiendo GLP como marcador de respuesta sistémica en pacientes con sepsis en pacientes con infarto agudo en miocardio no ha habido una respuesta positiva hasta el momento de manipular esa GLP desde el punto de vista de desenlaces pero pues esto hay que tenerlo también en el tintero en el sistema cardiovascular y renal se expresan los dos tipos de receptores las células endoteliales tienen receptor GLP los cardiomiocitos tienen receptor GLP y tienen receptor GIP ahí pues se genera mejoría de la contractilidad miocárdica captación de glucosa y efectos cardioprotectores las células endoteliales tienen receptores para ambas incretinas GIP y GLP y las células del músculo liso vascular expresan receptor para GLP entonces allí también hay un link para los beneficios los beneficios demostrados con el uso de estas sustancias hay aumento de la producción de oxido nítrico hay mejoría de la vasodilatación dependiente de flujo y hay disminución de formación de células espumosas y hay disminución de inflamación local a nivel endotelial a nivel renal hay receptor para GLP en las células del músculo liso vascular y esto pues genera también nefroprotección disminución de presión arterial y clínicamente disminución de albuminuria aunque cada vez es más fuerte y ustedes saben los datos metanalizados de impacto de GLP en función renal van virando con el paso del tiempo a parecerse a los del SGT2 hablo en términos de reducir desenlaces duros no sólo de impactar en albuminuria a nivel del sistema nervioso central y antes de que nos dé como edema cerebral con todo esto importante recalcar la presencia de receptores a nivel del hipotálamo el hipotálamo y sus diferentes núcleos expresan receptores hay diferentes células ya sea para GLP para GIP o células que expresan receptores para ambas sustancias fundamentalmente en el hipotálamo lo que hacen ambas moléculas es disminuir el apetito disminuir la ingesta de comida con esto disminuir el peso corporal el GLP aumenta la náusea y el GIP disminuye la náusea entonces desde el punto de vista clínico la coadministración de un agonista dual GLP GIP de una u otra manera puede ayudar a que el efecto adverso o náusea que tienen nuestros pacientes cuando usamos GLP sea diezmado un poco con el uso del GIP por este efecto importante también bueno aquí el vaciamiento gástrico también está regulado por influjo aferentes y aferentes vagales y esto es por receptores para GLP y GIP cerebrales e importantísimo también acá a nivel del hipocampo expresión tacto de receptores de GLP y de GIP que están involucrados en procesos de proliferación celular en procesos inflamatorios y en procesos de disminución de estrés oxidativo todo esto enfocado quizás a neurodegeneración y aquí viene el tip clínico de la presencia de estos hay un subanálisis muy bonito del Rewind que recuerden que fue el Cibout de la glutida en el que se muestra 14% menos de compromiso cognitivo en los pacientes que recibieron dulaglutida versus el tratamiento estándar también hay datos analizados de LIDER Sostain y Pioneer que son SEMA y Lira en los que se muestra que la frecuencia de demencia es menor en los grupos de pacientes que han utilizado y que han sido expuestos a este tipo de moléculas igualmente hay evidencia de mundo real que también marca este link y en este momento está en curso entre muchos el estudio de Vogue que está evaluando el impacto de SEMA glutida en deterioro cognitivo en población en riesgo de desarrollo de Alzheimer Ya para ir cerrando no podemos desconocer la importancia del eje intestino cerebro en la regulación del funcionamiento de nuestro sistema enteroendocrino importante aquí está la vellosidad y mucho de lo que les he hablado entonces la comunicación intestino cerebro pues está perfectamente y milimétricamente concertada de tal manera que ese equilibrio homostático se mantenga a lo largo del tiempo las células enteroendocrinas liberan sustancias que estimulan las terminales aferentes vagales y este pues este impulso y este estímulo es lo que finalmente va al núcleo del tracto solitario y de ahí pues envían señales a otros sitios como el hipotálamo por ejemplo para que a través de vías aferentes se retarde el vaciamiento gástrico como les mostré ahora por otro lado este eje también intestino cerebro puede estar regulado por sustancias por neurotransmisores liberados de células enterocromáfines como la serotonina que actúa y estimula fibras del sistema nervioso entérico que van posteriormente a activar los afrentes vagales y de nuevo hasta el sistema nervioso central hay también la posibilidad de que los péptidos que son liberados directamente a circulación las hormonas gastrointestinales liberadas a circulación o van directamente por esta a cerebro y ejercen su función o también activan vías aferentes vagales cosas como comer mal y dietas altas en grasa pueden producir compromiso de esos afrentes vagales hay estudios muy bonitos que muestran por ejemplo como los pacientes obesos tienen como pérdida de la sensibilidad de ese estímulo del GLP a través de la pérdida de la sensibilidad de los afrentes vagales y esto está involucrado en la hiperfagia que tienen en el que no se llenen en el que no tengan saciedad y quieran seguir comiendo y otro punto importante también teniendo en cuenta la regulación con el sistema nervioso es que el efecto y eso lo vemos en la práctica clínica el efecto inhibitorio mediado por vía neural del GLP sobre el vaciamiento gástrico tiene una taquifilaxia entonces uno ve y los pacientes dicen se empiezan a inyectar y al cabo es que yo ya no siento que me haga lo mismo ya esto no me está funcionando a veces paran por X o Y razón en un momento del tratamiento y cuando lo retoman ahí vuelven a sentir la disminución del apretito y los efectos deseados del medicamento ya para acabar entonces el tracto gastrointestinal es el mayor órgano endocrino de nuestro cuerpo tiene diferentes y múltiples funciones que van más allá de la digestión y de la absorción de la comida que están involucradas en la regulación estrecha de nuestra homostasis energética y en el manejo del metabolismo de glucosa y de la ingesta de energía fundamentalmente las hormonas que se liberan en el intestino distal hay un papel relevante del eje intestino cerebro también en ese equilibrio y esto lo hace un blanco potencial para desarrollo farmacológico cualquier alteración que pueda haber entre esa comunicación bidireccional entre el tracto gastrointestinal y los tejidos metabólicamente activos pueden generar enfermedades metabólicas y por lo tanto es absolutamente necesario seguir ampliando el conocimiento que si bien ha avanzado un montón todavía pues faltan aclarar muchas vías y muchos efectos de estas hormonas gastrointestinales que nos permitan entonces identificar nuevas modalidades terapéuticas para manejar la diabetes y la obesidad muchísimas gracias muchas gracias doctora Félix por esta conferencia tan magistral que nos guía al presente y futuro próximo de la endocrinología las preguntas por favor vamos a guardarlas para el final del próximo bloque a continuación mide la doctora Claudia Gómez es médica egresada de la Universidad de Caldas especialista en medicina interna de la Universidad del Valle especialista en endocrinología de la Pontificia de la Universidad Javriana de Bogotá y actualmente se cursa maestrando actividad física en salud con la Universidad del Rosario docente nuestra empregado y posgrado y nos va a hablar del microbioma del paciente con diabetes mellitus buenos días muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento el día de hoy y a los dos conferencistas previos por sus excelentes conferencias perdón la redundancia la doctora Karen ya aquí nos dio una introducción de lo que yo les voy a hablar el día de hoy vamos a empezar con unas definiciones básicas el microbioma es el conjunto de todos los genomas que están constituyendo o están haciendo parte de un ecosistema determinado ya cuando hablamos de la microbiota como tal son los microorganismos que hacen parte de ese ecosistema determinado al principio pues vamos a hablar del microbioma y la microbiota pero más adelante vamos a hablar de los potenciales terapéuticos entonces de una vez los voy a introducir en las definiciones de prebióticos los prebióticos son sustratos nutricionales los probióticos son microorganismos vivos los simbióticos son formulaciones compuestas tanto por los prebióticos como por los probióticos y finalmente tenemos los posbióticos que son preparaciones de microorganismos inanimadas y o de sus metabolitos pero todas estas sustancias tienen una característica y la característica es que confieran beneficios para la salud del huésped que los está recibiendo en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 participan múltiples procesos esta es una enfermedad de telogenia es una enfermedad progresiva donde tanto los factores de riesgos no modificables como los modificables van a interferir cambiando el funcionamiento celular y ustedes ven abajo una red compleja de cambios patológicos que llevan a las alteraciones metabólicas basados pues en la perpetuación del daño de la célula beta y aquí la disbiosis intestinal participa un papel del que vamos a hablar a continuación el microbioma está compuesto en el 99% de bacterias esto es en un adulto en un humano muchas de las investigaciones de esto son en animales aquí les voy a hablar del humano 99% por bacterias un 0.8% restante por eucaria y el 1% que le queda está constituido por arcaeda y por virus en un adulto sano sin ninguna patología la microbiota es estable pero los microorganismos varían de una persona a otra persona no todos tenemos la misma microbiota es más cada uno tiene su propia microbiota pero como les dije es estable y en sus funciones metabólicas también tiende a ser estable esto en un adulto sano y de qué depende de que esa microbiota se presente de esa forma y mantenga su estabilidad de factores genéticos y de factores ambientales pero los factores genéticos sólo son responsables del 10% de la microbiota y son los factores ambientales los que constituyen principalmente la composición de la misma de esto la dieta es el factor más importante los otros factores que interfieren son la actividad física el sistema inmune las infecciones y los medicamentos que se pueden recibir para las infecciones principalmente los antibióticos cómo funciona el microbioma a nivel intestinal se producen los metabolitos y esos metabolitos van a actuar localmente a nivel del intestino o van a ser absorbidos y van a actuar en otros sistemas principalmente a nivel del hígado a nivel del tejido adiposo a nivel del sistema cardiovascular y a nivel cerebral a nivel del intestino que tenemos va a participar en la biosíntesis de vitaminas y de aminoácidos en la producción de hormonas intestinales como ya nos habló la doctora Karen en la saciedad en el mantenimiento de la integridad de la respuesta de la barrera intestinal en la respuesta inmune en la protección contra patógenos en la desconjugación de los ácidos biliares en la digestión y en la absorción de nutrientes el hígado es el principal órgano diferente al intestino que está expuesto a la microbiota tiene una comunicación directa a través de la vena porta y en el hígado se producen nuevos metabolitos los metabolitos que son productos de la microbiota producen nuevos metabolitos y estos metabolitos van a participar en la regulación de los ácidos biliares en la lipogénesis en la homeostasis de la glucosa inflamación y fibrosis vamos a entrar a hablar específicamente cómo influye la microbiota en el metabolismo esta diapositiva ya la vieron en la exposición de la doctora Karen en condiciones usuales no tenemos genónicamente cómo producir estos sustratos o estas enzimas que nos van a degradar los carbohidratos complejos lo que hace la microbiota es colaborarnos con estas enzimas de esta forma se degradan los carbohidratos a través de la fermentación y se producen las sustancias que tenemos los ácidos grasos secundarios que pueden penetrar y llegar a su receptor este receptor está ubicado en la membrana vasolateral de la célula enterocromafín son receptores acoplados a proteína G que van a participar en la secreción de hormonas como vamos a mirar más adelante principalmente GLP-1 en cuanto a los ácidos grasos de cadena corta van a entrar y tienen funciones múltiples se ha descrito que uno participan en la estimulación de hormonas a través de la unión a receptores asociados a ácidos grasos libres y también los receptores acoplados a proteína G esto no se sabe muy bien realmente como es que hacen la estimulación por otro lado pueden entrar a la célula directamente y estimular la producción del péptido YY el indol entra a la célula enterocromafil produce cambios de voltaje que aumentan el calcio intracelular y de esta forma nos va a estimular el receptor TLR4 este receptor el Toll-like receptor es el receptor de los lipopolisacaridos los lipopolisacaridos entran son absorbidos en los daños epiteliales y van a unirse a su receptor promoviendo la producción de GLP2 que va a estimular la reparación de esa barrera esto es lo que se ha creído porque esto son propuestas del funcionamiento o de cómo interactúa el microbioma con el metabolismo esto es lo que se tiene pues como más con mayor certeza estos son estudios más que todo realizados en animales todo esto va a llevar a la regulación en la acumulación de lípidos y se incluyen pues la mejoría de muchos aspectos metabólicos relacionados con la señalización de insulina voy a entrar a hablar más a fondo de lo que hacen los ácidos grasos de cadena corta el butirato el propionato y el acetato van a unirse a sus receptores acoplados a proteína G y nos van a promover la gluconeogénesis intestinal de esta forma mejorar la homeostasis energética por el otro lado tenemos que acetato y butirato se unen pues a su receptor nos van a producir el péptido YY y de esta forma van a inducir la saciedad también por otras vías van a aumentar la termogénesis del tejido adiposo y del hígado aquí lo veríamos que sucede pues ya en el intestino como tal se unen a los receptores de las células enteroendocrinas receptores ligados acoplados a proteína G y de esta forma favorecen la producción de GLP2 que es el encargado de reparar la barrera del intestino y disminuir la inflamación aumentar la producción del péptido YY que está asociado a la saciedad y a disminución del tránsito intestinal y la producción de GLP1 relacionado con aumento de la sensibilidad a la insulina y también en detalle que es lo que pasa con los ácidos biliares entonces los ácidos biliares sufren una modificación donde los ácidos biliares primarios pasan a ser ácidos biliares secundarios esto lo realiza la microbiota y se van a unir a su receptor que también es un receptor acoplado a proteína G es el receptor taqueda y de esta forma van a promover la secreción de GLP1 y la regulación glucémica para terminar de hablar de lo que pasa en un paciente digamos sano en la microbiota intestinal sana tenemos que no solamente hay fermentación de carbohidratos que es de lo que yo les acabo de hablar la fermentación de carbohidratos es lo que tenemos a este lado de la diapositiva ya sabemos que regula la integridad intestinal mejora la función y el metabolismo del hígado y los tejidos periféricos también tenemos que hay fermentación de proteínas esta parte relacionada con los carbohidratos sucede más en el colon proximal en la parte más distal del colon tenemos lo relacionado con el metabolismo de las proteínas que nos producen múltiples metabolitos muchos más metabolitos y estos metabolitos pueden resultar perjudiciales para la salud intestinal y metabólica aquí podemos ver cómo se da la interacción entre los metabolitos productos de la fermentación de carbohidratos y de la fermentación de proteínas ya vamos a pasar a hablar de la parte patológica acá ve todo lo relacionado con la parte normal o sea la microbiota lo que se cree que pasa en una microbiota normal la microbiota se ha investigado en múltiples patologías intestinales en patologías metabólicas patologías inmunológicas y asociadas a enfermedades del sistema nervioso central en pacientes con diabetes tipo 2 que es de lo que estamos hablando específicamente el día de hoy se han encontrado múltiples alteraciones pero lo que predomina es que hay una mayor abundancia de lactobacilos y de streptococos que lo que terminan haciendo es promoviendo el estrés oxidativo la resistencia a la insulina y la disfunción de la célula beta por otro lado tenemos disminución de la abundancia de estas dos que están aquí de primarias para no enredarme en la pronunciación de los nombres que lo que van a hacer es disminuir la producción de butirato que es uno de los ácidos grasos de cadena corta que participa o es como el principal promotor de todos los cambios metabólicos que les expliqué al principio y ya entrando a la parte patológica entonces qué es lo que se cree que pasa qué es lo que se altera en los pacientes que tienen enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 uno que se aumenta la producción de los lipopolisacaridos estos lipopolisacaridos que normalmente no cruzarían para ser absorbidos pues son absorbidos entran porque se dañan esas uniones estrechas entre las células epiteliales y producen inflamación y un aumento de la resistencia a la insulina por otro lado hay una alteración en la producción de los ácidos grasos de cadena corta y de esta forma pues se va a alterar la producción de GLP-1 de GLP-2 y del péptido el péptido como ya hemos ido aprendiendo a través de las dos últimas charlas y hay un aumento en la síntesis bacteriana y en la absorción de los aminoácidos de cadena ramificada que están implicados con resistencia a la insulina por último tenemos los cambios en el metabolismo de los ácidos biliares ya les había dicho o ya habíamos hablado de que los ácidos biliares secundarios se unen a su receptor acoplado a proteína G en las células enteroendocrinas y estimulan la producción de GLP-1 pero también tienen efecto a nivel del receptor FRX y aumenta la producción de GF-19 todo esto entra a alterarse disminuciendo pues la secreción de insulina voy a entrar a hablar específicamente de algunos de estos cambios a profundizar acá tenemos la inflamación entonces la inflamación como les dije está fuertemente ligada a la producción de lipopolisacáridos miren acá como los lipopolisacáridos se apoderan aquí de la barrera intestinal cruzan porque se dañan estas uniones estrechas entre las células epiteliales y al entrar se van a unir al receptor que también les había dicho el TOC-Live receptor y a través de esto se va a aumentar la expresión del factor de necrosis tumoral alfa que va a activar el factor nuclear KB y hay expresión de interleuquinas 1 e interleuquinas 6 este es el metabolismo inflamatorio relacionado con las alteraciones de la microbiota o lo que se cree tenemos el aumento de la permeabilidad intestinal que sucede en condiciones normales tenemos los ácidos grasos de cadena corta con esto aquí tenemos el butirato el butirato va a favorecer esas uniones estrechas entre las células epiteliales favorece que haya una expresión de la proteína de la zona Ocludens 1 y de la Ocludina y Claudina para mantener esta unión estrecha y que no penetre nada que no tenga que penetrar pero cuando tenemos una alimentación alta en grasa alta en gluten se nos va a alterar la producción de los ácidos grasos de cadena corta no tenemos butirato no tenemos una producción suficiente de proteínas para mantener las uniones estrechas y aquí es cuando el hipopolisacárido aprovecha y entra entra hay una endotoxinemia y esto nos lleva a todas las alteraciones metabólicas la inflamación y la resistencia a la insulina con esto terminamos lo que sucede en la parte fisiopatológica en un paciente con diabetes ahora los tratamientos que tenemos usuales para diabetes alteran la microbiota que se sabe al respecto respecto a la metformina pues que es el medicamento del que más información tenemos hay múltiples estudios en los cuales hay cambios en la microbiota favorables que favorecen el metabolismo son efectos benéficos y por ese mismo camino van los agonistas del receptor de GLP-1 que al parecer también tienen efectos benéficos mejorando la microbiota intestinal como les digo muchos de estos estudios no son hechos en humanos son hechos en murinos pero pues esto es lo que se cree que sucede respecto a la cirugía bariátrica los resultados son pues diferentes dependiendo del tipo de cirugía bariátrica pero lo que es más homogéneo en los estudios es que se aumente la suterela que está relacionado con un control glucémico benéfico y que hay aumento en la abundancia de la musinifila que está asociada con la musina y su mayor efecto es que favorece la acción de los ácidos biliares secundarios que como ya sabemos se unen a su receptor en la célula enteroendocrina y nos favorecen la secreción de GLP-1 y a través de eso mejoran la secreción de insulina entonces la cirugía bariátrica sus relaciones con mejoría del metabolismo relacionadas con la microbiota parecen estar más relacionadas con este segundo efecto ya para finalizar que tratamientos tenemos o que hay que se ha estudiado hasta ahora para hacer cambios en esa microbiota patológica en el microbioma alterado de los pacientes con enfermedades metabólicas tenemos el estilo de vida en el estilo de vida pues la alimentación es lo principal el trasplante de microbiota fetal los prebióticos posbióticos simbióticos y posbióticos y medicamentos vamos a tocar algunos de ellos resumidamente respecto a los cambios nutricionales para que haya un cambio marcado en la microbiota el cambio en la alimentación tiene que ser severo y las respuestas son individuales porque dependen de la microbiota basal que tenga cada individuo por esto las intervenciones deben ser personalizadas lo que han hecho investigadores en este campo es tratar de crear algoritmos de predicción basados en las características clínicas de cada paciente y en la microbiota de cada paciente para mirar si estos cambios o al recibir prebióticos puede haber una respuesta favorable pues porque estos cambios nutricionales son basados en sustancias que tienen prebióticos van a tener efectos favorables en la microbiota del paciente respecto al trasplante de microbiota fetal es hacer el trasplante de microbiota pues de una persona sana a una persona metabólicamente enferma pero realmente solamente está aprobado a la fecha para infección recurrente por clostridium difícil antes se utilizaban la infusión duodenal por colonoscopia pero ahora ya existen cápsulas que contienen las heces liofilizadas pues que facilitan el procedimiento pero tiene problemas ¿cuál es principalmente? que la mejoría que se da a nivel metabólico es a corto plazo los efectos son transitorios y no está exento de riesgos porque estos pacientes pueden presentar sobrecrecimiento de esas bacterias que fueron incluidas y tener riesgos de hacer infecciones pues perjudiciales para la salud en este campo definitivamente se requieren más estudios respecto a los prebióticos pues que vemos acá en la gráfica algunos de los prebióticos muy asociados pues a los cambios dietarios de los que les hablé anteriormente ya como les había dicho en la definición estos son sustratos que hacen que los microorganismos del huésped se produzcan de manera adecuada con un beneficio para la salud aquí que tenemos los fructooligosacáridos los galactooligosacáridos la lactulosa y carbohidratos no digeribles como inulina celulosa y pectina tienen efectos benéficos los efectos benéficos es lo que hemos venido tratando a nivel de la charla aumento de el péptido YG de GLP-1 reducción de la permeabilidad intestinal disminución de todo el proceso inflamatorio y esto va a llegar a que el paciente pueda perder peso o sostener el mismo aumenta la saciedad promueve el crecimiento de acción de microbios beneficiosos que perduren todo este proceso y termina realmente produciendo una regulación glucémica se han hecho metanálisis al respecto este es un metanálisis que incluyó 33 estudios clínicos con más de 1.346 participantes a ellos les dieron pues el comparador fue un suplemento con fructanos tipo insulina y realmente se mejoraron los perfiles metabólicos que estaban evaluando que era glucosa plasmática en ayunas la insulina basal el OMA IR y también la hemoglobina glicosilada que es lo que está aquí en la diapositiva esto todo fue estadísticamente significativo pero cuando los expertos en el tema llegan a sacar conclusiones lo que dice es que la terapia estándar de diabetes no se puede cambiar por dar suplementos de prebióticos o pues por los solo pues como tratamiento para la diabetes la terapia estándar para la diabetes debe seguir ahora vamos a pasar a hablar de los probióticos los probióticos ya son microorganismos estos si son microorganismos vivos que cuando se administran pues van a llevar a los cambios beneficiosos para la salud aquí tenemos algunos ejemplos de cuáles son los probióticos ellos que van a hacer van a hacer realmente todo lo favorable de lo que hemos hablado van a mejorar las actividades metabólicas con reducción de la glucosa y de la hemoglobina glicosilada regula la integridad y la permeabilidad de la membrana disminuye la inflamación en este metanálisis también se evaluaron los efectos de los probióticos fueron 30 ensayos clínicos 1800 pacientes y se encontraron beneficios favorables en los mismos parámetros que les dije anteriormente en la glucosa en ayunas en la insulina basal en la hemoglobina glicosilada que es la que está en la diapositiva y en el OMA-IR nuevamente los autores de todos estos estudios hacen la aclaración de que los probióticos al igual que los prebióticos no deben ser reemplazos del tratamiento estándar para diabetes pero además respecto a los probióticos hacen la advertencia que los probióticos pueden perder su efectividad por la manipulación y pues por la sí como la manipulación en los estantes donde están almacenados y pues cuando ya les llegue al individuo pues puede que ya no hayan microorganismos vivos para terminar tenemos los posbióticos esto sí es mucho más novedoso aquí ya los posbióticos es darles el suplemento de butirato que es el ácido graso de cadena corta como más estudiado solo o en combinación con inulina que sería pues el prebiótico y lo que han tenido en los estudios clínicos es problemas en cómo administrarlo cómo formularlo esto sí ha tenido problemas en los estudios así que esto está en investigación cuáles son los potenciales terapéuticos muy parecido a todo lo que ya hemos dicho nos van a mejorar los microorganismos que están a nivel intestinal nos va a promover que la barrera intestinal esté intacta disminuye en los procesos inflamatorios tanto locales como a nivel sistémico y pues pueden tener efectos en otros sistemas que como les dije en una de las diapositivas iniciales también están asociados a la microbiota como son el sistema nervioso central como conclusiones que les quiero dejar de esta charla es que innegablemente el microbioma tiene un impacto innegable en las enfermedades humanas el papel del microbioma en diabetes tipo 2 específicamente es variable porque depende de condiciones genéticas y de las condiciones del huésped donde la microbioma basal de ese huésped es fundamental así que como las respuestas son individuales las intervenciones dirigidas deben tener un enfoque personalizado se necesitan más estudios respecto al trasplante de materia fecal para saber si esto va realmente tener un impacto en el manejo de enfermedades metabólicas y respecto a los prebióticos o postbióticos lo que les dije no deben utilizarse como sustituto de la terapia estándar para diabetes y adicionalmente los probióticos pueden tener alteraciones en el proceso de desecación y manipulación que pueden disminuir su utilidad muchas gracias doctora Gómez muchas gracias por la presentación nos aclara bastante el tema de microbioma en los pacientes y lo que se viene en futuro tenemos preguntas del chat la primera sería del señor Enrique Macacio si hay ensayos clínicos en D1 y si el uso de prebióticos como protector de la microbiota y de las células enteroendoenocrinas para prolongar la secución de incretinas si hay ensayos clínicos en D1 y la otra pregunta si hay uso de prebióticos como protector de la microbiota y de las células enteroendoquinas para prolongar la secución de incretinas En diabetes tipo 1 se refieren, eso era lo que no había entendido Sí, claro, también se ha estudiado en diabetes tipo 1, pues al ser una enfermedad autoinmune La microbiota, como les dije al principio por allá, tiene también papel en las enfermedades autoinmunes Lo que pasa es que la mayoría de los conocimientos o de los estudios que hay es en diabetes tipo 2 Y pues todavía no hay como suficiente información en diabetes tipo 1 como para dar un concepto, pero sí también Gracias doctora Y la otra pregunta la habían planteado para la doctora Feris Si es común que la depresión se exacerbe en pacientes usuarios de GLP-1 Y hablando de taquifilaxia, ¿podría ser indicado hacer tratamiento cíclico, ejemplo, cada tres meses, dos veces al año? Bueno, pues la depresión sí es un efecto adverso reportado en los estudios Cuando se evalúa el impacto de los agonistas de receptor de GLP-1 De hecho uno debería siempre antes de formularlo, evaluar el estado de salud mental de la persona En ocasiones ha tocado suspender el uso de los medicamentos por exacerbación Sobre todo estos pacientes que tienen una enfermedad depresiva de base, un trastorno anímico de base Hay que llevarlo con cuidado y siempre estar pendientes de exacerbación de este tipo de sintomatología Incluso de hacer un suicida Sin embargo, pues no es una contraindicación, hay que tenerlo en cuenta, pero no es una contraindicación explícita Y lo de la taquifilaxia, pues no hay estudios, en realidad es algo, es una observación de la práctica clínica diaria Creo que todos, pero en realidad no hay ningún ensayo clínico que evalúe ni la eficacia, ni la seguridad Ni el impacto de usar agonistas de receptor de GLP-1 en forma cíclica, no existe Uno podría intuir, pero no hay Muchas gracias doctora, no sé si tenemos más preguntas aquí al público Buenos días, yo tenía dos preguntas Una me gustaría para la doctora Feris y la otra para la doctora Gómez Entonces, la primera para la doctora Feris sería Pues cómo es el papel de la microbiota intestinal y la producción de serotonina de origen intestinal Teniendo en cuenta que la microbiota puede producir serotonina a partir del tritófano que ingerimos en la dieta Y la pregunta para la doctora Gómez era, bueno, sabemos que la microbiota tiene un papel, el microbioma en general Tiene un papel fundamental, no solamente a nivel de diabetes, sino también cardiovascular, estado de ánimo, piel Pero la cuestión es que muchas veces tenemos pacientes polimedicados Que les ponemos de manera crónica inhibidores de bomba de protones Que sabemos que van a alterar esa microbiota Entonces, muchas veces hay pacientes que son muy juiciosos con su dieta Que son muy juiciosos con los horarios de alimentación, que también hacen ejercicio Y a veces uno dice, ¿cómo puedo hacer para desmontarle este omeprazol? Porque siempre se quejan, no, es que me haga astritis, es que yo dejo el omeprazol y me haga astritis Y uno analiza, y verdad, son juiciosos con su alimentación, con sus horarios Y uno dice, no sé qué más optimizar No sé si exista alguna manera, alguna estrategia terapéutica donde uno pueda hacer eso Pacientes polimedicados, quitarles los inhibidores de bomba para cuidar su microbiota O de pronto una estrategia podría ser más bien darle alimentos que sean probióticos Pues no sé, yo no conozco estudios, pero eso es un reto, ¿no? Porque hasta qué punto, verdad, un paciente que lleva 10 años tomando su omeprazol lo necesita En algún momento lo pusieron Y yo creo que si bien hay pacientes como los que tú planteas Que definitivamente hacen síntomas gastrointestinales asociados a polifarmacia Hay muchos que si uno se pone juicioso a hacer la tarea e intenta quitárselo Se lo logra quitar, o sea, es que hay mucha inercia ahí Pacientes que toma y ta, ta, ta y eso, omeprazol Y uno así como lo escribe y lo va volviendo a reformular Y el paciente lo sigue y lo sigue y nunca nadie se vuelve a apuntar si lo necesita o si no lo necesita Entonces que haya una estrategia, no la conozco, no sé si alguien más la conoce Estudiada pues para ver cómo se hace eso, no, no Pero yo sí pienso que tenemos que desmontarlos porque sí está claro el impacto En contra de la calidad de la microbiota que tienen estos pacientes Yo creo que hay que hacer una prueba terapéutica al revés, quitarlo, ver qué pasa Y si hace síntomas, ver cómo se puede manejar de otra manera ¿Cuál fue la otra pregunta? La producción de serotonina, yo no conozco estudios puntuales con respecto a lo que tú dices Sí que hay un link también, así como lo hay con disfunción inmune, con proinflamación y con todo Hay estudios, eso sí lo he leído, que ligan la alteración de la composición de nuestro microbiota Con enfermedades mentales y con alteraciones del estado de ánimo, pero no, no conozco más Muchas gracias, tenemos dos preguntas más En el caso de diarrea por gastroenteritis viral, ¿cómo está la evidencia de probióticos? Y si hay algunos ejemplos de posbióticos en algunos alimentos ¿Cuál de...? En el caso de diarrea por gastroenteritis viral, la evidencia de probióticos y si hay algunos ejemplos de posbióticos en alimentos ¿Posbióticos en alimentos? Pues fueron los que puse ahí los ejemplos Que está el yogur, el kefir, colucha, kombucha, los otros nombres, ahí hay el chucrut Ahí los puse pues porque son alimentos que no están pues como en la práctica Lo que nosotros pues no vemos comúnmente, pero sí Sí hay que son productos basados en la fermentación de bacterias y algunos de hongos pues con levaduras Basados en la fermentación de soya, de repollos, de coles Pero pues de que sí los hay, pero no son los más comunes que nosotros conocemos Es el yogur Respecto a infecciones ya pues infecciones gastrointestinales, no, pues yo ya no tengo conocimiento Bueno, muchas gracias a todos Ahora pasamos al break Por favor, para que pasemos a la muestra comercial Y en 15 minutos estaremos reiniciando nuevamente Gracias 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 Gracias. 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 Muy buenos días a todos nuevamente. Gracias por seguir conectados nuestra asistencia virtual. Tenemos un cambio en el horario de exposición. Venía el doctor Andrés Octavio García. Pero se va a cambiar con el doctor Harry Pachajoa. El doctor Pachajoa es médico, es doctor en ciencias biomédicas con énfasis en genética. Es especialista también en genética médica. Y hace parte de los médicos genetistas de Fundación Bayer Lili. Actualmente se desempeña como director del Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras de la Universidad de ICESI. Nos va a compartir la charla Bases Genéticas para la Atención de Pacientes con Diabetes. Doctor. Hola. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador. Por invitarme a dar esta charla. Agradezco también al doctor Octavio García que me permitió hacer un cambio debido a que tengo un viaje ahora. Yo vengo de dos instituciones aliadas, la Fundación Clínica Valle de Lili y la Universidad de Icesi. En la Universidad de Icesi tenemos un centro de investigación, un laboratorio de medicina genómica donde hacemos investigación. Y aquí en la Fundación Valle de Lili hacemos la venta de servicios y la atención clínica. Vamos, este sería como el temario que vamos a realizar, vamos a hablar un poco de los conceptos generales, digamos de la parte de la genética, unas pruebas genéticas en endocrinología enfocadas principalmente a diabetes y algunos síndromes genéticos relacionados a diabetes. Son cinco los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta cuando vemos un paciente con diabetes para poder identificar si hay una carga genética o no. Para mi concepto, en todos los casos tiene que existir una carga genética. Cuando hablamos de genética, estamos hablando del estudio de la heredabilidad en los organismos vivos. Cuando hablamos de genoma, estamos hablando del conjunto de genes, cómo están dispuestos en la célula. Y cuando hablamos de genómica, que ahorita estamos como muy en boga, estamos hablando de las disciplinas, las herramientas, la tecnología para entender el estudio del genoma y sus respectivas aplicaciones. Otros dos conceptos importantes es el gen, que es la unidad básica de la herencia. Estos, los genes, la mayoría de los genes van a codificar para proteínas. Son cerca de 20.000 a 22.000 genes y hay un término que se utiliza generalmente cuando estamos hablando de riesgos o de riesgos poligénicos, es el término de polimorfismo. Es una variante de una de las secuencias del ADN que codifica para un gen, digamos un gen específico, pero este tiene una prevalencia del 1% o más. Es decir, que no se encuentra extrañamente, sino que se encuentra de manera frecuente. Rápidamente, no se ve muy bien, pero la evolución del ser humano como lo conocemos hoy día comienza, digamos, en África. Hace siete millones de años había dos líneas, dos especies, una que dio a los chimpancés, otra que dio al homo idilbergensis. Pero en algún momento, hace 600.000, 200.000 años, habitaron tres especies. Uno es el Homo sapiens, hasta el presente, los nerdaltales y los de Sinovan, que están ubicados geográficamente en diferentes ubicaciones. Pero, digamos, en algún momento los tres se compartieron. El Homo sapiens, como lo conocemos, pues se, digamos, se origina acá en África y había una presencia muy importante de nerdaltales, de Sinovan, y existieron muestras entre Homo sapiens con nerdaltales, Homo sapiens con de Sinovan, de Sinovan con nerdaltales, y así sucesivamente durante muchísimos años. Pero esto es muy importante, sobre todo para entender la ancestría y algunos genes que, digamos, podrían estar relacionados con predisposición. Acá está África, digamos, hace 200.000 años. Este Homo sapiens decidió por corrientes migratorias. Esto es Europa, Asia, esto acá no se ve muy bien, pero esto es América. Pero hace aproximadamente 20.000 años o 25.000 años, atravesaron el Estrecho de Berín, llegó el Homo sapiens, digamos, el ser humano llegó a lo que es América, tuvo que haber pasado por Panamá y tuvo que haber pasado por Colombia para poder, digamos, habitar toda Sudamérica. Esto lo coloco de manera muy importante porque necesitamos conocer, digamos, nuestro genoma de referencia, necesitamos conocer nuestro género de referencia para poderlos comparar, digamos, con los resultados genéticos y en poder entender un poco también el poblamiento. 1492, se supone que llegan los europeos a América, pero ya hay evidencia clara de que hubieron asentamientos vikingos, hay unas en las odas nórdicas, se habla de los asentamientos que llegaron acá, y hay evidencia arqueológica de que existió la presencia, digamos, de nórdicos acá, hay una relación también con China, Japón, que no está como muy claramente establecida, pero digamos que 1492 no solamente llegan españoles, sino que llegan italianos, portugueses, alemanes a nuestras costas. ¿Por qué me gusta hablar de ancestría? Porque la ancestría, por ejemplo, para el caso de COVID severo, se demostró claramente y lo vimos con resultados acá todavía no publicados, de que los que tenían presencia de variantes en el gen OAS1, que está relacionado con ancestría anadaltal, pues puede generar un marcador de riesgo y también, por ejemplo, en un estudio donde cogieron 20.791 personas mexicanas, se encontraron que dependiendo de la ancestría, si era nativo o americano, pues tenía mayor riesgo de presentar diabetes tipo 2. Tenemos cerca de 20.000 a 22.000 genes, ahí siempre me gusta verlo como si fueran pequeñas, esto es arena, digamos, un pedacito de arena, una arena, un granito de arena y existen cerca de 22.000 genes, pero por ejemplo, para diabetes existe un número específico de genes. Todos los genes son muy parecidos externamente, pero digamos tienen unas características específicas. Voy a colocar un ejemplo, el gen ABC-C8, que hemos tenido varios pacientes con variantes patogénicas en el gen ABC-C8, pero por ejemplo, este gen se relaciona con diferentes condiciones genéticas dependiendo de lo que, dependiendo si solamente es en manera heterocigota o si se encuentra en manera homocigota. Cuando estoy hablando de heterocigoto, es la presencia de una sola variante y cuando estoy hablando de homocigoto o heterocigoto compuesto, estoy hablando de la presencia de dos variantes. Cuando estamos ante la presencia de una sola variante, por ejemplo, puede haber hipoglicemias o un fenotipo menos severo, pero cuando estamos hablando de dos variantes en un paciente, podemos estar hablando de que tiene un fenotipo más severo. Entonces, heterocigoto menos severo, homocigoto más severo en estos casos. Herencia autosómico dominante, por lo que en algunos casos estos genes están relacionados con un tipo de herencia autosómico dominante, va de generación en generación, afecta tanto hombres como mujeres. Un hombre afectado o una mujer afectada tiene un riesgo del 50% de tener hijos afectados. Un, digamos, este sano no tiene riesgo, tiene el riesgo poblacional. Cuando estamos hablando de herencia autosómica recesiva, hay que entender la proporción de genes que tienen en común. Si uno se casa con una persona o si uno tiene hijos con una persona, entre más cercana sea, la proporción de genes en común es mucho mayor. Hemos visto todas las combinaciones posibles, padre, hija, hermano, hermana, tía, sobrino. Entonces, fíjense la proporción de genes en común. Entonces, si uno nace con una alteración genética, es más probable encontrar una alteración genética en un familiar y en los casos autosómicos recesivos, que necesitamos dos informaciones genéticas alteradas, pues mucho más probable. La proporción de genes en común, entre padre y un hijo, es del 50%. Tío, sobrina, es del 25%. Primos hermanos de un octavo y así sucesivamente. Este es el patrón de herencia típico. Generalmente se da en aislamientos geográficos o en consanguinidad. Acá en Colombia, muy frecuente en el litoral pacífico, consanguinidad. Muy frecuente en el eje cafetero, consanguinidad. Muy frecuente en Nariño, consanguinidad. La evolución de las pruebas genéticas, me gusta siempre verla. Para los que les gusta Mario Bros, es como la evolución de Mario Bros, digamos, inicialmente comenzó con el cariotipo, FIS, PCR, secuenciación de genes específicos, array, paneles, exomas. Y hoy día estamos hablando de genomas, que trata de mirar no solamente los genes, puede mirar uno de lesiones, duplicaciones, mucha información genética. Pero a veces cuando hacemos tanta tecnología, podemos visualizar tanta información, pues hay unos efectos como indeseados, que también pueden tenerse en cuenta y dificulta un poco la atención. Cuando uno hace el abordaje de un paciente con una condición genética, una sospecha de una condición genética, estas serían como las posibles etiologías. Digamos, los factores ambientales, alteraciones cromosómicas numéricas, trisomía 13, 21, 18, por ejemplo, Klinefelter, Turner, síndrome por micro lesión, como síndrome de Williams, como síndrome por micro lesión 22, 11, y monogénicos, que son alteraciones en genes específicos. Monogénicos, alteraciones en genes específicos. Y también en algunos casos de causa desconocida. En esta columna, por ejemplo, tenemos las diferentes herramientas que tenemos todas financiadas por el sistema de salud. Y, por ejemplo, si yo veo un paciente con una alteración cromosómica numérica como síndrome de Down, pues le voy a pedir un cariotipo. Si yo veo un paciente con una sospecha de un síndrome de micro lesión, ejemplo, síndrome de Williams, micro lesión 22, 11, pues puedo pedir algo que se llama RAI-CGH o MLPA. Si yo veo un paciente, por ejemplo, con una historia de diabetes tipo MODY o MODY o una variabilidad fenotípica, uno puede utilizar secuencia en un gen cuando ya está convencido de qué gen es el que está afectado, o un panel a través de secuencia de nueva generación, o solicitar un ETSOMA. La propuesta para la conferencia es cuando uno solicita paneles, usted tiene que anotar cuáles son los genes que están relacionados. Pero nosotros aquí, en la clínica, tratamos de utilizar ETSOMA y lo dirigimos a las diferentes patologías. Un ejemplo, si viene un paciente con diabetes, sospecha de diabetes tipo MODY o con unas características específicas, yo coloco las características específicas y lo enfoco y miro de los 7.000 genes que se estudian clínicamente, trato de mirar los que están relacionados con la sospecha clínica que tiene el paciente. Porque a veces cuando solicito un panel, pues están por fuera otros genes. Tenemos mucha información, mucha información que no sabemos para qué sirve y con qué se relaciona. Dije que teníamos 20, 22.000 genes, 7.000 caracterizados clínicamente es para qué. Hay otros genes que se pueden ver con el genoma que no sabemos para qué o no existe como un planteamiento fisiopatológico que podría relacionarse. A la consulta del internista, del médico general, del especialista, les llegan los resultados genéticos. Pero generalmente llegan los resultados genéticos de tipo panel o etzoma. Entonces, hay resultados que les van a llegar a ustedes. Si es una variante venina, es decir, que está poblacionalmente, ya se sabe que es normal, esa no se reporta y se reporta al estudio como negativo. Una variante patogénica o patogénica es que ya existe evidencia clara de que eso es causal de enfermedad. Ya pueden hacer estudios funcionales o ya hay una caracterización clínica bastante importante. Y variante probablemente patogénica cuando el cambio del nucleótido presenta una probabilidad de más del 90% de ser patogénico. Esto se hace a través de predictores bioinformáticos. Digamos, cuando se analiza la secuencia, uno trata de predecir si eso puede causar un daño a nivel de la proteína. Además, se revisan diferentes bases de datos para mirar las características clínicas. ¿Qué es lo que pasa acá en Colombia? Llega mucho resultado de variantes inciertas que significa que el variante de significado incierto, es decir, no se puede definir si es patogénica o no. Pero generalmente eso está dado es porque nuestras variantes nativoamericanas son pobremente estudiadas y no tenemos como genoma de referencia para Colombia. Entonces, estas variantes son las que representan una dificultad y en un futuro, yo lo veo así, pues digamos, los genetistas se van a enfocar principalmente en este tipo de variantes. Para la atención del paciente con una enfermedad como la diabetes, se sospecha una condición genética, uno puede estudiar muchos factores. estos son los genes más importantes relacionados con la diabetes. Pero, digamos, uno puede encontrar cambios a nivel del número de copias de lesiones de duplicaciones, cambios genéticos como tal, doble mutaciones, los factores epigenéticos que generalmente no se estudian y también hay unos modificadores que están relacionados con el sexo. Cuando miramos los paneles, solamente estamos mirando el 0,01% de toda la información genética. Cuando estamos mirando el exoma completo, uno al 2% y cuando miramos el genoma, 100%. Hoy día, clínicamente, solamente se utiliza genoma para algunos casos. Principalmente, no lo utilizamos tanto, digamos, porque no tenemos el genoma de referencia también y lo otro porque todavía el costo está muy alto, superior y no lo estamos procesando acá en la clínica. Hay tres conceptos también importantes para estudiar. Entonces, digamos, la heterogeneidad genética es, digamos, se refiere al concepto de que variantes patogénicas en múltiples genes pueden conducir a la misma presentación fenotípica. La heterogeneidad clínica que se refiere que las variantes patogénicas en el mismo gen pueden dar lugar a representaciones clínicas diferentes y esto lo vamos a ver. Digamos, a veces C8 puede dar hiperinsulinismo, hipoglicemia y otras condiciones. Entonces, a uno, a ustedes, les van a comenzar a llegar, más que el genetista, el paciente que de manera voluntaria se hace un test genético que ya están disponibles acá en Colombia, fácilmente en Estados Unidos, uno va hasta el Walmart, el kit de saliva lo manda y le manda el resultado. Nos están llegando muchos pacientes con los resultados genéticos de predisposición a diabetes, entre otros. Uno se pregunta, ¿qué estudiamos? el fenotipo, las variantes se pueden estudiar, el motivo de consulta pueden ser ambas cosas. Hay un consenso internacional que son los códigos genéticos o códigos de las características genéticas. Tuve la oportunidad de participar en ese consorcio como para poder definir cuáles son las características específicas. Entonces, por ejemplo, acá colocó diabetes, entonces se meten a esta página, está totalmente gratis, entonces colocan diabetes, el tipo de diabetes y te va diciendo cuáles son los genes hasta el día de hoy que están relacionados incluyendo también los de investigación. Entonces, por ejemplo, diabetes mellitus hay 481 genes relacionados, 405 enfermedades. Diabetes tipo 1 hay 70-70, tipo 2 hay 86 y 223. Todo esto es bastante importante porque como ustedes ven, si uno analiza esos paneles, esos paneles generalmente se quedan cortos. Hay un grupo de pacientes que merece especial atención que la diabetes es atípica que generalmente no cumple criterio ni para la tipo 1 ni para el tipo 2, cerca del 5 al 11%. Hay unas diapositivas que son diríarte, me ha servido mucho el paso de los residentes al servicio de genética porque eso le permite a uno integración digamos de algunos conceptos específicos. Hay una publicación muy reciente que salió publicada sobre diabetes atípica que vale la pena. Voy a pasar rápidamente unas diapositivas entonces estas son características de diabetes tipo 1, tipo 2, tipo MODY. A nosotros nos llega principalmente este tipo de pacientes menores de 25 años con historia familiar. El tratamiento es muy específico, se dificulta mucho la atención o para poderlos encasillar. Estos son prevalencias de Europa, pero estos son los genes que principalmente nosotros también vemos en la consulta. Bueno, y hay un grupo de diabetes que las denominamos diabetes monogénicas teniendo en cuenta entonces los patrones de herencia. Entonces, ahí me parece muy importante que dentro de todas las historias familiares quede registrado quien ha presentado no solamente diabetes sino también hipoglicemias neonatales específicamente. Entonces, tenemos unas diabetes que son monogénicas que digamos hay una cantidad bastante importante y unas características por el tiempo no voy a hablar mucho de ellas y me voy a enfocar principalmente a síndromes genéticos. Entonces, por ejemplo, tenemos este PDKX1 tiene diabetes pero también tiene alteraciones a nivel del páncreas pero lo más interesante con este tipo de genes es que cuando tú tienes una sola te da diabetes pero tipo modi pero cuando tienes dos alteraciones genéticas por casualidad padre y madre modi este gen mutado nace sin páncreas. Entonces, pacientes que tengan malformaciones congénitas adicionalmente pilas que se puede caracterizar genéticamente. Bueno, otros genes que están relacionados y vamos a hablar un poco de la diabetes sindrómica las que me gustan a mí. Entonces, digamos, las diabetes sindrómicas uno puede clasificar por el tipo de herencia, uno las puede clasificar también por el tipo de malformaciones que tenga. Entonces, digamos, un paciente con diabetes con malformaciones congénitas lo podemos encasillar como diabetes sindrómica. Varios ejemplos, por ejemplo, muy frecuente pero fíjense que las características clínicas pueden pasar muy percibidas. Este es una paciente lo típico es la aversión del canto externo, tiene un coeficiente intelectual normal, tengo una amiga que es profesora universitaria, unas características físicas que pueden pasar desapercibidas, se puede relacionar con talla baja, diabetes, aversión del canto externo, son generalmente mutaciones en un gen que se llama KMT2D, entre otros. Hay unos síndromes genéticos que pueden estar acompañados también con discapacidad intelectual, este hace parte del grupo de las rasopatías, las rasopatías incluyen la vía K-RAS, PT-PN11, H-RAS, como en este caso H-RAS, generalmente son con unas fases muy toscas, entonces diabetes, fases toscas, talla baja, el pelo es difícil pensar en una diabetes sindrómica. Síndrome de SOTOS o síndrome de sobrecrecimiento, generalmente tiene unas características a nivel facial que van cambiando en el tiempo, miren este sujeto puede pasar completamente despercibido, generalmente al nacimiento tiene macrocefalia, algo de déficit intelectual, sobrecrecimiento, una desproporción, una frente muy amplia, autosómico dominante, variantes en el gen NCD1. Síndrome de Beckham-Wittemann, cada vez son más frecuentes, antes nacían, el trastorno de la hipoglicemia neonatal, alteración a nivel de la oreja, defectos de pareja abdominal, hernias umbilicales, una macroglosia, estos pacientes también tienen riesgo también de tener patolastomas, cierto tipo de tumores, entre otros. Entonces, hay otras condiciones genéticas que también podemos revisar, simplemente como para mostrarles la cantidad de síndromes genéticos que pueden estar relacionados con trastornos de la diabetes y dentro del grupo de los síndromes genéticos están las alteraciones cromosómicas. Nosotros cada vez vemos que nacen menos niños con síndromes genéticos por interrupción voluntaria al embarazo, pero cada vez vemos que los niños que antes fallecían con un síndrome genético van sobreviviendo y van a comenzar a llegar a la adultez, entonces a medicina interna, a endocrinología, entre otros. Hay una transición y últimamente se habla de la transición de estos pacientes que tienen síndromes genéticos. Los más importantes dentro de las alteraciones cromosómicas síndrome de Turner, Down, Klinefelter y los síndromes por micro lesión Prader-Williams. Por ejemplo, las sospechas para estos síndromes uno las puede barato cariotipo. Estos serían array CGH. Pero hay que tener en cuenta y esto es como una cuña de que uno puede tener dos condiciones genéticas. Entonces, por ejemplo, es un caso de una trisomía 18 más Klinefelter. Este es un caso de Klinefelter más trisomía 21. Estos son pacientes de la consulta. Cuando hablamos de síndrome de Down, la prevalencia antes era uno en 600, uno en 660 recién nacidos en la ciudad de Cali. Se caracterizan principalmente por unas facias que son fisioepaperal inclinadas hacia arriba, pliegues epicánticos, puede tener macroglosea. Debería ser el segundo motivo de consulta aquí en nuestra consulta, pero es como el séptimo. Se relaciona el 30% con cardiopatías, unas facias que uno puede reconocer, pero la diabetes tiene mayor riesgo de tener diabetes, hay también trastornos, obesidad, aumento del índice de masa corporal, entre otros. Síndrome de Turner generalmente consulta en la adultez o en la adolescencia por no le llega a la menstruación. Un hallazgo importante que se ve es limpiedema en los pies, manos y cuello, un antecedente importante. Entonces, baja talla, cuello corto, alado, diabetes, tiene una prevalencia de 1 en 2.500, es bastante frecuente digamos en la consulta. Hay que tener en cuenta el porcentaje tan importante que tienen los pacientes con síndrome de Turner, las pacientes con síndrome de Turner y diabetes. Eso también dependiendo del tipo de síndrome de Turner o alteración cromosómica que tiene, tiene mayor riesgo de tener diabetes. Williams, síndrome de Williams, síndrome por microelección, es una microelección 7Q11, hay unas facias típicas, los ojos son realmente muy hermosos, muy expresivos, estrellados, generalmente son claros, una sonrisa social bastante importante y también tiene una macrosomía o una boca grande y tienen generalmente cardiopatía y tienen también riesgo de hacer diabetes, pero algo que ha pasado con el síndrome de Williams es que se habla de un segundo factor que hace que su comportamiento o la diabetes sea un poco diferente, entonces ya se han comenzado a estudiar otros genes relacionados con metilación. Bueno, entonces ya ya vemos cómo sería como el enfoque importantísimo de la historia familiar, mirar el curso, yo creo que es importante hacer un seguimiento bastante amplio, el examen físico que tenemos que tener, no solamente las pruebas metabólicas, sino también pensar en las pruebas genéticas, la valoración desde el punto de vista genético y en algunos casos pues cuando sospechamos, pues vamos a sospechar con patrones de herencia, digamos con manifestaciones clínicas, sordera no solamente de la madre, sino también antecedentes de sorderas en algunos otros casos, hay casos de xilopatía, síndrome de Usher, entre otro, malformaciones congénitas, defectos congénitos y esto es bastante importante porque ya se habla de la endocrinología de precisión, pues para nosotros digamos la caracterización molecular y comenzar a trabajar con tratamientos específicos. Por el tiempo vamos a seguir, también hay diabetes mitocondrial, aquí tenemos una dificultad que la estamos resolviendo, antes hacíamos secuenciación de epsoma, no mirábamos el genoma mitocondrial porque no teníamos a disposición, se mandaba como una prueba adicional, digamos el epsoma vale mil dólares, el genoma valía dos mil dólares, pudimos integrar digamos la prueba de epsoma más genoma aquí en la clínica, entonces estamos procesando epsoma más genomas. Bueno, esto para tenerlo en cuenta, las diapositivas las puedo regalar y dependiendo de la caracterización clínica, pues ahí sí también podemos ir mirando si realmente está requiriendo insulina. Hay una presentación que Octavio me compartió el horario de lipodistrofias, entender que las lipodistrofias son muy frecuentes en Colombia y Perú de algunos tipos, hay diferentes tipos de lipodistrofia, que en algunos casos no pueden ser adecuadamente tratados, entender en cuenta que digamos la terapia, se vienen terapias, se vienen terapias específicas y hay otros síndromes como los síndromes progeroides que son ya cada vez menos frecuentes, digamos, esto es un caso de nosotros que fue muy particularmente muy llamativo, James Rodríguez creo que fue a la fiesta de 15 años, salió acá en Telepacífico, la evolución clínica que va teniendo estos pacientes, esos pacientes también pueden realizar lipodistrofia, esto es una mutación en un gen de LMNA, otros síndromes genéticos como de Feds, el de raquitismo hipofofatémico, otros síndromes genéticos, ciliopatías, para mí es bastante importante, presencia de polidactilias, hipogenitalismo, malformación renal, malformación, retinopatías, pensar en xilopatía, síndrome de Bardet-Bill, estos también están relacionados con resistencia a la lectina y este caso que le incluí de lipodistrofia, este paciente nos llega por una sospecha de una hipertriblicemia, trae un resultado, un panel para APOA5, POS2, CRED, estos genes LPL que son genes relacionados con hipertriblicemia, pero fíjense un poco el fenotipo, una distribución anormal de la grasa y cuando uno dice bueno, causas de hipertriblicemia o será que una lipodistrofia, entonces la lipodistrofia son 98 genes, uno lo puede clasificar en parcial, generalizada, las características específicas, entonces uno trata a jugar con el HPO y trata de predecir o con su experiencia clínica y uno dice bueno, si la hipertriblicemia son 90 genes, son 130 enfermedades, no solamente son estos, entonces uno puede hacer un diagnóstico primero clínico y luego de una variante genética en el gene LMNA. Para finalizar, endocrinogenómica podría ser una muy buena alternativa a la relación de la utilización de estas pruebas genéticas, la relación que existe con la genética, yo creo que estamos un poquito quedados aquí a nivel local sobre los biomarcadores metabólicos, hemos tratado de hacer cosas de epigenética principalmente recién nacidos, bajo peso, pero creería que tenemos suficiente tecnología para poder abordar a esos pacientes en la consulta, la gran mayoría de pruebas genéticas están incluidas dentro del plan de beneficio en salud, no se ve mucho pero por ejemplo nosotros estamos integrando a nuestra consulta, a nuestra investigación, estudios a nivel morfométricos a través de predictores y siempre me gusta como cuál es el precio de evitar una muerte por efecto adverso de un medicamento o la ausencia de un diagnóstico genético, yo creo que si existe la tecnología, existe la experiencia, existe la comunicación, existen los síndromes genéticos, existe la diabetes desde el punto de vista monogénico, ¿por qué no pensar en mandarlo a genética o hacer el estudio genético? Entonces, importante la práctica clínica, los tiempos de la atención de los pacientes, hay que pensar los costos, un panel en algunos casos puede ser de mayor costo que un exoma, la disponibilidad que tenemos en el servicio y también hacer alianzas con grupos de enfermedades. Muchas gracias. Doctor Pachajoa, muchas gracias por iluminar el tema, que estemos un poco más abiertos a la mentalidad del grupo de genética en nuestra consulta diaria. Señor, doctor Bernardo. Gracias. Tengo una pregunta acerca de la diabetes MODY, es un tema que ha sido de interés mío por muchos años y sobre todo el número de MODY sin mutaciones en diferentes MODY genes que se han descubierto últimamente, pero sabemos que la frecuencia de los MODY depende de las poblaciones y los MODY que son más frecuentes en Europa, de pronto no es lo mismo en Estados Unidos. ¿Cuál es el estudio de ustedes aquí de MODY y cuáles son los pacientes que ustedes incluyen para hacer un análisis de MODY? Muy buena pregunta. Nosotros estamos haciendo en investigación, estamos haciendo un estudio que se llama Expedición Genoma Pacífico para mirar el litoral pacífico. Ahí sí vamos a tener un genoma de referencia para poder ver variantes alélicas. Digamos que hayamos procesado acá cerca de 20 pacientes con sospecha de MODY de esos 20, 15 no te podría decir cuáles son los genes más frecuentes pero yo creería que para el lunes o martes se puede dar como la estadística cuáles son los genes más frecuentes acá. Lo que nos ha llamado mucho la atención es la poca consulta de los pacientes con sospecha de MODY y lo que más nos llama la atención es que aunque las pruebas están incluidas dentro del servicio de salud hay una APS específica que por ejemplo para MODY no autoriza digamos para MODY no autoriza nos dicen el diagnóstico solamente tiene que ser clínico y digamos no se dan cuenta que una caracterización molecular puede cambiar el tratamiento. Muchas gracias doctor. A continuación sigue el doctor Guillermo Guzmán el doctor Guillermo Guzmán es internista en la Universidad de Caldas es endocrinólogo de la Universidad del Rosario y es especialista en docencia universitaria de la ICESI el doctor Guzmán es profesor clínico de la Universidad para posgrado de medicina interna y de endocrinología y es miembro número de la Asociación Colombiana de Endocrinología y Diabetes el doctor nos va a hablar de la inmunoregulación de la vitamina D y su relación con diabetes muchas gracias doctor económica de la Reina Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, dice la doctora Casas. Bueno, de antemano, muchas gracias a todos, a nuestros conferencistas invitados del extranjero, muchas gracias por su presencia. Está haciendo calor, ¿cierto? Bueno, no acá, no acá. Pero, bueno, está de moda el calentamiento global, por todos lados lo colocan, que el mundo se va a acabar, que está haciendo mucho calor. Últimamente en noticias nos han dicho que las cifras son históricas de temperatura. ¿Alguien conoce Onda Tolima? ¿No? Bueno, estos días, hace como dos semanas, hace dos semanas salió en Noticias Caracol que había sido el récord histórico, 44 grados. Y ese mismo día, me acuerdo, yo estaba allá en Jardín Plaza, era un sábado, salí, casi me pegó en el pavimento, estaba saliendo, y me monté en el carro, y marcó en el termómetro del carro la temperatura, así decía 44 grados, yo no lo podía creer. Y yo dije, no me derretí, me hidraté, seguí, y entonces me acordé del sol. Y dije, este mono está caliente. Y dije, ¿será que va a seguir calentando? ¿Ustedes qué creen que el sol? Siempre nos han dicho que el sol de nosotros es joven. Y yo siempre, ¿y por qué será el sol? ¿Cómo yo sé que mi sol es joven? Y es muy sencillo. ¿Quién se vio Superman? ¡Ah! ¿De qué color era el sol de Kripton? ¡Rojo! ¿Y qué le pasó a Kripton? Se destruyó, ¿no? Entonces, cuando el sol está alcanzando, cuando se está envejeciendo, empieza a cambiar su color. Nuestro sol está por aquí, todavía le faltan 5 mil millones de años para extinguirse. Y de aquí hasta allá, va a empezar a incrementar más y más su temperatura, hasta alcanzar su máximo tamaño. Todavía falta mucho tiempo, o sea que probablemente la temperatura vaya a seguir creciendo aún más y más y más y más. Se dice que cuando llegue a este punto, su máximo esplendor y su máximo tamaño y temperatura, va a empezar a atrapar los planetas que estén más cercanos y algunos van a desaparecer como Mercurio y Venus. Y para ese entonces, pues ya no habrá vida en la Tierra porque no vamos a aguantar el calor. Entonces, nos tendremos que ir a una luna en Saturno a vivir probablemente. Y es que el sol siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, siempre es de la mitología griega. ¿Saben quién es este? ¡Ra! Pero no es Moon, Ra, es Ra. Ra, para los egipcios era muy importante. Ellos pensaban que en el día andaba en el cielo, dando vueltas por ahí, y en la noche se iba al inframundo y por eso había oscuridad. Pero desde esa época ya los egipcios le daban principios terapéuticos al sol para combatir muchas enfermedades. Y hoy en día, pues sabemos que el sol es muy importante para trastornos del ánimo, desórdenes cutáneos, enfermedades óseas. Y algunos médicos han estado más inquietos en averiguar las propiedades de la luminosidad. Este doctor, que se llamaba el doctor Edward Melanby, por allá a mediados de 1912, cogió unos perritos y los metió en un salón oscuro, 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 que no les dieran nada de sol, nada de sol. Lloraban un poquito y se dio cuenta que estos perritos desarrollaban raquitismo, entonces dijo, uy aquí hay algo raro, aquí hay algo raro, algo pasa con el sol. Y por esa época estaba muy de moda que las mamás le dieran a los niños aceite de bacalao. ¿Alguien ha tomado aceite de bacalao, emulsión de Scott? Entonces dijo, no, les voy a dar bacalao a los perritos y los cubro de raquitismo. Para la época, entonces, la gente que comercializaba la emulsión de Scott la sacó del estadio, porque entonces en esa época no sabían que era la vitamina D, pero sí decían que había algo allí en la emulsión de Scott, porque eran algunas propiedades interesantes que hacía que entonces previniera el raquitismo y entonces creció el negocio de la emulsión de Scott. Y por eso nosotros crecimos sanos y fuertes sin raquitismo, gracias a la emulsión de Scott. Entonces, se ha venido acuñando el término de vitaminas, que son sustancias que están allí, que antes, digamos que las generalizamos como que eran necesarias para sobrevivir, para vivir y que las tenemos que coger de la dieta porque no había manera de sintetizarla. No obstante, nos hemos venido dando que algunas de ellas sí las podemos sintetizar y esa precisamente es la vitamina D, de las cuales conocemos de las vitaminas, que hay vitaminas liposolubres y osolubles y hoy nos vamos a dedicar específicamente a hablar de lo que es la vitamina D. La vitamina D, todos la conocen ustedes como que nace de este precursor, que es el ergosterol y ese ergosterol es fotosensible. Esa fotosensibilidad le permite entonces generar varios precursores y este muy importante, que es la previtamina D, que dura hasta 48 horas siendo fotosensible y si en ese tiempo no es otra vez metabolizada, porque este sigue siendo fotosensible, es metabolizada dos sustancias inactivas metabólicamente hablando, que son el luminosterol y el taquisterol. Esta previtamina D pasa a vitamina D y posteriormente pues va a generar todas las acciones biológicas que hoy en día conocemos. Sin embargo, la vitamina D pues la podemos obtener de la dieta, podemos obtener vitamina D de los animales o podemos obtener vitamina D de los vegetales. La vitamina que obtenemos de los vegetales es la vitamina D2 y de los animales, básicamente la que obtenemos de la vitamina D3. Y esta es la gráfica clásica que conocemos de las diferentes propiedades conocidas de la vitamina D, donde la vitamina D pues en principio es sintetizada a partir de este precursor, es hidroxilada en el hígado y genera una segunda hidroxilación a nivel renal para finalmente hacer todas sus acciones biológicas, que hasta hace no mucho pues se resumía en favorecer la absorción de calcio a nivel renal, intestinal y en ese orden de ideas resumir de manera muy grosera la función de la vitamina D con propiedades de mineralización ósea. Sin embargo, en la medida que hemos venido creciendo en el conocimiento de la vitamina D, han venido surgiendo cuestionamientos y aspectos nuevos en la vitamina D. Una de ellas es que obviamente ya no va libre por allí, sino pues va circulada y pegada a algunas otras proteínas, ¿cierto? Si bien hay fracciones libres, esta porción es bastante reducida, menos del 1% y el restante va pegada a la albúmina y a la proteína fijadora pues de vitamina D, que termina siendo muy pero muy importante, no sólo porque se encarga entonces de llevar la vitamina D, sino porque esta que es la proteína fijadora de la vitamina D, parece que tiene también propiedades específicas como por ejemplo la inmunomodulación e inmunorregulación, que termina siendo algo muy importante para enfermedades autoinmunes. De tal manera que hasta ahora la vitamina D yo siempre la he denominado el noni de los endocrinólogos, porque hace algún tiempo el noni era para todos, no sé si les tocó a los que son muy jóvenes, pero el noni era para la diabetes, el noni era para la hipertensión, el cáncer, etcétera, etcétera, y ahora es la vitamina D. Entonces la vitamina D es buena para los huesos, los dolores articulares, para el COVID, para la artritis, para el mal de amor, el desamor, etcétera. Ahora, hablemos entonces de vitamina D y diabetes, ¿qué hay realmente de todo esto que les he hablado entre vitamina D y diabetes? Pues entendamos que la diabetes tipo 1 pues tiene un sustrato genético, y que ese sustrato genético, hablando de manera muy grosera de la teoría de los dos golpes desde el punto de vista genético, donde tenemos un sustrato genético y hay un segundo HIT que es un sustrato medioambiental, pues va a generar en principio una activación inmune, una respuesta inmune y posteriormente pues ya la aparición de la enfermedad. Como médicos pues todos queremos evitar llegar acá, a este paso, ya de como tal aparición de las características clínicas que vemos, la disglicemia. Y hoy en día pues en diabetes tipo 1 estamos tratando de enfocarnos aquí en evitar el desarrollo cuando ya hay una respuesta inmune o probablemente acá evitar la activación inmune. Y es que resumiendo lo que tenemos en diabetes tipo 1, pues podríamos resumirlo de manera grande en diferentes objetivos terapéuticos hablando de la diabetes tipo 1. Una de ellas pues puede ser tratar de bloquear el linfocito B, ¿cierto? Que este linfocito B entonces no me vaya a producir la activación o la generación de anticuerpos y yo puedo bloquear por ejemplo el CD20, pero a su vez yo también puedo bloquear la activación de los linfocitos T y si yo inhibo la activación o mermo la respuesta del linfocito T, pues voy a mermar la producción y la tormenta de citoquinas que también me va a llevar a una disminución importante entonces de la función en este caso del islote o a su vez mermar la función de los T-regulatorios. Y pues en ese orden de ellas tratando de mermar la producción de autoanticuerpos de los linfocitos B como mermar la tormenta de citoquinas por los linfocitos T pues han aparecido diferentes medicamentos con diferentes objetivos. Entonces, yo puedo bloquear como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva diferentes opciones. Entonces, tengo el rituximab que me bloquea el CD20, con eso estoy bloqueando la producción de autoanticuerpos. Puedo bloquear los linfocitos T efectores, mermando en este orden de ideas esa tormenta de citoquinas con inhibidores de la interloquina 6 como el tocilizumab o inhibidores de la interloquina 1-beta como el anaquinra o el canaquicumab. O puedo bloquear diferentes puntos. Dentro de estos, uno muy importante que es bloquear el CD3, que es el famoso teplizumab. Y en este orden de ideas estoy boclando esta interacción entre el linfocito T y el linfocito B y termina siendo eso un aspecto muy importante en la respuesta inmunomoduladora, en este caso, del paciente con diabetes mellitus tipo 1. Tanto así que este anticuerpo monoclonal, que es el teplizumab, que es un poquito costoso, pues para noviembre del 2022 logró la aprobación de las entidades regulatorias, en este caso de la EFA, como el primer medicamento que había logrado retrasar la aparición de la diabetes en estos pacientes que tienen un inmunofenotipo para el desarrollo de una diabetes mellitus tipo 1. Pero entonces, bueno, y este tipo hasta aquí no me ha hablado de vitamina D. ¿Dónde está la vitamina D? Pues resulta que la vitamina D tiene propiedades inmunorreguladoras bastante interesantes. Y es que la vitamina D hoy en día ha demostrado que por un lado puede generar e inhibir la activación del interferón gamma, el cual tiene un papel muy importante en la activación del linfocito B y a su vez puede bloquear esa interacción que hay entre las células expresadoras de antígeno o que expresa mejor el complejo de histocompatibilidad tipo 2, que son muy importantes en la interacción con el linfocito T. Es decir, que la vitamina D bloquea por un lado toda esta cascada de citoquinas que se genera en la interacción entre el complejo de histocompatibilidad tipo 2 y su interacción con el linfocito T, lo que en ese orden de días merma la población de linfocitos TH1 que vuelve y juega, son importantes en toda la explosión de citoquinas que se generan en todas las enfermedades autoinmunes. Y esto pues se genera por dos cosas. Primero, porque la vitamina D, como todos ustedes saben, genera su principal acción a través del receptor de vitamina D y esta interacción entre el receptor de vitamina D y la vitamina D genera la síntesis de diferentes sustancias y dentro de estos son los muy importantes que se llama el PLZ gamma 1 que se encarga de regular e inmunomodular la respuesta del linfocito T. Pero a su vez, el mismo linfocito T activado por diferentes sustancias que pueden ser desde virus, bacterias, infecciones u otros péctidos, se puede encargar de inhibir o de potenciar la actividad del receptor de vitamina D. Y todo esto hace, entonces, que reconozcamos en la vitamina D un papel muy importante en la regulación del sistema autoinmune. De tal manera que no sólo hablamos de vitamina D para el control de diabetes tipo 1, sino que ustedes pueden encontrar, googlear o colocar en PutMed mejor que hay de vitamina D con otras enfermedades autoinmunes y encontrarán que hay ensayos para lupus, artritis reumatoidea, psoriasis, esclerosis múltiple y obviamente es diabetes mellitus tipo 1. Pero y esto cómo lo traemos a la práctica que hay de vitamina D y diabetes mellitus tipo 1, pues hay que entender que inclusive como les dije unas 4 o 5 diapositivas atrás, pues la respuesta autoinmune no sólo depende como tal de la vitamina D, sino de mediadores importantes como el receptor de vitamina D. Y parece ser entonces que hay halotipos o hay fenotipos de receptores de vitamina D que podrían estar más o menos vinculados con el desarrollo de la misma enfermedad. Pero ¿qué hay de cierto entonces que si yo tengo más o menos niveles de vitamina D yo esté vinculado entonces con la aparición de diabetes? Pues desde hace más de 20 años, que no es tan lejano, se han venido desarrollando, entendiendo cómo la vitamina D tiene un papel importante en la modulación de la respuesta autoinmune, evaluar qué pasa si yo tengo vitamina D. Este es un modelo murino donde ustedes pueden ver cómo la incidencia de diabetes, sobre todo en ratones masculinos, se crece exponencialmente en la medida que yo tengo más deficiencia de vitamina D. Muchos dirán, bueno, pero eran ratositos y en humanos qué. En humanos pues, no es que haya muchos estudios porque esta es una publicación árabe donde ellos encontraron que en población árabe aparentemente había una relación importante entre la deficiencia de vitamina D con niveles para ellos por debajo de 30 entre los diabéticos tipo 1 y los no diabéticos. Ellos encontraron que los niveles por debajo de 30 eran 90.6, o sea que era 5.8% mayor en la población diabética, o sea que más frecuente tener niveles de vitamina D baja de población diabética tipo 1 versus los que no. Poblaciones más recientes en Miami encuentran una diferencia similar. En los diabéticos tipo 1 encontraron que esa frecuencia era como similar, entre un 5 y 6% de diferencia respecto a la población sin diabetes mellitus tipo 1, probablemente entonces vinculando. No obstante, para todos sigue siendo una diferencia muy estrecha y no una relación causal que nos permita decir que realmente hay una asociación entre la deficiencia y la presencia de la enfermedad. Lo que sí generó fue un interés importante académico en tratar de ver entonces si yo doy vitamina D y presiono, entonces mejorar los niveles de vitamina D reduzco a la aparición de la enfermedad. Y en este estadio bastante importante demostraron en esta cohorte de pacientes recién nacidos muy jóvenes como si yo y de manera regular vitamina D con el ánimo de tener niveles por encima de 30, si yo uso esos suplementos la incidencia por cada 100 mil años en riesgo se reduce normal, se reduce de manera significativa, miren aquí ustedes regularmente versus no dar y dar irregularmente, la comparación es de 22 por cada 100 mil años riesgo versus 204 incrementando considerablemente pues la aparición años riesgo en la población que no recibe suplementación de vitamina D. De tal manera que pues se empezaba a mencionar basado en este estudio que había algo, o sea como que suplementar la vitamina D podía ayudar entonces a mermar entonces la aparición de la enfermedad y probablemente vinculado con la respuesta autoinmune. y eso en ensayos murinos se logró determinar que definitivamente si yo daba la vitamina D se mermaba la insulinitis y a su vez probablemente relacionado por una menor respuesta de citoquinas en esos islotes de pacientes que estaban expuestos a niveles elevados de vitamina D. Lo que podía favorecer algo muy importante y es lo que yo quiero que sobreviva más ese islote para que me garantice una mayor sobrevida de la vitamina D demostrando entonces una mayor sobrevida con una disminución de la apoptosis y es que ustedes pueden ver acá que esos pacientes que recibieron vitamina D tenían una mayor sobrevida de islotes y eso probablemente se vea relacionado entonces con una mayor sobrevida libre de diabetes que probablemente esté relacionado con esto y es que en este modelo bastante interesante donde los pacientes recibieron vitamina D expuestos o no a inflamación en este caso con interleuquina 1 beta esos pacientes que no estaban expuestos a inflamación con interleuquina 1 beta y recibían además vitamina D el conteo final de insulina era mucho mayor es decir que ese islote era mucho más funcional ese islote tenía una mayor sobrevida apoyando la teoría de que definitivamente dar vitamina D podía mejorar la sobrevida de ese islote pero bueno hasta aquí era muy experimental muy preclínico de tal manera que las experimentaciones se han tratado de llevar a la clínica y ver si todos esos ensayos preclínicos tienen alguna validez en la clínica y vuelve y juega en Arabia donde han tenido un especial interés en balear todas las respuestas clínicas donde evaluaron en 52 niños dan una suplementación de 60 mil unidades mensuales por 4 años tratando de evaluar qué pasaba con la diabetes méritos en este caso eran niños promedios de 9 años con una duración de enfermedad de 4 años aproximadamente y ellos lograron de manera significativa que esos niveles de PECTI2 en el grupo de intervención es decir en los pacientes que recibieron vitamina D tener un PECTI2 mayor sin lograr mayores diferencias en la hemoglobina alicada lo cual pues fue excepcionante en su momento lo que no quiere decir que haya ensayos que constaten que pudiera servir y este ensayo que hace algo similar pero diferente en la suplementación donde el grupo del profesor Rand da una intervención por 12 meses con 3 mil unidades diarias de vitamina D logrando que en el grupo intervención que es el grupo A tengan una mayor reducción en hemoglobina alicada vean ustedes menos 2.74 versus 1.16 demostrando en este caso sí la mejoría del control glucémico cosa que no pudieron demostrar en el ensayo previo hasta aquí todo eso es con vitamina D pero algunos ensayos se han tratado de ir un poco más allá y dar suplementaciones diferentes en este caso dándolos con vitamina D2 que es ergocalciferol logrando dar en este caso 50 mil unidades por semana por dos meses y luego mermando la suplementación por 10 meses pero en este caso ya no semanal sino bisemanal logrando resultados buenos no igual a los que veíamos con D3 o con 1.25 pero sí logrando una menor dosis diaria de insulina total como un mejor control glucémico como lo pueden ver ustedes acá mientras en el grupo placebo la dosis diaria de insulina era de 0.67 la intervención en el grupo ergocalciferol que es vitamina D2 era de 0.72 estrechas diferencias pero que cuando lo aterriza de pronto a la práctica puede ser interesante para el paciente estos resultados con vitamina D2 de repunto no tan grandiosos como los que veíamos con vitamina D3 y más decepcionantes los que veíamos o los que se han visto con calcitriol que es dar ya la 1.25 los cuales hasta ahora no han podido demostrar beneficio y es curioso pero hace una semana atendí un paciente de esos que cayeron en el bun y en la goma de uno de dar vitamina D que en este caso es un paciente que en el 2019 debutó con una cetoacidosis para su época tenía 14 años tenía este peso este índice más corporal se le corroboró una diabetes melitos tipo 1 y en ese entonces llegó la consulta después de haber sido manejado y tenía una hemoglobina alicada 2-5-9 para entonces asistió a la consulta y tenía insulina lantus o la argina 10 unidades y tenía todas las glucometrías perfectas en ese entonces se le prescribió 10.000 unidades de vitamina D con la esperanza en el santorial de la vitamina D que le fuera bien y se le dieron 10.000 unidades por 3 meses pero adivinan que pasó se perdió y volvió hace 15 días y hace 15 días no es mentira es verdad asistió a la consulta tenía una hemoglobina alicada de 7.6 mantenía su peso y se estaba aplicando solo insulina de Temir sirvió la vitamina D no sé pero el papá se lo siguió dando por otros dos años y le atribuye propiedades religiosas y mágicas a la vitamina D si muchos dirán no sé Rick parece falso pero es verdad lo cierto es que el OR para diabetes melitus tipo 1 si se plantean algunos metanálisis de 0.90 con ese intervalo de confianza por cada 10 nanomuelos litros de incremento de la vitamina D lo que apoyaría entonces a tener niveles elevados de vitamina D y obviamente eso va a depender mucho de donde estoy teniendo en cuenta que si me acerco más a los polos pues mayor riesgo tengo de tener deficiencia y se habla también entonces de diabetes melitus tipo 1 pero hasta aquí y me quedan 3 minutos solo les he hablado de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 que si o no pues se habla el mismo carretazo preservación de célula beta mejoría de la resistencia etcétera etcétera pero los ensayos no son tan buenos este tal vez el ensayo más grande publicado en New England Journal 2019 donde incluyeron 2.423 personas prediabéticas y les dieron vitamina D con el desenlace malo de no tener ninguna prevención en la diabetes melitus pero bueno eso es en prevención y en tratamiento pues está este estudio también en Arabia con 200 individuos donde ellos encontraron aparentemente una relación entre los niveles bajos de vitamina D y tener entonces un peor control glucémico y supuestamente estadísticamente significativo pero cuando uno ve las gráficas pues en realidad esa relación no es como que sea tan lineal lo cual es decepcionante y apoya el metanálisis de BMC que dice que en realidad esa relación entre el control glucémico y los niveles adecuados de vitamina D es muy débil en conclusión la vitamina D tiene efectos potenciales inmunomoduladores para población en especial diabética tipo 1 población diabética tipo 2 yo creo que la evidencia es muy débil y probablemente dar vitamina D con estos con estas intención de tratamiento es una evidencia aún muy débil de acuerdo a la literatura aunque lo podamos usar y sigue siendo la meta definitivamente con todos estos ensayos tener unos niveles más de 20 nanogramos por mililitro muchas gracias muchas gracias doctor Guzmán por llenarnos un poco sobre la vitamina D a continuación sigue el doctor Víctor Blanco el doctor Blanco es internista egresado de la Universidad ICESI es endocrinólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y es especialista en docencia universitaria de la Universidad ICESI nos va a hablar de composición corporal por DEXA y diabetes y docente nosotros también profesor que pide gracias Dios nos va a hablar Señor Gracias. Gracias. Vamos a hablar de densitometría, composición corporal por densitometría en el paciente con diabetes. Primero saber qué es la composición corporal, es estimar los componentes que constituyen la masa del individuo. Básicamente la densitometría ósea identifica tres componentes, la masa grasa, la masa ósea y la masa magra y lo hace a través de un análisis de absorcimetría de rayos X de energía dual, a través de una emisión de rayos X en dos niveles de energía, alto y bajo. Y eso utiliza unos coeficientes de atenuación para poder darle a cada componente un valor específico o R, que básicamente depende de una menor atenuación, una menor densidad de tejidos. Si repasamos la fórmula de densidad, se acuerdan que depende directamente del peso e inversamente del volumen de esa masa y que este examen, la densitometría para análisis de composición corporal, está incluido entre el plan básico de salud y ahí le coloco el CUPS por si se animan a querer empezar a usarlo. Pero por qué o para qué medir la composición corporal, básicamente nos ayuda a evaluar la nutrición de los pacientes, nos ayuda a estudiar la debilidad muscular y la sarcopenia, nos permite identificar pacientes que tengan un aumento en la grasa visceral como un estimado del riesgo cardiovascular. También está indicado utilizar análisis de composición corporal en pacientes con VIH, pacientes con obesidad que van a ser llevados a cirugía bariátrica, en pacientes con diabetes que se esperan grandes cambios en su composición y cuando también el índice de masa corporal no es concordante con la masa grasa total, por ejemplo para evaluar deportistas a la población militar o en pacientes con edemas. Y específicamente en diabetes que vamos a hablar ahorita, básicamente analizar la masa grasa y el tejido adiposo visceral como un surrogado y enfocarnos principalmente en el análisis de la masa muscular. Ya todos conocen el rol del tejido adiposo en la enfermedad crónica asociada a adiposidad, ustedes saben que el aumento del tejido adiposo visceral está relacionado también con un aumento en el contenido graso a nivel hepático y de órganos intraabdominales, así también como un aumento en el contenido graso a nivel del músculo. Pero lo que quiero llamar la atención hoy es el rol del músculo y la importancia que tiene en el paciente con diabetes. Hay una sarcopenia primaria que está mediada por todo el proceso de senescencia, pero hay otra sarcopenia que es secundaria que depende de los hábitos, del estado nutricional y cómo esta disregulación metabólica nos puede llevar a una disfunción mitocondrial que finalmente también está implicada en todas las vías que son del inflamosoma que llevan a una piroproptosis favoreciendo la pérdida de masa muscular. Entonces, ¿qué información nos puede dar la composición corporal por DEXA? Estos tres componentes que les digo, la grasa, la masa ósea, de lo cual hablaremos más tarde en el tema de salud ósea. Y cuando hablamos de masa magra, estamos hablando de la masa muscular, pero también de la masa de los órganos viscerales. Nos puede estimar unos índices de masa corporal, un índice de masa grasa, un índice musculoesquelético relativo, nos permite tener la relación del cociente androide-ginoide y podemos hacer un análisis también por segmentos. Lo que está resaltado en amarillo son los componentes y los índices donde me voy a enfocar en esta charla. Y también, para que sepan, nos puede dar un cálculo a través de una tasa metabólica de cuál es ese gasto energético calórico que está teniendo el paciente en el día y que está ajustado según la edad, el peso, la talla y el sexo. Este es un ejemplo de un reporte. Es una paciente mía del consultorio. Es una paciente de 56 años que tiene 68 kilos, mide unos 67 centímetros y por índice de masa corporal, esta paciente tiene 24 de IMC, que según la OMS pues estaría en un normo peso por antropometría. Para estudiar la parte metabólica de este paciente, se le hizo una composición corporal. Lo que ven ahí en la foto del cuerpo entero, lo que ven en blanco pues es todo el esqueleto, lo que ven en amarillo es la representación de la grasa y lo que ven un poco más naranja es el componente magro, que acuérdense es músculo y vísceras. En la parte de arriba van a ver un análisis avanzado por segmentos, brazos, piernas, tronco y el componente androide, ginoide, ese porcentaje de grasa que ya lo vamos a ver en detalle, está representado en una gráfica, que es la gráfica morada que ven ahí, es una gráfica que se asemeja en las gráficas de crecimiento y desarrollo en los niños cuando evaluamos percentiles y en la parte de abajo pues está toda la composición en cuanto a peso total, masa de tejido, graso, magro y contenido mineral óseo. Entonces vamos a empezar aprovechando este ejemplo con un análisis de la grasa, esta paciente lo que está acá, se los voy a mostrar, ella pesa 67.5 kilos, de lo cual tiene 31 kilos de grasa, que es lo que está resaltado aquí, acá, 31 kilos de grasa, que representa el 49% de su peso. ¿Cuánto es lo normal o lo esperado de porcentaje de grasa? Pues todavía no hay un consenso, por eso utilizamos estas curvas, estas curvas salen de los estudios NANES poblacionales en Estados Unidos, no tenemos población de referencia colombiana, pero ese porcentaje de 49% se ubica acá, acá arriba lo que uno esperaría es que esta paciente estuviera alrededor de un 30, 32%, lo que le podemos decir a esta paciente es que tiene más o menos un 15% de exceso de grasa corporal y que ese índice de masa corporal de 24 no va a reflejar el estado nutricional en cuanto a análisis de grasa. Estos, si uno quiere tener un punto de corte estándar, aunque sabemos que depende de la población, de la edad, del género, de la talla, pues sería un 25% lo aceptado de grasa corporal total para los hombres y un 32% para las mujeres. La otra manera de estimar o clasificar este porcentaje de grasa es a través de este índice de masa grasa, una cosa es el índice de masa corporal y otra es el índice de masa grasa, esta paciente tiene un índice de 11.4, y se han propuesto a través de los estudios NANES esta clasificación que está muy emparejada con la clasificación antropométrica por IMC y ese 11.4 clasificaría a esta paciente en un sobrepeso. Entonces ya empezamos a ver que hay una discordancia o en algunos pacientes puede haber una discordancia entre el índice de masa corporal y su análisis de porcentaje de grasa corporal. Otro análisis que podemos hacer de este es el tejido adiposo visceral. El tejido adiposo visceral es aquel que se encuentra rodeando los órganos abdominales que lo debemos distinguir del tejido adiposo subcutáneo y que cuando vamos a hacer un análisis de este tejido adiposo visceral utilizamos en el reporte de la composición corporal por DEXA esta área que básicamente representa que en cuanto a volumen de grasa abdominal o intraabdominal esta paciente pues tiene 587 centímetros cúbicos de volumen lo que equivale más o menos a un 554 gramos y que en área vendría siendo un 67. La otra manera que esto va relacionado también con el perímetro abdominal es coger un cociente de la porción androide con la porción ginoide y todos sabemos que a mayor cociente pues mayor riesgo de síndrome metabólico y de riesgo cardiovascular. Este cociente androide ginoide mayor de 1 se ha relacionado con dislipidemia, resistencia a la insulina, alteración de la glicemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipertensión y que para el VAT que les había dicho que era el área se han propuesto algunos puntos de corte, aunque a esto le falta pues estudios de validación pero un VAT en área de hasta 100 centímetros cuadrados podría ser normal a partir de 100 aumentar el riesgo cardiovascular y aumentarlo significativamente inclusive mortalidad cuando ese VAT está por encima de 160. Ya ahorita vamos a hacer el análisis de la parte muscular y esto es muy importante en dos medidas. Uno es cuando hablamos de masa muscular tenemos que distinguirlo de la masa magra, entonces cuando utilizamos la masa magra o cuando utilizamos estos 32 kilos de masa magra debemos distinguir cuánto es músculo y cuánto es vísceras, entonces para poder asociar a un diagnóstico o aproximarnos a un paciente con debilidad muscular o sarcopenia lo hacemos a través de la masa muscular de las extremidades. La masa muscular de las extremidades está en este análisis avanzado donde tenemos los brazos, las piernas y se suman las cuatro extremidades para saber una masa total de músculo esquelético y podemos tener también un índice músculo esquelético relativo. No debemos utilizar este índice de masa magra porque este índice de masa magra tiene incluido ahí también la parte visceral. Entonces, tenemos y grábense estos puntos de corte para diagnóstico de sarcopenia, si vamos a utilizar la masa muscular apendicular total, hacemos la suma dura o la suma de lo que es la masa magra que viene siendo muscular en las extremidades, a esta paciente le suma 14.6 kilos y hacemos diagnóstico o nos aproximamos a la sarcopenia cuando en mujeres ese músculo en las extremidades es menos de 15. Lo otro que podemos utilizar es el índice de músculo esquelético relativo, que es lo que se hace cuando lo relacionamos con la altura al cuadrado, 7 para los hombres menos de 5.5 en mujeres nos está hablando de sarcopenia. Entonces, cuando vean el reporte de la composición corporal por DEXA van a encontrar este apartado que dice índice de músculo esquelético relativo. Este índice de músculo esquelético relativo es el que usamos para poder también aproximar estos valores. Entonces, si ustedes ven en esta paciente, ella tiene un índice de músculo esquelético relativo de 5.2. Entonces, no solamente el índice de masa corporal de esta paciente está subestimando el riesgo metabólico, sino que también tiene un exceso de grasa y una falta de músculo. Otra manera de verlo es a través de esta imagen, es un mapa de colores donde nos está evaluando el porcentaje o la cantidad de grasa de este paciente. Lo que uno esperaría en un paciente sano es que los antebrazos, los brazos, las piernas, los muslos fueran un músculo verde que tuviera menos contenido de grasa. Y aquí en esta paciente pues predomina el amarillo y el rojo. Esta es una clasificación que podemos hacer según la gravedad para la sarcopenia. Acuérdense que la sarcopenia requiere de tres criterios. Uno, evaluar la masa muscular, dos, evaluar la fuerza muscular y tres, la funcionalidad para saber el grado de severidad. Entonces, cuando tenemos evaluación de la masa muscular, que es lo que estamos haciendo con la composición corporal, sin saber la fuerza o sin saber la funcionalidad, ya podríamos estar aproximándonos a un diagnóstico de pre-sarcopenia o sarcopenia si lo acompañamos con un deterioro en la función muscular. ¿Y esto de dónde sale? Sale de las recomendaciones del Grupo Europeo de Trabajo de Sarcopenia en Adultos Mayores. Ellos plantean este flujograma donde todo parte del consultorio identificando los casos a través de un cuestionario que básicamente busca la vitalidad del paciente. Después se evalúa con la fuerza de presión o el test de la silla y si esto es positivo, pasamos a la confirmación de sarcopenia y la confirmación de la sarcopenia la podemos hacer con densitometría ósea. Estos son los puntos de corte que plantea el Grupo de Trabajo Europeo para cada una de estas evaluaciones. Pero ya una vez teniendo el diagnóstico de sarcopenia, lo que tenemos que evaluar es la severidad haciendo los test de función. ¿Por qué esto es importante? Y es que si ustedes miran este estudio de NANES, los pacientes que tenían diabetes en una población de 155 mil personas aproximadamente, los pacientes con diabetes tenían tres veces más prevalencia de obesidad y de obesidad sarcopénica. Aún en un 10% de población que tenía un índice de masa corporal por debajo de 30. Entonces, en este otro estudio que también es derivado del NANES, se estudió población adulta mayor de 60 años, incluyó 4 mil 652 pacientes, de los cuales el 12% tenía diabetes. Y miren este dato tan interesante que los pacientes que tenían cualquier grado de sarcopenia, tenían un 30% más de riesgo de mortalidad. Pero si a eso le sumamos que tenían sarcopenia y obesidad, a medida que iba aumentando los deciles de edad, la prevalencia de sarcopenia y obesidad sarcopénica es más frecuente, poniendo a la población adulta mayor a mayor riesgo de complicaciones metabólicas y de muerte. Hay también una revisión sistemática de la composición corporal por DEXA en pacientes con diabetes tipo 2, e incluyó 20 estudios, 8 observacionales, 7 de casos y controles y 5 prospectivos, donde básicamente encontró una asociación de dos veces más de riesgo de tener una masa magra disminuida. Entonces, el tener diabetes se asocia con una disminución en la masa magra. También en esta revisión sistemática encontraron que por cada kilo que aumenta el VAT, se aumenta dos veces el riesgo de tener diabetes y que tener un VAT alto, o sea, no solamente con más prevalencia de diabetes, sino también con más incidencia de diabetes. Este es un estudio japonés, es un estudio que pretendía evaluar el riesgo cardiovascular en población japonesa, de esto encontraron que la obesidad sarcopénica también se asociaba a dos veces el riesgo de sufrir de enfermedades cardiovasculares, infarto, ACV, muerte de origen cardiovascular. Este es otro estudio también con datos del NANES, que incluyó población mayor de 20 años y que buscaba una asociación entre una menor masa muscular y asociada a obesidad con mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. Aquí utilizaron este índice musculoesquelético relativo y fue muy contundente que a índices musculoesqueléticos más bajos, más alto va a ser el riesgo de muerte por todas las causas y muerte cardiovascular. Entonces, en conclusión, y para que nos podamos ir a almorzar, pues quiero llamar la atención sobre la importancia de hacer una evaluación integral, no solamente con índice de masa corporal, sino también riesgo cardiovascular que puede estar determinado por PAT, que puede estar determinado por porcentaje de músculo y debemos evaluar también la calidad de este músculo y que los pacientes con diabetes, pues pueden ser una población interesante para estudiar, dado el riesgo que tienen, que estos puntos de corte son unos puntos de corte que aún les faltan estudios de validación, que no fue hechos para la población colombiana, pero que es una referencia que nos puede ayudar a individualizar el tratamiento y a tener medidas más objetivas en el seguimiento de los pacientes con diabetes y que sin duda las alteraciones de la composición corporal están asociados con un aumento en el riesgo cardiovascular y de muerte y esto plantea a futuro cuáles van a ser el arsenal terapéutico para manejo de sarcopenia y obesidad sarcopénica en pacientes con diabetes principalmente tipo 2 donde están prevalente. Muchas gracias, atento a cualquier pregunta y feliz almuerzo. Doctor Blanco, muchas gracias por tan excelente charla. Tenemos preguntas desde la virtualidad para el doctor Guzmán. La primera pregunta es si los rayos de sol que atraviesan el vidrio llegan a la piel pueden producir vitamina D o solo los rayos solares directos en la piel para más este efecto. Buena pregunta. Los vidrios convencionales bloquean en una mayor parte del filtro, bloquean los rayos UVB, no los UVA, entonces es frecuente que la gente se coloque o va en el carro y el sol atravese el cristal si no está polarizado y se quemen, pero los UVB no van a entrar, entonces no van a haber síntesis de vitamina D, entonces va a hacerse como en la ventana y que él atravese el rayo del sol por el vidrio no te va a permitir sintetizar vitamina D, toca exponerse directamente. Gracias doctor. Y la segunda pregunta. Hay otra ya, George. Vale doctor, gracias. ¿Cuál sería la dosis ideal de suplementación de vitamina D en unidades internacionales para pacientes con diabetes tipo 1 y si hay algún beneficio, pues ya lo mencionamos, y alguna dosis específica para pacientes con diabetes tipo 2? Como les mencioné, pues para población diabética tipo 1, la evidencia sigue muy bizarra, como vieron los protocolos son diferentes, pero yo creo que todos digamos que llegaban a un punto importante, eran niveles por encima de 20, algunos por encima de 30, entonces yo creo que garantizar niveles por 20, que es lo que hacemos convencionalmente, es más que suficiente y la suplementación que sea necesaria dependiendo. Las 2.000 unidades que nos hablan, yo creo, diarias, más que suficiente. En diabetes tipo 2, evidencia bastante deficiente. Gracias doctor. Muy interesante las dos charlas. Esta es acerca de la vitamina D, pero en general la pregunta que tengo es más hacia los inmunomoduladores en general. Y yo no soy inmunólogo, pero siempre está el yin y el yang de la autoinmunidad y el cáncer, ¿correcto? Entonces cuando aplicamos una terapia inmunomoduladora que reduce la influencia efectora y eleva la influencia de la rama reguladora del sistema inmune, en un caso preventivo particularmente no estamos quizá al mismo tiempo que ayudamos a que no se desarrolle autoinmunidad, quizá echando leña al fuego en el cáncer, no sería esta, es una pregunta que siempre he tenido y que no sé si tiene respuesta, pero que me pareció interesante traer. Pues yo creo que trayéndola como a colación, ¿qué diría yo? Yo creo que lo que más tenemos de experiencia a largo plazo probablemente sea la inmunomodulación de las terapias en reumatología, para artritis, para les, los biológicos de última generación y donde por ahora no hay una relación causal entre aparición de neoplasias secundarias. Sin embargo es que las terapias inmunomoduladoras hoy en día, hablando específicamente de diabetes mellitus, yo lo percibo que buscan una inmunomodulación más agresiva, entre comillas, porque te buscan bloquear tanto el linfocito T como el linfocito B y de manera crónica. Entonces no sé hasta qué punto, porque finalmente eso es lo que buscamos con la inmunoterapia en cáncer, o sea finalmente mermar esa respuesta autoinmune y que pues ataquemos el cáncer. Entonces yo creo que a largo plazo vamos a saber qué va a pasar y probablemente encontremos una respuesta inmunomoduladora más específica. La respuesta es no la sé, pero creería yo que tal vez la respuesta a futuro sea que sea como episodico y periódico de acuerdo en la manera que vamos viendo como reactivación del sistema inmune, no dejar una inmunoterapia crónica teniendo en cuenta lo que acabas de decir y probablemente en el futuro nos dirán como qué debemos vigilar que nos determine que esa respuesta celular o humoral se estará activando para definir de nuevamente la exposición a la inmunomodulación, creería yo. Bueno, más que una pregunta, me gustaría pues a propósito de la charla del doctor Blanco, si me lo permite hacer una anotación, creo que es muy importante como el doctor resalta que nosotros muchas veces medimos al paciente su estado metabólico de acuerdo al IMC, pero la verdad es que la mayoría de veces los pacientes tienen una composición muscular muy baja y desconocemos el papel que tiene el músculo como un órgano endocrino que tiene muchos beneficios para el paciente ganar una masa muscular que participa en el metabolismo de la glucosa, por ejemplo. Y a veces en nuestra práctica diaria le decimos al paciente, camine, muévase. Y aunque obviamente esto es mejor a que no haga nada, es muy importante incentivar a los pacientes a que hagan ejercicio de fuerza muscular. Esto no solamente los va a proteger a nivel cardiovascular, sino también les va a dar más años de longevidad, va a mejorar su autonomía. Y a veces las mujeres, especialmente yo lo veo en mi práctica diaria, que les da miedo, dicen no, es que no me quiero poner espaldona. Y creo que es importante sacar ese mito que tienen las pacientes de que si uno hace ejercicio de fuerza muscular es para los jóvenes y que me va a poner grande, porque obviamente esto depende del potencial genético de las pacientes. Y entonces como que quisiera hacer la acotación de eso, que es importante tener en cuenta que el IMS no nos va a determinar el estado metabólico del paciente siempre, porque casi siempre ese peso es grasa. Y que es muy importante que nuestros pacientes estimulemos la formación de músculo, porque es un factor muy protector para ellos. Gracias. Muy grato escuchar esa reflexión y era uno de los mensajes que quería dejar de una manera práctica y es la importancia del músculo como órgano endocrino, sobre todo en el control de diabetes. Por eso me enfoqué un poco más en la parte de sarcopenia y no tanto en la parte de obesidad que ya tanto conocemos. Pero más que dar toda la teoría y la fisiología del rol del músculo, quise aterrizarlo en la práctica, que lo vean útil, que lo vean como una aproximación al paciente desde el consultorio y cómo les puede servir para seguimiento. Sin duda las recomendaciones internacionales es justamente mezclar esos dos tipos de ejercicio, un ejercicio aeróbico que tiene como objetivo ayudar a disminuir ese porcentaje de grasa. Recordemos que para que el paciente entre en ejercicio aeróbico tiene que alcanzar unas frecuencias cardíacas en rango apropiado que permita entrar justamente en todo este metabolismo aeróbico, que permita quemar grasa, pero hay otro componente de fuerza que va hacia trabajar el músculo, no perder el músculo porque si perdemos el músculo va a estar asociado sin duda a mayor riesgo, no solamente por obesidad sino por pérdida de músculo, claro que sí. Un comentario acerca de vitamina D que es interesante, todos esos estudios de vitamina D siempre han sido, dan resultados marginales y la situación es que ¿quién va a patrocinar esos estudios? O sea, las casas comerciales no van a invertir en hacer estudios con vitamina D cuando en algunas instancias puede haber algún efecto, pero no hay ningún interés por hacer ese tipo de estudios clínicos. Y el otro comentario acerca de la sarcopenia, y es una pregunta que no sé realmente, no sé si le diste algo, sarcopenia asociada al uso de agonistas de GLP-1, es un problema que se está viendo y ¿qué puedes comentar de eso? No traje nada al respecto, porque digamos que no hay estudios fuertes en cuanto a la parte del músculo, pero es algo que frecuentemente se ve en la práctica clínica, en los pacientes que usan agonistas del receptor GLP-1 y que concentran principalmente su esfuerzo en bajar de peso con dieta y con medicamentos, pero no incorporan dentro de su cambio terapéutico el estilo de vida, el ejercicio y ejercicio combinado. Entonces cuando hemos hecho los seguimientos o cuando los estudios se ha hecho el seguimiento de estas intervenciones farmacológicas sin tener un enfoque en músculo, puede que junto que se pierda porcentaje de grasa, también se pierda un porcentaje también de músculo. No sé exactamente en qué proporción, pero está muy relacionado también con toda esta fisiología que vimos de las hormonas gastrointestinales y sin duda pues también la doctora Feris no puede decir sobre ese efecto en la parte muscular. Yo pienso que la pérdida de masa muscular es casi que inherente a la pérdida de peso, cuando uno usa cualquier tipo de estrategia y eso lo muestran los estudios con cualquier tipo de intervención dirigida a que el paciente pierda peso, inevitablemente se pierde masa muscular junto con la pérdida de masa grasa, que es lo que buscamos. En GLP-1 tiende a haber lo que yo he leído de estudio, cierta ventaja en que claramente predomina la pérdida de masa grasa sobre la pérdida de masa muscular, sin embargo siempre hay pérdida de masa muscular y en ese sentido se hace sumamente importante lo que dice Víctor y eso es pues para el manejo global de la obesidad, que es primero las dietas restrictivas, muy, muy, muy restrictivas están ya casi que recogiéndose. La idea no es restringir tanto al paciente para no sacrificar tanto masa muscular y el ejercicio de resistencia muscular como clave para prevenir una mayor pérdida de masa muscular. Tengo dos anotaciones, pues para complementar lo de Karen. Como dice Karen, pues los estudios le dicen a uno que de ese 100% de pérdida de grasa, entre un 80 y un 90% de peso, el 80 y un 90% de grasa y tan solo una proporción mucho menor es de músculo, inclusive mucho menos. Pero cuando uno va, lo aterriza y ya está es mi percepción personal. En muchos de estos ensayos clínicos lo que uno ve es que usualmente son pacientes que están controlados supuestamente con dieta y ejercicio y es población que está haciendo dieta y ejercicio. Ahora, en la población que uno le toca, pues uno tiene, trayéndolo a la vía real y a la vía práctica, lo que uno ve a veces cuando lo sigue con posición corporal está el paciente juicioso como el paciente que no es juicioso. Y ahí es donde uno encuentra al paciente que no hace ejercicio y es ese que uno encuentra que definitivamente la proporción de la masa muscular se sale de esa proporción del 90-10, que es lo que uno quisiera, 90 de grasa y 10% de músculo. Entonces yo creo que es como un llamado que esas terapias ayudantes vayan acompañadas de actividad física para no precipitar la sarcopenia. Y, doctor Blanco. Y para hablar de vitamina D, la vitamina D en el músculo juega un papel muy importante y de hecho los estudios en pacientes con sarcopenia, que son suplementados con vitamina D, parecen tener buenos resultados. Entonces es otra utilidad más, no solamente en términos de inmunorregulación en pacientes con diabetes tipo 1, sino que la parte del hueso y del músculo en pacientes con diabetes tipo 2 podrían tener un beneficio con uso de vitamina D y se plantea como una de las estrategias terapéuticas en el manejo también de sarcopenia. Yo cierro por decir que es una lástima que no haya dinero para esto y tanto así que cuando ustedes googlean y colocan estudios de vitamina D en diabetes tipo 1, casi todos salen donde hay petróleo, o sea, en Arabia Saudita. Entonces es desastroso y triste que no haya insumos y recursos para este tipo de investigación. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos a las 2 de la tarde para iniciar el bloque de la tarde. Buen provecho. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al bloque de la tarde. Vamos a hablar con el doctor Ernesto Bernal Misrachi. El doctor es profesor de medicina, es jefe de la división de endocrinología, diabetes y metabolismo, es subdirector de biología de células beta y transducción de señales del Instituto de Investigación de Diabetes. Hace parte de la Facultad de Medicina de Miller de la Universidad de Miami y el Sistema de Atención Médica de Miami. Doctor Bernal nos va a hablar de los mecanismos involucrados en la desregulación de secreción de glucagón en diabetes. Doctor Bernal, muchas gracias. Gracias. Primero que todo quiero agradecer al comité organizador y en particular a la doctora Casas, que la conozco desde hace bastante tiempo, no voy a decir los años, pero siempre compartimos bastante tiempo durante la presidencia de medicina interna aquí. Y siempre es un placer estar en el terruño después de cierto tiempo. Lo que voy a tratar hoy es de llevarlos en un viaje a través de lo que son los conceptos iniciales de lo que se conocía del glucagón y en los cuales probablemente alguna de la gente que está aquí o de pronto online, cuando se entrenaron en fisiología y bioquímica, al doctor Borrerito y Cecilia Plata y a otros profesores de la Universidad del Valle, aquí aprendimos una historia de glucagón que realmente ha cambiado significativamente en los últimos 10 años para darle un vuelco de una hormona simple que es fisiológica en el ayuno a otro tipo de aplicaciones. La otra cosa importante es ¿por qué glucagón? Yo he estado interesado en glucagón desde hace más o menos 10 años por las investigaciones de mis laboratorios en las células alfa, de las cuales hoy no voy a mencionar. La mayoría de estos estudios son en modelos preclínicos y quería dar un concepto un poco más clínico aplicado de pronto a lo que ustedes ven más frecuentemente. Aunque hay algunos de los conceptos que estamos estudiando de la función del glucagón en hígado graso que es otro problema importante. Bueno, entonces como les dije voy a empezar con una descripción un poco de lo que es glucagón y ya la doctora Karen esta mañana explicó un poco de lo que es la síntesis de glucagón y básicamente glucagón y el GLP-1 vienen de un mismo gene que se llama preproglucagón. Lo que sucede con este gene es que cuando se expresa en las células intestinales, en las células intestinales hay un aumento de las hormonas, de las enzimas convertidoras de hormona 1 y esta expresión de esta enzima lo que hace es romper esa molécula inicial de preproglucagón, como ven aquí, en ciertos péptidos que como ustedes ven aquí, glicentín, oxymodulin y GLP-1. Es importante saber esto porque glicentín y oxymodulin son algunos de los péptidos que pronto han sido explorados por las industrias farmacéuticas también como tratamiento de diabetes. O sea, no solamente GLP-1, sino que estos dos han sido explorados en ese campo. Y lo que pasa en la célula alfa es de que hay una expresión mayor de la hormona convertasa 2 y eso rompe la molécula de proglucagón en diferentes áreas, produciendo este tipo de moléculas, incluyendo el glucagón. Tradicionalmente, lo que nosotros aprendimos en los libros de fisiología es de que el glucagón es una hormona del ayuno en el cual la baja de glucosa y la baja de insulina hace que se secrete el glucagón y lo que hace el glucagón es un aumentar la producción de glucosa por el hígado para mantener la glucosa normal, lo que es un sistema totalmente opuesto a lo que pasa con insulina, que es la hormona del estado posprandial y que aumenta el paso del transporte de glucosa a los tejidos como el músculo, el hígado y el adiposito. Desde el punto de vista de las funciones fisiológicas del glucagón, tradicionalmente lo que nosotros hemos aprendido es de que el glucagón es la hormona que aumenta la ruptura de glicógeno y aumenta la gluconeogénesis para aumentar la producción de glucosa en el hígado en estado de ayuno, pero además de eso tiene otras funciones y otras funciones que tienen que ver con el metabolismo de los lípidos incluyendo el aumento de la oxidación beta para la degradación de lípidos. Pero otra función que yo no estaba, no conocía mucho hasta hace unos pocos años es de que glucagón juega un papel fundamental en el metabolismo de aminoácidos en el hígado y no solamente en el metabolismo de aminoácidos, pero es una molécula supremamente importante para el transporte de aminoácidos de la circulación al hígado. Y esto lo menciono no porque es interesante, sino porque va a tener una aplicación para ciertas de las cosas que voy a mencionar. Entonces, lo que sucede es que cuando el glucagón se une al receptor aumenta el transporte de aminoácidos en el hígado y esto baja la concentración de aminoácidos circulantes. Después vamos a volver a esto en unas diapositivas más tarde. Bueno, ¿qué pasa en estados patofisiológicos como diabetes tipo 2? Como pueden observar, aquí esta es una representación básica de las anormalidades de glucagón en la diabetes tipo 2. Aquí, pues, esta es una carga de glucosa oral, como pueden ver aquí. Los pacientes con diabetes aumentan, empiezan con hiperglicemia y esto termina con hiperglicemia. Como ven en la secreción de insulina, esto no es nuevo, pero quiero repasarlo para que ustedes entiendan después lo que pasa con el glucagón. Con la insulina lo que sucede es que los pacientes, las personas normales responden rápidamente con la secreción y los diabéticos tipo 2 tienen una falta, esta fase 1 de secreción de insulina y es una secreción más demorada. En contraste, lo que pasa con el glucagón es normalmente en pacientes o en personas normales, después de la comida, el glucagón, la secreción de glucagón baja y esta secreción no está suprimida en los pacientes con tipo 2 y este es uno de los factores por lo cual se cree que el glucagón contribuye con el aumento de glucosa en la diabetes tipo 2. En cambio, en la diabetes tipo 1, la normalidad en la secreción de glucagón es una anormalidad que es la que predispone a estos pacientes a la hipoglicemia y sobre todo a la hipoglicemia que se llama la pérdida de la sensibilidad a la hipoglicemia. Lo que ustedes ven aquí, este es un experimento en el cual se inyecta insulina en individuos normales, ustedes ven que baja la glucosa en ambos, perdón, en los normales y en los pacientes diabéticos también, este es el diabético, este es el normal, baja la glucosa, pero cuando hay la respuesta normal a la hipoglicemia en los pacientes normales, hay una secreción bastante marcada de glucagón para proteger y mantener la glucosa en la circulación, pero los diabéticos tipo 1 no secretan glucagón en respuesta a hipoglicemia, esta es una de las anormalidades principales en los pacientes con tipo 1 y es una anormalidad que realmente no se sabe la causa y parece que tiene que ver con la presencia de la célula beta cercana a la célula alfa para que haya un completo relación e interacción que produzca la secreción de glucagón. Entonces lo que nosotros aprendimos en los libros fue que el glucagón es fundamental para mantener la glucosa en ayuno, los niveles de glucagón disminuyen el estado posprandial, el glucagón está normalmente elevado en diabetes tipo 1 y en tipo 2 y la hiperglucagonemia en diabetes contribuye a la patogénesis de hiperglicemia y que el glucagón es la primera línea de defensa contra hipoglicemia y la respuesta del glucagón a la hipoglicemia está atenuada en los pacientes con tipo 1. Basado en esta información podríamos generar la hipótesis de que al controlar los niveles de glucagón en diabetes podríamos usar esto como una estrategia terapéutica para tratar diabetes tipo 2 e inclusive diabetes tipo 1. Entonces vamos ahora a pasar a lo que son los nuevos papeles del glucagón en la regulación de la homeostasis de la glucosa. Una de las cosas que Juan mencionó esta mañana es acerca del ilote humano y hay realmente una diferencia entre el ilote humano y el del ratón. El del ratón tiene las células alfa alrededor del ilote y las células beta en el centro. En contraste en los humanos hay una mezcla entre las células beta y las células alfa de tal manera que hay muchas más células alfas en el centro del ilote. ¿Por qué esto es importante? Porque uno de los factores importantes que se ha descubierto últimamente es que hay una interacción muy cercana entre la célula alfa y la célula beta de tal manera que el glucagón secretado por la célula alfa se une a los receptores de GLP-1 y de glucagón en la célula beta para inducir la secreción de insulina. Y este es un descubrimiento que es fundamental por muchas razones que tienen que ver con el uso de agonistas de glucagón que están ahora en desarrollo para el tratamiento de diabetes. Y lo que pasa, lo que sucede con esa unión del glucagón en estos dos receptores, lógicamente la afinidad del glucagón para el receptor de GLP-1 es menor, pero de todas maneras tiene actividad. Y lo que hace el glucagón en la célula beta es actuar como una hormona incretina, solamente estimula la secreción de insulina en estados en los cuales la glucosa está elevada. Y esto, este tipo de investigaciones con lo que se ayudó fue usando algunos antagonistas del receptor de glucagón y del receptor de GLP-1 y lo que se pudo ver es que si uno inhibe uno, se disminuye la secreción de insulina y que se inhibe ambas, la respuesta está bastante significativamente disminuida. Yo les mencioné también algo acerca de los aminoácidos, especialmente la función importante del glucagón en el transporte de aminoácidos al hígado. Como pueden ver, la inhibición del glucagón y esto se empezó a descubrir con el desarrollo de fármacos que inhiben el receptor de glucagón, son anticuerpos con el receptor de glucagón que han estado en estudios clínicos y lo que se vio es que al inhibir el receptor del glucagón, lo que hay es un aumento de los aminoácidos en la circulación y este aumento de los aminoácidos en la circulación interesantemente van y estimulan el aumento de las células alfa en el hilote, o sea que los pacientes o los animales que tienen el knockout del receptor de glucagón, no solamente en el cuerpo pero en el hígado, tienen un aumento significativo de aminoácidos y tienen una hiperplasia de las células alfa. ¿Por qué les cuento esto? Porque es importante y esto viene en relación a lo que Juan mencionó esta mañana de las alternativas regenerativas para las células beta. Una de las cosas que él mencionó esta mañana es de que en algunas situaciones las células alfa pueden transformarse en células beta. Entonces, este tipo de intervenciones que aumenten la célula alfa en algún momento podrían dar fuente a que haya un reemplazo de la célula beta. Y esto es lo que se ha encontrado, básicamente resumiendo lo que les acabo de decir, sin ponerle mucho cuidado a lo que hay acá arriba. Lo que dice esto es que el tratamiento con anticuerpos contra el receptor de glucagón hace que haya un aumento del número de células alfa y este aumento de células alfa se ha asociado a un aumento de células beta. Esto se ha observado no solamente en ratones pero en non-human primates, en los monos. Y por qué es importante esto, es porque esta puede ser una alternativa que se pueda usar para la regeneración de células beta y de tal manera que hay estudios en los cuales el uso de estos anticuerpos y no solamente el knockout del receptor de glucagón previene el desarrollo de diabetes tipo 1 en animales que son predispuestos a desarrollar diabetes tipo 1. Ok, entonces ya les he mencionado esta parte del glucagón. Ahora es, ¿qué pasa cuando usamos el antagonismo del receptor de glucagón y cuál es el potencial de que podamos usar esto para el tratamiento de diabetes? Estos son los estudios preclínicos en diferentes modelos de animales en los cuales son modelos de diabetes tipo 2, este, este también y lo que pueden ver es que el uso de este anticuerpo contra el receptor de glucagón disminuye la glucosa en este modelo animal y no solamente disminuye la glucosa pero también normaliza la tolerancia a la glucosa. Lo mismo pasa en los animales que se tratan con estreptosotocina, que es una toxina para que básicamente destruye la célula beta y lo que pueden ver es que el tratamiento con el anticuerpo contra el receptor de glucagón normaliza la glucosa aquí también y lo mismo pasa en este otro modelo. Lo interesante aquí es de que muestra lo que yo les había contado, de que el aumento de aminoácidos cuando se usa el antagonista del receptor de glucagón aumenta el número de células alfa, pero en este caso mantiene el número de células beta normal. Entonces, basado en todas estas observaciones preclínicas y en estos estudios, unas compañías farmacéuticas desarrollaron antagonistas de glucagón y estos son estudios que fueron publicados hace ya ciertos años, pero lo que pueden ver aquí es de que son varias concentraciones del compuesto del antagonista del glucagón y pueden ver cómo hay una disminución de la hemoglobina A1C en estos pacientes. Este es el mismo experimento pero en una extensión más larga y no solamente hay disminución de la hemoglobina A1C, pero también hay una disminución de la glucosa en ayunas como pueden ver aquí. Esto era pues bastante interesante y con mucho potencial y también sabiendo lo que es el origen del glucagón y el GLP-1, también lo que se vio fue que no solamente este anticuerpo aumentaba los niveles de glucagón en la circulación, pero también aumentaba los niveles de GLP-1, lo cual podría también ser un factor importante en las respuestas fisiológicas a estos antagonistas del receptor de glucagón. El problema que han tenido estos anticuerpos contra el receptor de glucagón es que se han asociado a un aumento de pruebas hepáticas y esto ha hecho que las compañías farmacéuticas hayan disminuido el esfuerzo en continuar con este tipo de fármacos, pero de estos antagonistas del glucagón hay otros que han tenido un poco más éxito y que han seguido en estudios clínicos. Y este es otro de ellos, este es un estudio en diabetes tipo 2, es otro compuesto de un antagonista del receptor de glucagón en pacientes con tipo 2 que no se han controlado con ametformina. Lo que pueden ver aquí es también la disminución de la hemoglobina 1C en el tratamiento con estos compuestos y también la disminución de la glucosa en ayunas como se puede ver aquí. Y cuando vemos el número de pacientes que llegaron a un nivel de hemoglobina glicosilada de menos de 7 y de 6.5, estos fueron mucho más altos en los pacientes que recibieron el antagonista de glucagón. Y también como algún efecto secundario, hubo un aumento de las pruebas hepáticas que no fue tan severo porque no llegaron a alcanzar el nivel superior del normal de las pruebas hepáticas como se puede ver aquí. O sea que sí tienen la tendencia a aumentar las pruebas hepáticas, pero este compuesto sobre todo no tuvo tanto efecto adverso como para parar su ida a más clínicas, a trials. Bueno, este es otro estudio en el cual se investigó este mismo compuesto que ya el nombre se llama como ustedes ven aquí, pero en pacientes con tipo 1. Y este es un estudio que es corto de fase 2 y en el cual se usó este compuesto en pacientes de tipo 1 que tienen básicamente un péptido C que es no detectable y una hemoglobina glicosilada entre estos niveles. Aquí el punto que se investigó inicialmente fue el cambio en la cantidad de dosis de insulina como se puede ver aquí. Como pueden ver aquí, los niveles en total de insulina fueron más bajos en los pacientes que recibieron el antagonista del receptor de glucagón, no solamente el total de insulina y el promedio, sino que cuando vemos la cantidad de insulina basal también fue más baja y lo mismo la cantidad de insulina que se usaba para cubrir las comidas. Y cuando se vio la respuesta a nivel de hemoglobina glicosilada, lo que se puede ver es de que los pacientes con placebo adquirieron esta hemoglobina glicosilada aquí, como pueden ver, y los que recibieron el anticuerpo de glucagón, el porcentaje que tenía una hemoglobina de menos de 7 fue significativamente elevado en estos pacientes, lo cual sugiere que esta puede también ser una alternativa terapéutica para el tratamiento de diabetes tipo 1. Y aquí también, siguiendo todo lo que les he mencionado de los estudios de los efectos adversos, es de que sí tienen un aumento transciente de las pruebas hepáticas, pero que después de tratamiento por cierto tiempo tienden a volver a lo normal y cuando se acaba el tratamiento, inmediatamente vuelven a lo normal. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte de la presentación? Es que los antagonistas del receptor de glucagón pueden ser una alternativa terapéutica para el tratamiento de la diabetes. Algunos efectos adversos, más para unos que para otros, han limitado el desarrollo de estos y para atraer estos agentes a la clínica, de que estos antagonistas inducen un aumento del glucagón circulante y eso ha sido acompañado con una expansión de la masa de células alfa. Bueno, entonces ahora vamos a pasarnos al otro lado de la historia. ¿Qué pasa cuando usamos agonistas del receptor de glucagón? Y aquí viene otra historia que está relacionada a lo que la doctora Karen estaba presentando esta mañana y ella me ahorra un poquito de lo que les iba a contar también. Pero la idea es que cuando comparamos las acciones del GLP-1 y el GIP que fueron mencionadas esta mañana por la doctora Karen, el efecto de glucagón que tiene en varios órganos es un poco similar al de estas dos incretinas, como pueden ver aquí. La acción más importante que tiene el glucagón, a diferencia del GIP y del GLP-1, es de que en humanos el glucagón se ha visto que aumenta la tasa metabólica basal y que aumenta el gasto de energía, lo cual los hace muy atractivos para el tratamiento de la obesidad. No solamente tienen una alteración del apetito, pero este es el único compuesto que aumenta el gasto de energía cuando se compara con el GIP y con el GLP-1, como pueden ver aquí. Además tiene otros efectos que son muy similares a los de las otras dos incretinas, como GLP-1 y GIP. Entonces, a razón de estas observaciones, lo que ha hecho la compañía farmacéutica es empezar a desarrollar péptidos que pueden ser agonistas para uno, dos o tres de estos receptores. Y lo interesante de esto es de que la generación de estos péptidos ha sido una cosa increíble porque es un solo péptido que se une a los diferentes receptores con cierta afinidad. No es que sea una mezcla de diferentes agonistas, sino que es uno solo. Entonces, se han desarrollado péptidos que tienen un agonismo para glucagón y GLP-1 y este es uno de ellos, es un coagonista. Y en estudios con diabetes tipo 2, lo que pueden ver aquí es de que hay una disminución de la glucosa y de la hemoglobina glicosilada. No solamente eso, cuando se ve la curva de tolerancia a la glucosa, es mucho mejor en los pacientes que han recibido este agonista de GLP-1 y glucagón. También otra parte importante que se ha visto con este tipo de agonista de glucagón, y yo les mencioné antes la acción que tiene en aumentar la lipólisis en el hígado, es el uso en hígado graso. Aquí en este estudio con este agonista lo que pueden ver es la cantidad de glucógeno o de glucógeno en el hígado que es disminuido cuando se usa este agonista de GLP-1 y glucagón, lo cual se espera, yo les mencioné que el glucagón aumenta la degradación de glucógeno. Y cuando se usa también en la concentración de glicógeno a través del tiempo, pueden ver que hay una disminución en el glicógeno del hígado. Y finalmente también hay un cambio en la cantidad de triglicéridos en el hígado, como puede ver cuando se usa este antagonista. Y esta es una cosa que no se observa tan potentemente con otro GLP-1 como es el iraglutídeo. Entonces, ¿qué podemos ahora decir? Pues hasta ahora las cosas van bien. Este es un estudio que se presentó en forma de abstract en la Reondender, de la Sociedad Americana de Diabetes el verano pasado. Este es el mismo compuesto usado en pacientes obesos. Aquí ya no son el efecto en diabetes, sino en obesidad. Y estos pacientes tuvieron una pérdida de peso casi del 18%. También reportan efectos adversos, como muchas de las incretinas, que son la mayoría gastrointestinales. Y este es otro factor que puede tener alguna limitación del uso de estos agonistas en la práctica clínica. Y moviéndonos a otro agonista que es un agonista triple. Este es un agonista bastante interesante por los efectos tan potentes que tiene, no solamente en la pérdida de peso, pero también en el manejo de la diabetes tipo 2. Y en este estudio, lo que es, es un estudio de fase 2 en pacientes con tipo 2, con esta hemoglobina glicosilada y con un índice de masa corporal entre 25 y 50. Como pueden ver, hay una disminución significativa. Ellos usan diferentes estrategias, una escalación de la dosis, como pueden ver aquí, y unas escalaciones que son más lentas y otras que son más rápidas. Pueden ver que hay una disminución de la hemoglobina glicosilada bastante significativa, que depende en la dosis y la cantidad de pacientes que llegan a tener una hemoglobina glicosilada de menos de 6.5 y de 5.7, son más significativos en los pacientes que tienen, que reciben este agonista triple. Y cuando vemos al porcentaje de pérdida de peso de estos pacientes, esto es uno de los efectos más importantes y dramáticos del uso de estas medicaciones. Como pueden ver, el uso de estas medicaciones puede tener hasta una disminución de peso, un 15 a 20 por ciento, llegando casi a niveles que pueden ser conseguidos con la cirugía bariátrica. Siguiendo con este agonista, en este estudio también se hizo lo que se pudo descubrir, es de que de los efectos más importantes adversos son los efectos gastrointestinales. Es una, cerca de un 35 por ciento de los pacientes que recibieron este agonista tenían algún tipo de efecto adverso y vemos que esos efectos adversos aumentaban también con la dosis. Pero en algunos de estos casos, en alguna de estas dosis, los niveles de efectos adversos no fueron tan altos como aquí en esta dosis de este compuesto. Lo cual sugiere que vamos a tener que aprender a manejar estos agonistas de tal manera que va a haber un balance entre lo que es los efectos adversos y la pérdida de peso o el control de la diabetes. Es una cosa que nosotros tenemos que ver todos los días. Hay pacientes con agonistas de GLP-1 que les va muy bien, sin tantos efectos adversos. Hay otros que no pueden aumentar la dosis y tienen que continuar con dosis bajas por un tiempo más prolongado. Y en este último estudio que fue publicado en el New England Journal, este es el resumen básicamente de la disminución del cambio en peso, niveles que llegan hasta los 20 por ciento, y la cantidad de efectos adversos que son la mayoría gastrointestinales como se puede ver aquí. O sea que los estudios son reproducibles y yo creo que ya estos fármacos van a estar muy cerca de salir a la luz de la clínica. Y en esta diapositiva lo que he tratado es de resumir los diferentes estudios de coagonistas y de agonistas solo de GLP-1. Como pueden ver aquí en naranja, estos son los resultados de GLP-1 en pacientes que tienen obesidad, como pueden ver aquí, solamente obesidad. Y estos fármacos llegan a un cambio de un 14 a 16 por ciento de la pérdida de peso. Cuando empezamos a ver ya los agonistas que involucran el glucagón, como el agonista dual de GLP-1 y glucagón, podemos ver que esos alcanzan unos niveles hasta de 18 por ciento. Y cuando ya vemos los agonistas triples, como pueden ver aquí en el azul claro, vemos que estos pueden alcanzar niveles de disminución de peso hasta un 24 o 25 por ciento. Y estos cambios se observan similarmente cuando vemos los pacientes, en la pérdida de peso en los estudios que se han hecho en pacientes con tipo 2, llegando a magnitudes también de disminución de peso de este nivel. Entonces, lo que podemos concluir con estos estudios es de que la adición de glucagón en el tratamiento de estos agonistas adiciona un factor importante, sobre todo en la pérdida de peso, y que cuando nosotros empezamos a pensar en glucagón como una alternativa terapéutica, pensaríamos de que usar glucagón estaría asociada a un empeoramiento de la hiperglicemia, pero como pueden ver en estos estudios, el glucagón tiene otros efectos que se asocian no solamente a la pérdida de peso, pero también a la secreción de insulina, que pueden contribuir a todos los efectos clínicos en la terapia de diabetes y obesidad. Y con esto concluimos de que la manipulación farmacológica del receptor de glucagón tiene importancia en las implicaciones terapéuticas, no solamente para el tratamiento de obesidad, sino para el tratamiento de tipo 2, que los agonistas del receptor de glucagón tienen efectos significativos en la reducción de glucosa, pero tienen algunos efectos adversos que todavía sabemos, vamos a ver cómo se resuelven, y que los agonistas duales del receptor de glucagón y de GLP-1, así como el triple, tienen unos efectos supremamente potentes para la reducción de glucosa, pero no solamente la glucosa, sino la pérdida de peso está de más de un 20%, y que el aumento del glucagón dentro del hilote induce la secreción de insulina al unirse a los receptores de GLP-1, induciendo la secreción de insulina y contribuyendo al manejo de la glucosa. Y con esto termino, no tuve tiempo para hablar de lo que son nuestros estudios de glucagón y los efectos de glucagón en el hígado graso, y la regulación de glucagón por nutrientes como aminoácidos, glucosa e insulina. Así que ahora puedo recibir algunas preguntas. Ernesto, ¿qué nos puedes comentar respecto a la hipoglicemia, con los estudios clínicos y con toda tu experiencia? No, no se ha visto hipoglicemia. O sea, ningún porcentaje pequeño tampoco de hipoglicemia. No. No. Interesante esta pregunta porque eso va en contra también. Muy interesante, Ernesto. Una pregunta que yo realmente no entiendo mucho aquí es ¿cómo es posible que el agonista del receptor de glucagón y el antagonista que se supone que hacen cosas contrarias tengan al final el mismo efecto? Todavía no lo acabo de comprender. Exacto. Yo creo que el efecto del antagonismo del glucagón es más limitado al hígado en cuanto a la producción de glucosa y la contribución de la producción de glucosa en el hígado a la glicemia. Y creo que los triples tienen muchos componentes. No solamente lo que hablamos de la secreción de insulina por la unión al receptor de GLP-1 y de glucagón en la célula beta pero también la pérdida de peso y de pronto esa combinación hace que… Y además de eso, como mencioné, el aumento del gasto de energía basal del individuo. O sea, por esos efectos yo pienso que se diferencian del antagonista del glucagón de los agonistas del glucagón. ¿Y los agonistas del glucagón también tienen un efecto sobre el receptor del GLP-1? Sé que de la otra manera sí había un… Se han hecho específicamente, se han diseñado para que sea… Específico. Sí. Que no sea específico para el glucagón, sino que también se una al GLP-1 y al GIP. Ok. Y una última pregunta. En el estudio que mostraste de antagonistas del receptor de glucagón en tipo 1, en diabetes de tipo 1, ¿cuál es la célula diana ahí? O sea, porque no tiene célula beta. ¿Dónde está? ¿Es en el hígado también? Sí. Ok. Es la inmunización de la producción de glucosa por el hígado. Ok. Súper interesante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta al público? Bueno, doctor, muchas gracias por ponernos al día en este tema tan interesante. No hay en el chat. A continuación, nos va a dar una charla la doctora Luz Ángela Casas, la doctora especialista en medicina interna de la Universidad del Valle. Es especialista en endocrinología de la Universidad Militar Nueva Granada. Es fellow de la American College of Endocrinology. Es especialista en docencia universitaria de la Universidad de Icesi. Es la jefe de la sección de endocrinología de la Fundación Valle de Lili, hospital universitario, y es coordinadora de la especialización en endocrinología de la Universidad de Icesi. Es profesora tanto de CEDES como de Icesi. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Es expresidente del capítulo Colombia de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, miembro fundador de la FELAEN, y es miembro del comité editorial de la revista de la ASE. Doctora, nos va a hablar del drug delivery en diabetes o pequeñas moléculas. Hola, buenas tardes. Nuevamente, muchísimas gracias de que estén acompañándonos aquí, tanto presencial como virtualmente. Y esperamos de que esta tarde sea tan productiva como, y siga siendo tan productiva como la de esta mañana. Realmente estamos muy contentos nosotros en el área de poder tener a dos conferencistas extranjeros como tan excelentes. Sí, por favor. Que nos han estado dando todo su conocimiento. Y bueno, esperamos de que ahora lo que yo les voy a hablar, que no es que sea… Bueno, yo diría que cuando está uno en la universidad diríamos, es un poquito ladrilludo. O sea, es un temita allí como un poquito ladrilludo, pero espero que no vaya a ser tan, tanto como lo que parece ser. Entonces, vamos a hablar de lo que es el drug delivery o la administración de fármacos en diabetes, moléculas pequeñas y nanopartículas. ¿Por qué estamos como hablando de este tema? Pues realmente todo lo que ustedes vieron en las horas de la mañana para la parte de medicamentos en lo que viene siendo lo actual. Para poder llegar a producir una medicación, se requiere mucho de todo lo que son los sistemas de administración de medicamentos a nivel de la célula, a nivel de los tejidos, y lo que nos colabora o nos ayuda para que esos medicamentos puedan llegar a ese blanco que están buscando. En cuanto a la línea del tiempo, este es el programa que vamos a desarrollar. Más o menos en el siglo IX antes de Cristo, en la época de la Mesopotamia, podríamos decir que ya se estaban hablando de lo que actualmente diríamos que son como nanopartículas, porque realmente cuando se miran lo que son todos los… la parte orfebre, la parte de cerámicas, se utilizaron este tipo de compuestos. Posteriormente en el siglo V antes de Cristo, con Demetrio en los griegos, empiezan a hablar de que si la materia que uno ve tan grande realmente es así de grande o si es que está compuesta por algo muy pequeño, muy pequeño, y es cuando llegan a la parte posteriormente de lo que son los átomos. Y en el año 1897 a 1902 empieza a hablar en Estados Unidos ya de lo que son las nanosilver. Posteriormente viene un premio Nobel en el año 59, que es de Richard Feynman. Y en ese tiempo no se acuñaba el término de la nanotecnología, pero posteriormente a raíz de todos los… él era un físico, a raíz de todos sus descubrimientos, entonces posteriormente se empieza a hablar de la nanotecnología. Concomitantemente en lo que fue Estados Unidos y en Japón, en los años 70 se empiezan a hablar entre los 70 y los 80 de lo que son las partículas ultrafinas. Allí todavía tampoco le llamaban nanopartículas. Y luego en los años 90 ya en Estados Unidos y se hacen las asociaciones, las asociaciones, digamos, de todas las personas que empiezan a manejar este tipo de moléculas que ya le llamamos pues nanopartículas. El CHU empieza a hablar en el año 2004, es una persona importante en la parte de descripción de algunos nuevos nanomateriales que eran los puntos de carbón. Y a finales del siglo XX y lo que ya lleva del XXI, pues ya estamos con el desarrollo de todo lo de la nanotecnología y la nanomedicina. O sea, que no es que sea una cosa que haya salido de pronto finalizando el siglo XX y empezando el XXI, sino que como podemos ver, lo que nos ha llevado es en una línea de tiempo que nos ha trasladado hasta años antes de Cristo, que ellos sin saberlo ya venían utilizando o haciendo aplicación a este tipo de situaciones. Entonces, las aplicaciones médicas en la parte de la nanotecnología ha hecho de que podamos progresar mucho más en fármacos mucho más específicos que se puedan utilizar para poder hacer nosotros imágenes diagnósticas en nuestros pacientes. Entonces, la parte de ingeniería de tejidos que estuve esta mañana con la parte de regeneración excelente y aplicación a una cantidad de especialidades como la oncología, la inmunología o la endocrinología, que es lo que nos compete ahora con la parte de la diabetes, pero también el ortopedista, el urólogo, mejor dicho, todos tenemos que ver con este punto. Entonces, la nanomedicina como tal confluye una cantidad de multidisciplinas y aporta una cantidad de cosas novedosas tanto para el diagnóstico como para mejorar la terapia en muchas de las patologías que vemos en el día a día. Entonces, la nanomedicina está llevando a abordar, perdón, unas necesidades médicas no cubiertas. Una es, por ejemplo, integrar las moléculas efectivas que de un modo u otro modo no podrían haberse utilizado debido a su alta toxicidad. Cuando uno mira los experimentos que se han hecho y han empezado a unir incluso nanopartículas con lisosomas y con una cantidad de compuestos, hacen de que eso, pues por un lado, se puedan hacer unos diferentes mecanismos de acción, disminuya la parte de toxicidad, maximicen eficacia, mejoren biodisponibilidad y hacen pues de que sean unas terapias incluso mucho más dirigidas al punto de lo que se quiere. Y eso nos lo han demostrado sobre todo los pacientes con cáncer y todas las terapias desarrolladas a través de este tipo de situación médica. Existen pues obviamente una serie de barreras en el desarrollo de los productos de la nanomedicina como lo podemos aquí mirar. Para llegar a un nanoproducto, pues es mirar biocompatibilidad, toxicidad, fármaco cinética, farmacodinamia, para poder llegar a hacerlo posteriormente con alta reproducibilidad y aplicación clínica. La aplicación entonces de la nanotecnología en la diabetes tiene básicamente como objetivos, por un lado, ayudar a la parte diagnóstica, al seguimiento de los pacientes y a la terapia teniendo fármacos con una muy buena biodisponibilidad con los menos efectos secundarios. En cuanto a las nanoformulaciones, tenemos que hay una biodisponibilidad mejorada con las nanoformulaciones, mejora en la solubilidad del fármaco, la dosis es más reducida cada vez, inicio de una acción rápida, liberación sostenida del fármaco, menos efectos secundarios, una mayor vida media del fármaco, lo cual, y dirigida a un punto específico, lo cual hace que ahora, por ejemplo, podamos tener insulina no solamente de uso diario, sino como ustedes lo han visto en los últimos estudios, insulina ya de acciones prolongadas de una semana y más. Así como los análogos de GLP-1, que empezamos con análogos de uso diario y debido a la nanotecnología y a la nanomedicina, podemos llegar a poder tener este tipo de análogos y péptidos, tanto de uso parenteral como incluso uso oral. Continuando con lo que sería la parte de sistemas de liberación, puede decir, administración de fármacos, hay muchísimas que se han descrito y que se utilizan en la parte de los medicamentos, como son los dendrímeros, los nanochel, los que vienen con moléculas de oro y que se les coloca insulina alrededor, como vamos a ver en algunos ejemplos. Conjugados de polímeros, proteínas, los nanotubos de carbono, los nanotubos de carbono pegilado, la pegilación es bastante frecuente cuando se están haciendo y tratando de que las moléculas duren más tiempo circulando, que tengan una vida media más largas. El flureno, las vesículas nanoliposomales, por ejemplo, la insulina para la administración, se utiliza bastante esto. La nanopartícula sólida, la nanopartícula funcionalizada. Y como sigue, podemos mirar otra serie de sistemas de liberación que ayudan a la parte de los medicamentos, las micelas poliméricas, etcétera. Entre los diferentes sistemas de administración de medicamentos, podríamos ver en algunos de ellos ventajas y desventajas. Están las nanopartículas, cuyas ventajas es incrementar la biodisponibilidad, la solubilidad, penetración del fármaco al sitio y la protección de la degradación de esa molécula que nosotros estamos utilizando. Pero en algunas ocasiones se da baja eficacia de focalización y algunas veces también toxicidad, dependiendo de la nanopartícula que se esté utilizando. En cuanto a los polímeros, podemos ver que las ventajas es que ellos, como lo decía anteriormente, pueden prolongar el tiempo circulante, disminuyendo efectos secundarios de las medicinas, pero también, dependiendo del pH, también pueden verse afectados como una desventaja. En cuanto a los liposomas, no son tóxicos, en general son biodegradables y tienen la desventaja de la interacción con proteínas séricas que produce una dificultad en la eliminación porque es mucho rápida y puede desestabilizar. Los exosomas, que están en los últimos años teniendo bastante auge, reducen inmunogenicidad, mejora penetración en tejidos y cruza barreras biológicas. La desventaja es difícil aumentar el rendimiento de la producción y controlar la pureza. Hay otros que son los portadores a base de péptidos, que tienen una buena biocompatibilidad, propiedades bioquímicas y biofísicas buenas con peso molecular que es controlado. Y entre las desventajas, inducir efectos secundarios, falta de capacidad para atravesar algunas barreras como la hematoencefálica. Y las prodrogas, de las cuales también vamos a hablar, que son las moléculas pequeñas también, son de más bajo costo en general y una ventana terapéutica que es estrecha y desfavorable en algunos de los fármacos. En cuanto a los sistemas, pues, nanoestructurados, hay seis puntos que vamos a destacar y son ellos, el control de la farmacocinética, esa nanopartícula, la separación de lo que es la farmacocinética y la actividad terapéutica con capacidad de carga, o sea, una nanopartícula puede guardar un número de moléculas, de medicamentos y que se hacen, por ejemplo, cuando hacen lo que se llama, que vamos a ver en otro ejemplo, la silenciación de genes en la parte de producción de nuevas vías para terapias. Efectos de afinidad múltiple, combinación de efectos terapéuticos, entonces puede uno hacer que esa misma molécula que uno utiliza para método diagnóstico también pueda ser utilizada para una terapia como nosotros lo vemos en medicina nuclear, por ejemplo. El efecto de caballo de Troya, que las nanopartículas pueden cargar distintos medicamentos y llevarlo a través de barreras biológicas. Pero también sabemos que esas nanopartículas hay unas orgánicas y unas inorgánicas. Las orgánicas, pues, generalmente están basadas en lípidos, en DNA, proteínas y polímeros y las inorgánicas, pues, que se derivan mediante síntesis químicas. En cuanto a los medicamentos de la diabetes, los podemos agrupar según la penetración, porque aquí ya no son los que nosotros clásicamente, pues, nosotros aprendemos que si actúa en tal parte o actúa en tal otra, sino es la penetración. Se pueden clasificar en dos grupos. El grupo 1, que son los fármacos basados en péptidos insolubles con mala penetración. Entonces, por ejemplo, allí podríamos nombrar el GLP-1, el GIP, podríamos ir al glucagona, la insulina, o sea, todos estos péptidos. Si nosotros los fuéramos a dar orales, y eso es lo que ha ocurrido a través de los años, y si no, pues, miremos la insulina qué tan difícil ha costado de que se pueda administrar oralmente, la biodisponibilidad en general es muy baja, de 0.5 a 1%. El tamaño debe ser menor de 200 nanómetros para que la partícula pueda difundir cuando uno la ingiere en la parte de la mucosa, pero además tiene que vencer dos cosas, que es la parte del transporte para celular y el intercelular, para poder llegar hasta el sitio del receptor específico en la membrana de la célula. Y lo otro es la parte del carácter hidrofílico. Y en el grupo 2 está lo que todos los días formulamos, que son los fármacos de pequeño peso molecular, están la biguanida, la sulfoniluria, la meglitinida, los inedores de alfa glucosidasa, los de PP4, bueno, todos los que nosotros conocemos y que en general uno dice, no, esa medicación sí se absorbe y actúa. En cambio, cuando estamos hablando de los péptidos y allí viene una cuña que a veces en los sitios no adecuados médicos o de pronto que practican otro tipo de actividad, empiezan a administrar medicamentos que son péptidos y los ponen orales sin ni siquiera saber si en los estudios clínicos realmente o si hay algún estudio clínico que avale de que ese péptido realmente se está absorbiendo y está siendo efectivo. Y eso todos los días lo vemos con las propagandas que nos llegan en toda parte. Bueno, entonces, dentro de los antidiabéticos orales se han utilizado la nanomicrocapsula, la nanomicropartícula, los liposomas, la nanofibra que son para andamiaje, regeneración celular, los niosomas, todos estos, algunos son, la gran mayoría se han utilizado para la dispensación de insulina, pero como ustedes ven, por ejemplo, la metformina se ha utilizado en lo que son la nanomicrocapsula, también se ha utilizado en los niosomas y otro tipo como son el nanogel, los sistemas transdérmicos de los cuales también pues le voy a dedicar un poquito de tiempo. Y ejemplos, las nanosferas como el ejemplo clásico del exenatide que ya se los voy a mostrar, microemulsiones como el limo y peride, nanopartículas, lípido sólido como el repaglinide y liposomas como la metformina, aunque también incluso se están colocando hasta estudios transdérmicos para la metformina. Pero también las nanopartículas pues también tenemos que pueden ser como por ejemplo las nanopartículas de zinc que no solamente se utilizan en la parte de médica como antimicrobianos, como antivirales que nosotros todos los conocemos, sino que también se han utilizado en cáncer, se han utilizado como antiinflamatorios, antioxidantes, etcétera. Y la otra parte son las basadas en polímeros que ya los habíamos nombrado anteriormente y que pueden ser sintéticos o naturales y de los naturales unos que se utilizan mucho para la administración por ejemplo de insulina en todos los experimentos en la parte oral principalmente son el quitosano, pero también se ha utilizado alginato, caseína y otros. Yo recuerdo que cuando hicimos pues que llegó a Colombia el exenatide que era el de uso cada semana pues realmente cuando yo empecé a leer esa molécula a mí wow, me descrestó porque yo dije por Dios ¿qué es esto? ¿cómo así? ¿cómo actúa? Entonces sí, claro, es una microesfera que cuando se inyecta entonces se produce una hidratación en el sitio local de la inyección, se hace difusión de la droga, luego una erosión del polímero y sale pero en forma gradual y progresiva por eso es que la vida media de esa es tan larga. Pero la verdad sinceramente creo que fue de las cosas que me impactó porque nosotros acostumbrados a como a oír que no, que se absorbe en el tracto gastrointestinal, no, que es un inyectable, que es una insulina, no, sí, seguramente es un exámero que se convierte en monómero, bueno, pero no, este tenía una forma y un mecanismo de actuar que me llamó mucho la atención en su momento. También pensar que no es solamente eso sino cómo van a hacer también regulación genética, o sea, que también digamos en estas nanopartículas, en estas que están recubiertas, estas son nanochels que están de oro, también se le puede hacer unos cambios para poder que puedan llegar hasta actuar a nivel de la célula internamente, a nivel de RNA y cambiar pues digamos muchas de las cosas que quisiera uno cambiar en patologías, patologías de todo tipo. Desde patologías de cáncer hasta patologías infecciosas, patologías de todo tipo. Entonces, también vemos como las nanopartículas de oro también pueden estar recubiertas de insulina y hay unas nanopartículas también que ya están actuando en lo que es el metabolismo del estrés oxidativo mitocondrial y esas están, allí está la mitopvn que es un eliminador de radicales libres y actúan las mitocondrias de los hepatocitos. Entonces, las nanopartículas con lisosomales se pueden utilizar para acumular eso a nivel del hígado y hacer todos los cambios que necesitamos en la parte de glucólisis y los pasos del ácido tricarboxílico a nivel de la mitocondria y por lo tanto hacer una regulación de la parte de la glucosa. Allí se le coloca en la vida intraperitoneal al ratoncito para que llegue la célula de Koffert son las que las toman los macrófagos y luego vienen y actúan a nivel de la mitocondria. Esto no es que yo me vaya a poner a leer eso, es solamente para mostrarles todo lo que definitivamente están en investigación toda la cantidad de nanopartículas en todos los puntos no solamente en decir que son medicamentos antidiabéticos y que estamos utilizando para medicamentos antidiabéticos sino también para las mismas complicaciones diabéticas como por ejemplo la nefropatía las heridas de los pacientes a nivel de las extremidades a nivel de las amputaciones a nivel de retinopatía de la cardiomiopatía entonces están utilizando todo este tipo de nanotecnología. Yendo a las moléculas pequeñas hay varios puntos interesantes las moléculas pequeñas tienen la capacidad de cruzar barreras biológicas y modular pues unos objetivos biológicos diferentes se administran las administraciones oral en forma de tableta en general poseen modularidad de estructura y facilidad de acceso tienen unos diseños reversibles como profármacos que también pueden ser profármacos en el hígado y en alguna parte cambian a sus metabolitos alta estabilidad durante su vida útil compatibles con la gran mayoría de las formulaciones aunque si hay alguna formulación con la cual no se debe administrar pues igualmente trae la advertencia y uno sabrá si la puede utilizar o no asociado con algún otro de los medicamentos que vengan utilizando los pacientes se pueden unir de forma covalente y no covalente en su objetivo específico por ejemplo los inhibidores de PP4 que hay algunos que se inhibe según en la enzima ya sea de forma covalente o no covalente para hacer su actividad entonces en general las moléculas pequeñas tienen buena disponibilidad oral mejor penetración en los tejidos menor riesgo de inmunogenicidad y en general es un poco menos el costo en la parte de investigación y por lo tanto en el bolsillo de los pacientes y de todos pues nosotros hay diferentes diseños que se han realizado como lo que habíamos nombrado o sea inhibidores covalentes hay otros dirigidos a RNA otros conjugados con anticuerpos otros que son con pigmentos moleculares hay otros que son de péptidos modificados y péptidos miméticos hay otros que se utilizan para sondas como sondas químicas en biología química hay otros que son facilitadores de las terapias celulares y génicas y hay otros que se han utilizado en la parte de edición de genes con repeticiones palindrómicas como es el CRISPR que sabemos pues que hace nada dos años y medio ganó el premio Nobel la doctora Doudna bueno en esta parte es para mostrarles como cuando se ingiere una molécula en una forma de en alguna nanopartícula pues ella tiene que para poder llegar al sitio se absorba vaya por el torrente sanguíneo llegue al sitio donde nosotros queremos en la parte del manejo médico pues tiene que pasar una cantidad de pasos y una cantidad de situaciones como por ejemplo se ingiere la medicación a nivel del pH gástrico es una primera sitio donde puede haber inconvenientes a nivel de las proteasas a nivel del estómago luego que si pasa o no pasa las células a nivel intestinal si ayuda o no ayudan las células inmunológicas a este a esta medicación y si se absorbe al final en la parte sanguínea y va a dar en el sitio de la actividad entonces me imagino que todos ya pues han requete formulado medicamentos como el semaglutidio oral pero entonces uno se pregunta bueno qué pasa con el semaglutidio oral es un péptido entonces qué pasa si sabemos que el péptido tiene dificultades porque el primer problema es el pH del estómago y de allí pues que si pasa por la mucosa o no pasa por la mucosa que cuánto se absorbe de allí si logró pasar por todas las barreras celulares entonces se idearon ellos un snack un snack es una como un compuesto que va pegado a la molécula del péptido en este caso pues el semaglutide y es principalmente transcelular entonces se da la absorción esto se vio tanto a nivel experimental tanto a nivel de los perros y en la parte de la ratica se hicieron ya todo lo que fueron las microfotografías electrónicas donde se veía en qué parte del tracto gastrointestinal llegaba a la molécula por dónde se absorbía y cómo llegaba al torrente sanguíneo y estas son y estas son las microfotografías en las cuales ahí está la parte vamos a ver si lo puedo señalar bueno no pude pero bueno igual está graficado allí y donde están las flechitas es la parte donde demuestra que allí ya está entrando a la parte sanguínea la molécula qué pasa con la molécula cuánto se absorbe qué porcentaje de esa molécula se absorbe apenas el 1% entonces por eso toda la parafernalia cuando ustedes le llegan y le dicen excelente mire los estudios están buenísimos doctora mire todo lo que cómo se tiene que tomar esa molécula esa molécula la debe tomar así como cualquier pastilla entonces tiene que tener una serie de condiciones porque si no ese 1% pues realmente no va a ser lo que debe hacer no se va a absorber ese 1% y por lo tanto posteriormente no va a tener los efectos que quisieran en el paciente esto es una cantidad de nanotransportadores que nosotros que no son solamente para la insulina sino los antidiagos aquí quería resaltar por ejemplo que los análogos de los de glucagón por ejemplo perdón de GLP-1 utilizan liposomas la insulina si utiliza muchas cosas la metformina que ya la habíamos nombrado y bueno también hay unos compuestos pero no los quise traer a colación pero también hay algunos plantas que también pueden tener unas acciones utilizando favorables utilizando mecanismos de transporte para poder que se absorban y puedan tener una acción adecuada en cuanto a la administración de insulina y esto en los últimos cinco minuticos es para desarrollar esa parte sabemos que la insulina oral desde incluso desde el año 1921 pensaron que la insulina cuando empezaron a ver los experimentos que se podía dar oral o sea cuando hicieron y se ganó Bantini Bess el premio Nobel pues realmente pensaron en ese momento pero luego se dieron cuenta que no se podía y desde esa época pensaron en insulina oral han pasado tantos años ya pasaron 100 años y aún todavía seguimos patinando con la parte de la insulina oral primero porque hay degradación enzimática la baja estabilidad de diferentes pH baja permeabilidad en el tracto gastrointestinal y la biodisponibilidad menos del 2% como lo encontramos allí sin embargo pues han utilizado toda esa cantidad de nanotransportadores que tenemos ahí para poder lograr ayudar a este péptido como es la insulina porque pues obviamente el PET es lo primero que le pregunta a uno y no hay oral ya no es que la estaban inventando y no hay una que es spray nasal o sea todo le preguntan siempre lo mismo y uno dice bueno si es que habían unas pero que le exubera que yo no sé qué que sí pero que unos inconvenientes pero igual seguimos pensando que en algún momento se va a poder llegar a que se pueda de pronto administrar este tipo que es la insulina en forma oral y aquí por ejemplo utilizan en este experimento utilizan es quitosano que era lo que habíamos hablado hace un momento y lo utilizan con alginato hacen un complejo y en esos raticas de experimentación diabéticas produjo una mejor biodisponibilidad de lo descrito antes en un 7.51% y también disminuyó los niveles de la glucosa cuando miramos las intranasales utilizando polímeros biodegradables nanopartículas de oro cargadas con insulina allí por ejemplo tenemos que hay la insulina humana se une con ufos patidilcolina se hace un complejo luego se viene y se hace una nanoemulsión y compararon entre lo que era hacerla in vitro e in vivo entonces a los raticas les pusieron allí está la foto de la ratica les pusieron intranasales y también hicieron el cultivo en las células para ver si también funcionaba este tipo de compuesto y lo que vieron es que si definitivamente elevaba un pico de insulina y consecuentemente una disminución de los niveles de glucosa los resultados con este tipo de nanoemulsión produjo una reducción de la glucosa en 70% en 4 horas igualmente esto sigue pues todos los días con diferentes sistemas de liberación tratando de mejorar la administración incluso también hay unos que son para la absorción pero cuando se coloca intranasales sobre el nervio que uno tiene aquí cuando el COVID se le metía a uno como se llama a el olfatorio eso entonces se me olvidaba el olfatorio entonces en el olfatorio entonces lo que pasa es que también hay estudios al respecto y miran cómo hay la relación entre lo que es tener o sea ahí se absorbería insulina y también iría a la parte del sistema nervioso central o sea siguen haciendo experimentos para poder tratar de alguna manera que podamos administrarla que no sea chuzándolo y también entonces ya tenemos los transdérmicos no le voy a hablar de tecnología porque no soy la experta en la parte de tecnología en diabetes aquí tenemos al doctor Bernal y todos mis colegas que manejan perfecto las bombas de insulina yo no las manejo las entiendo más no las toco pero quiero también decirles que hay formas transdérmicas de absorción no sólo pues de la insulina sino también de otra serie como ustedes saben de medicamentos moléculas para otras patologías etcétera pero se pueden utilizar por ejemplo el incremento de la permeabilización por ejemplo con microagujas con parches este es el de parches que utiliza una cantidad de compuestos para poder que se pueda absorber por medio del parche o los que tienen un incremento de la parte de permeabilización química como por ejemplo digamos por decir algo que tienen ácidos grasos los otros que utilizan es con eléctrica como son la electroporación que son con corrienticas para poder que se dé la absorción sin hacer daño de la célula la otra es la de sonoforesis que es como un ultrasonido en la piel para poder que se dé también la absorción y por otro método que es el método de iontoforesis que es el proceso de emplear corrientes microeléctricas y que también ayuda por medio de fuerzas electroestáticas pues a poderse dar la absorción y como último los avances son en lo que es el ácido ribonucleico el RNA pero de interferencia corta eso es de las últimas cosas que se están viendo y ya creo que se me terminó el tiempo pero lo que quiero mostrarles es que tratan de silenciar de silenciar unos genes responsables de la progresión de diabetes de la progresión de nefropatía de la aparición de retinopatía mejorar cicatrización de heridas y el manejo también del sistema CRISPR CAS9 que en algunos en unos estudios experimentales en los ratoncitos después de haber hecho la expresión controlada de GLP-1 a nivel de un injerto de piel pudieron hacerles un seguimiento como de tres meses y vieron cómo podían mantener de manera estable el GLP-1 y también un nivel de insulina adecuado y que podría probablemente ser una de las maneras de regular en algún momento prevenir lo que es obesidad y patologías relacionadas y los exomas que son básicamente que se engloban dentro de la célula y uno los tiene con nanopartículas los exomas y esas nanopartículas pues llevan la medicación o lo que nosotros queramos en ese momento administrar y pues pueden producir mejor biodisponibilidad una liberación sostenida una absorción adecuada de la molécula y sirve tanto para la diabetes como para parte de las complicaciones en los pacientes diabéticos y un ejemplo de estos de los exomas también es con liraglutide que también se colocaba en los ratoncitos se le colocaba esas vesículas pero con extracelulares que eran sacadas de la leche y se utilizaron unos protocolos en los cuales pues compararon y vieron que también se podía cargados con liraglutide en forma sublingual o en forma de sonda nasogástrica y le fue mejor en la sublingual que en la nasogástrica entonces hay muchas estrategias para disminuir el riesgo y el daño a nivel renal a nivel de las articulaciones perdón de los pies y los nanosensores que no son esto ya es parte del diagnóstico que es para diagnóstico de la diabetes que también ya se utilizan plataformas con biomarcadores para diagnóstico y lo otro es la parte de detección de cetonas solamente por medio de aliento y de gas qué mensajes tenemos a partir de los nanomateriales en la diabetes se han desarrollado numerosas aplicaciones tanto para diagnóstico terapia complicaciones que se pueden tenemos una cantidad de moléculas y de fármacos que utilizan y no nos damos cuenta en nuestro día a día de formulación en nuestros pacientes nanopartículas lisosomas nanoemulsiones y que se debe tener en cuenta pues si hay el sistema de administración si tiene o no tanto toxicidad estabilización de las nanopartículas pero que los estudios clínicos y eso es súper importante nos enseñen y nos demuestren que esos fármacos cualquiera de los sistemas que se utilicen para administración de medicamentos traigan unos desenlaces significativos y mejor en nuestros pacientes muchísimas gracias ahí los dejo con el gato de tejada excelente conferencia doctora de principio a fin no sé si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta en este momento para realizar o la dejamos para el final del bloque bueno a continuación me complace presentar al doctor Andrés Octavio García él es médico internista de la Universidad del Valle y es endocrinólogo de la Universidad de Icesi nos va a presentar una conferencia acerca de resistencia a la insulina y lipodistrofia con la insulina Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar, tener en cuenta que cuál es la connotación de yo tener un paciente con una lipodistrofia, de que es un paciente que va a estar predispuesto a aumento en la resistencia a la insulina, al depósito ectópico de grasa. Y realmente aquí no dista mucho de la obesidad, realmente al final uno, en el entendimiento de la lipodistrofia, uno va a ver que todo es un espectro y en los extremos de este espectro, la obesidad, digamos ya de forma exagerada y la lipodistrofia terminan con las mismas complicaciones. Y esto lleva a que haya una resistencia en la insulina aumentada y hay un depósito ectópico de grasa. Usualmente cuando yo supero mi capacidad de almacenamiento de grasa, esta grasa busca sitios ectópicos como hígado, corazón, vasos sanguíneos, el mismo páncreas, aumentando la resistencia a la insulina como tal. Pero ¿cuál es la característica de la lipodistrofia? Es que usualmente tienen, al tener pérdida del tejido adiposo, hay trastornos hormonales como la deficiencia de leptina. Una vez yo tengo, digamos, estas tres características, yo voy a tener pues favorecimiento de todas las complicaciones que van desde diabetes tipo 2, hígado graso, síndrome oriopoliquístico, dislipidemia, aterosclerosis. Y pues esto me va a conllevar a un aumento en la mortalidad cardiovascular, hepatopatía, insuficiencia renal, pancreatitis y sepsis. Pero ¿qué tan raro es esto? Y es que históricamente se ha planteado que esto es verdaderamente infrecuente y vemos cómo se ha planteado que excluyendo a los pacientes con VIH, que se considera una hipodistrofia parcial, la prevalencia de las distrofias parciales familiares se da en uno en un millón y las prevalencias de las lipodistrofias congénitas generalizadas, una en 10 millones. Pero realmente estudios recientes han demostrado que probablemente sí hay un subdiagnóstico y estudios, digamos, de bases de datos han encontrado incluso que hay polimorfismos y esa prevalencia probablemente sea de uno en cada 7 mil. O sea que en el mundo podrían haber un millón de personas con hipodistrofia probablemente de origen parcial que pasan de largo y nosotros no hacemos el diagnóstico como tal. ¿Cuál es la importancia entonces? Si esto realmente es tan importante, ¿cuál es el papel del tejido adiposo? Y es claro que para todos nosotros ya sabemos que tenemos un tejido adiposo que pues tiene una gran división, el tejido adiposo blanco que puede ser subcutáneo o visceral y el tejido adiposo pardo o marrón. Bueno, este tejido adiposo pardo pues en la etapa posnatal pues está en un porcentaje ya muy disminuido y gran parte del tejido adiposo se diferencia entre tejido adiposo subcutáneo, blanco subcutáneo o visceral. Y esto tiene unas características particulares porque vamos a ver cómo en el uno prevalece más fenómenos de hiperplasia, en otros de hipertrofia y lo vemos acá. Gran parte, digamos, cuando yo tengo exceso de ingesta energética y cuando estoy en un estado de sobrealimentación, yo tengo dos tipos de respuestas. Esos dos tipos de respuestas pueden ser hiperplasia y esta hiperplasia va a estar principalmente en zonas como la grasa femoroglútea, o sea que lo que son muslos y piernas y a nivel del tejido, digamos, subcutáneo a nivel abdominal profundo y el tejido adiposo visceral usualmente son respuestas que favorecen pero la hipertrofia. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una respuesta de hiperplasia, pues conservo mi sensibilidad a la insulina, usualmente es a partir de precursores de adipocitos que yo creo más adipocitos, entonces es como si mi capacidad de almacenar grasa se aumentara, o sea yo aumento mis requerimientos, aumento mi ingesta energética, pero también aumento la capacidad de almacenar grasa. Cuando yo hago una respuesta de hipertrofia es que yo tengo los mismos adipocitos, estos adipocitos se sobrecargan, pero no hago realmente una, no aumento mi capacidad, o sea yo cuando estoy soltero pues puedo ir en un apartamento chiquito, pero si tengo familia y muchos hijos puedo necesitar una casa más grande, pero digamos estos adipocitos, principalmente el tejido adiposo subcutáneo profundo y el visceral probablemente no tienen esa capacidad de adaptarse, y eso lleva a que se sobrecarguen y allá aumente la respuesta inflamatoria. Y esta capacidad realmente de hacer hiperplasia es lo que uno pudiese plantear que hubiese como un umbral, o sea yo tengo un umbral, cada uno de nosotros tuviese un umbral a partir del cual sobrepaso mi capacidad de almacenar grasa y empiezo a hacer resistencia a la insulina. Y ese umbral es específico de cada uno, por eso es que gracias a estos dos procesos yo puedo hablar de, o pues se habla digamos que no es completamente aceptado del obeso metabólicamente sano, o yo pudiese hablar del delgado metabólicamente enfermo, y se debe a estos procesos como tal. Cuando yo hablo del adipocito ya per se, dentro del adipocito suceden varios fenómenos específicos que van desde el ingreso de los ácidos grasos no esterificados al adipocito, que van, se oxidan y van a la vía de la formación de triglicéridos. Estos triglicéridos se acumulan en la membrana, en la bicapa lipídica, el retículo endoplásmico, y son los que son la, como el primordio para que se formen estas organelas, que son como las gotas lipídicas, que es como la organela principal del adipocito. Estas gotas lipídicas van a ir aumentando su tamaño y participan en los fenómenos de lipólisis dentro del adipocito. ¿Qué pasa? Lo que ustedes ven aquí, que está en rosa, no sé si lo ven muy bien, son los sitios que están mutados en los pacientes que tienen lipodistrofia congénita. Entonces vemos que los pacientes con lipodistrofia congénita, si la mutación en los genes de la caviolina, pues no van a ingresar los ácidos grasos no esterificados, si la mutación está en el AGP, AAT, no van a formar triglicéridos, y si la mutación está en el seipina, pues no van a formar estas gotas lipídicas. Entonces, de allí como la particularidad de entender la fisiología del adipocito. Obviamente las que están en coma en violeta son las que están relacionadas con las lipodistrofias parciales, y estas sí van a generar una distribución asimétrica del tejido adiposo. Entonces, cuando yo hablo de fisiopatología, son varios procesos. Hay escasez de precursores de adipocitos, hay una diferenciación alterada, la absorción puede estar alterada, entonces veíamos cómo pueden haber mutaciones en la caviolina, hay una síndice alterada de triglicéridos, puede haber lipodisis acelerada, o puede haber muerte o destrucción de estos adipocitos ya existentes. Entonces, al final termina como en este proceso, yo tengo una pérdida del tejido adiposo, entonces yo bajo mi capacidad de almacenar grasa, eso hace que disminuya la secreción de leptina, aumenten los ácidos grasos no esterificados en sangre, y haya un acúmulo ectópico de grasa. Todo esto lleva a una resistencia a la insulina postreceptor, y finalmente lleva a disfunción cardiometabólica, o sea que realmente este es como el proceso fisiopatológico que lleva a que haya un aumento de la resistencia a la insulina aumentada en los pacientes con lipodistrofia. Y lo vemos acá, esta gráfica se ve poco pequeña, pero cuando hacemos zoom, vemos cómo principalmente los ácidos grasos no esterificados mediante su metabolismo a diacilglicerol, a través de la proteína quinaza C, y lo mismo que los ácidos grasos no esterificados, saturados, que se transforman en ceráminas, también a través de su unidad de la proteína quinaza C, van a los sustratos del receptor de insulina, y generan esta resistencia a la insulina postreceptor, o sea el receptor está bien, pero realmente el problema es que a nivel de segundos mensajeros se bloquea la acción mediante la fosforilización de unos residuos de serina, de serina específicos de estos sustratos, al igual que pasa con los cetoácidos y los aminoácidos de cadena ramificada, que mediante la vía del emetor también generan esa resistencia a la insulina postreceptor. Entonces, al final yo podría decir que la resistencia a la insulina es como si yo tuviese mi automóvil y mi capacidad de cargarlo de gasolina, en este caso de cargarlo de grasa, que sería mi cuerpo, pues está sobrepasada. ¿Qué pasa? La diferencia entre el obeso, es que el obeso se sobrepasó, pero ya dentro de una capacidad máxima, en este caso se sobrepasó dentro de una capacidad reducida. En ambas situaciones, pues se lleva a la resistencia a la insulina como respuesta a este exceso de grasa que sobrepasa mi capacidad de almacenamiento. ¿Y cómo vemos a un paciente con lipodistrofia? Lo vemos de esta manera. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es una paciente que tiene una lipodistrofia parcial del subtipo 2, o enfermedad de Dunningan, y que vemos cómo hay una predilección, digamos, de la acúmula de grasa a nivel de la parte superior del tórax, cuello y cara. Esta paciente, cuando, digamos, uno lee la historia, dice que realmente le parecía incómoda esa distribución de la grasa y se hizo varias liposucciones, pero realmente vemos cómo los miembros inferiores tienen pérdida de la grasa. Y este es un paciente con VIH. Este es un paciente que tiene una lipodistrofia a nivel abdominal muy marcada y que lo vemos aquí en un corte transversal por resonancia. Cuando nosotros queremos, digamos, enmarcar cómo se distribuye la grasa en estos pacientes, vemos cómo los pacientes que tienen lipodistrofia congénita generalizada, la pérdida es completa. Dependiendo del subtipo, hay preservación de la grasa en los sitios de presión, como las palmas y las plantas. En los pacientes con lipodistrofia parcial, principalmente, se preserva la grasa en el tronco y principalmente en lo que es cuello y cara. Por eso se simula mucho un síndrome Cushing. En los pacientes con lipodistrofia generalizada adquirida, usualmente, pues tienen la pérdida completa, pudiesen conservar algo a nivel del tronco. Y los pacientes con lipodistrofia parcial adquirida, usualmente se preserva en miembros inferiores. O sea, hay una pérdida cefalocaudal de la grasa. Y lo vemos acá visualmente, vemos cómo hay una pérdida completa, probablemente con un aumento en el abdomen, por ese aumento, digamos, probablemente de hepatomegalia. Esta es una parcial familiar, esta es una generalizada adquirida con este abdomen abultado y esta es una parcial adquirida. Y vemos cómo el predominio de la cúmula de grasa es a nivel de miembros inferiores. Cuando yo hablo de las generalizadas, entonces yo puedo hablar de la generalizada congénita. Es claro que, afortunadamente, esta es infrecuente. Estamos hablando de uno en diez millones. Pero, pues, desde los primeros meses, años de vida, se van a ver los signos clínicos. Entonces, casi la ausencia de grasa completa al nacer. Pueden tener hepatomegalia, músculos y venas prominentes, apetito voraz por la hipoleptinemia. Pero también pueden tener complicaciones cardíacas, óseas, incluso intelectuales y o psicomotoras. Y aquí vemos como el ejemplo, un ejemplo con, digamos, ausencia de grasa a nivel de las extremidades. Y esto es una estetosis macrovesicular en un corte histológico. Cuando yo sospecho que pudiese estar ante un episodio de la hipoistrofia, usualmente en un niño, es que, pues, si hay historia familiar, si el niño no progresa, fases, ya sean cuchigondes, acromegálticas o progeroides, músculos y venas prominentes, antomas eructivos y realmente todas las complicaciones metabólicas que nosotros conocemos que derivan de la resistencia a la insulina. Pero adicionalmente hiperfagia. La hipoleptinemia les genera hiperfagia en estos individuos y esto hace que, pues, adicionalmente, que tienen una baja capacidad de almacenamiento de grasa, realmente comen más de lo que necesitan. Son cuatro subtipos claros. Ya veíamos dónde estaban ubicados, como en el metabolismo del adipocito, que van desde entonces, ya veíamos que la tipo 1 con disminución de la síntesis de triglicéridos, la tipo 2 en la formación de las gotas lipídicas, la tipo 3 y la tipo 4, si en la fusión cabeolar. Hay otros subtipos más raros, como de este gen, del PCYT1A o el pipar gama, pero mutaciones dialélicas que generarían un compromiso generalizado. Hay otras, incluso aún más raras, afortunadamente estas son infrecuentes, que son las asociadas a los síndromes progeroides, que no vale la pena andar en ellas, pero obviamente tienen unas características fenotípicas particulares, como las vemos acá en las imágenes, y son, pues, realmente son varias, pero pues son pocas familias o individuos reportados con cada uno de estos síndromes, afortunadamente. Ya las adquiridas generalizadas, probablemente sí sean un poquito más frecuentes, usualmente son antes de la adolescencia, y son 3,3 fenómenos fisiopatológicos claros, paniculitis, autoinmune o idiopática, la idiopática son el 50 al 60% de los casos, y es tres veces más común en mujeres, pues, obviamente, como con una concordancia de la autoinmunidad respecto al género masculino. Ya cuando hablamos de las lipohistrofias parciales, esta sí ya es una pérdida regional, ya veíamos que dependiendo de si es congénita o adquirida, cambia, digamos, la distribución en estas parciales, tenemos la tipo 1, que esta tipo 1 usualmente es la que nos pasa desapercibida, y vamos a ver, porque estas pérdidas de grasa en las extremidades, o en un momento en la grasa truncal, pudiese, digamos, muchos de estos pacientes tener una tipo 3 que no se ha diagnosticado, tenemos la tipo 2 que es la variedad de Dunningan, y es de la que hablaba el doctor Pachajoba esta mañana, porque igual el gen más estudiado en este contexto, el gen del MNA, de la laminina, y es decir, que no era la tipo 2 que se consideraba la más frecuente, pero es probable porque la tipo 1 no la diagnosticamos, y es la que se considera que está en uno de cada 7 mil individuos a nivel mundial. Estas usualmente son autosómicas dominantes, que obviamente simulan un síndrome de Cushing, y pues tenemos las otras, la tipo 4, la tipo 5, pero realmente son más. De estas, la mayoría, como les decía, son autosómicas dominantes, a diferencia de las generalizadas, que son autosómicas recesivas, pero tenemos la tipo 1, que es poligénica, y probablemente pase desapercibida para muchos de nosotros. Y cuando hablamos de hipoestrógeno parcial, como les decía, afortunadamente son infrecuentes, y podemos ver que son pocos pacientes reportados, para la tipo 2, que es la que más se conoce, son más de 500 pacientes, para el momento de esta publicación, y para esta tipo 1, entonces probablemente serían un millón de personas a nivel mundial que pudieran tener una tipo 1. Y, obviamente, el fenómeno fisiopatológico está, ya sea por pérdida en la diferenciación, o un aumento en la apoptosis de estos adipocitos, y lo vemos acá. Probablemente a todos se nos ha pasado en consulta esta paciente, y esta paciente probablemente no llega con hígado graso, con diabetes, con dislipidemia, y se nos pasa de largo, y normalmente no le hacemos un abordaje, un abordaje probablemente para hacerle el diagnóstico, esta va a ser poligénica, el estudio genético va a ser negativo, esta probablemente también nos haya llegado, esta usualmente con este acúmulo de grasa a nivel del tronco superior, cabeza y cuello, y eso hace que, digamos, se confunda con una enfermedad de Cushing, y este tipo 3, que también es de un predominio de la parte superior del tronco. Entonces, si esta es poligénica, ¿cómo haríamos el diagnóstico? Entonces, lo que se pretende, y lo que se ha estudiado, es que el diagnóstico es clínico, realmente yo tendría ausencia de grasa en las extremidades, y un aumento en la grasa truncal, pero realmente son muchos los individuos que cumplen ese criterio. Entonces, probablemente se cree que habría un espectro realmente de lipodistrofias, y realmente serían muchos los individuos que nosotros podríamos clasificar como que cursan con lipodistrofias. Y si queríamos hacer un diagnóstico más preciso, podríamos hacerlo, digamos, midiendo los pliegues, realmente se comparó medir el pliegue a nivel subescapular versus la pantorrilla, y medir la grasa truncal en kilogramos versus las piernas o el porcentaje de grasa, y realmente con un punto de corte de 3.477, pues hacer un índice entre estos dos pliegues, el que tiene mejor rendimiento diagnóstico. Y esto lo podemos hacer en el consultorio teniendo un... Un poco engorrosa, pero simplemente para traer a colación, es que algo característico de la enfermedad de Durringham, después de mutación en el MNA, es que tienen alteraciones cardíacas, principalmente arritmias. Y por eso es importante hacer el estudio genético, porque cuando yo hago el diagnóstico de una lipodistrofia, que históricamente ha sido clínico, pero hago el diagnóstico genético, los pacientes que son LMNA positivos, tienen una menor supervivencia asociada a arritmias. Entonces, de allí es la importancia, digamos, de identificar a estos pacientes y poderles hacer una prevención, pues por lo menos de su mortalidad por arritmias. Ya cuando yo hablo de las adquiridas parciales, tener en cuenta que yo tengo la asociada de autoinmunidad, que se conoce como el síndrome de Barracker-Simons, tengo la asociada de VIH, que es la más frecuente, que no andamos en este momento, y la asociada de trasplante de médula ósea. Y vemos cómo, esta es una asociada de VIH, vemos cómo es principalmente lipohipertrofia, a nivel aquí, supraclavicular y a nivel abdominal, esta es una asociada de trasplante de médula ósea, y esta es una adquirida parcial, que usualmente podría ser de origen autoinmune, con esta característica de ese acúmulo de grasa a nivel de miembros inferiores. Pero yo siempre tengo que hacer el diagnóstico diferencial, y el diagnóstico diferencial va en la generalizada, tengo que descartar todas estas, que no haya inanición, que no haya una anorexia nerviosa, que no haya una dieta de melitus, incluso hay estudios donde se ha comparado, digamos, cómo hacer la diferencia entre una anorexia nerviosa, y digamos una generalizada adquirida, y se ha planteado incluso medición de adiponectina, y probablemente esa nos permita hacer la distinción entre ambas, caquetsia por cáncer, tirotoxicosis, entre otras, o en la parcial principalmente síndrome de Cushing, y pues la receptoropatía, también hace parte del diagnóstico diferencial, pero algo característico de estas, es que no tienen las complicaciones de hígado graso, como tienen, si tienen las lipodistrofias, entonces eso permitiría, digamos, hacer la distinción entre si es una alteración en los receptores de insulina, ya sea genética o autoinmune, o realmente estoy ante una lipodistrofia como tal. Y llegamos acá, esta me parece como, yo podría decir que la imagen central de esta conferencia, y es que en este contexto, excluyendo las mutaciones en los receptores de insulina, y este es el espectro realmente de la resistencia a la insulina, y yo puedo ir desde un individuo delgado, insulino sensible, pasando por un individuo que ha aumentado su tejido aiposo, pero aún sigue siendo insulino sensible, y probablemente sea el concepto, no ampliamente aceptado de obesidad metabólicamente saludable, y probablemente es que esta paciente hizo hiperplasia, y sobre todo a nivel femoro glúteo, y por eso aún no ha hecho resistencia a la insulina, paso por la lipodistrofia parcial adquirida, que ya empieza a tener resistencia a la insulina hígado graso, y este es el obeso en forma de manzana, que vemos usualmente, el que tiene IMC mayor a 35, y el que ya tiene empieza a tener mayor acúmulo ectópico de grasa, sigue por la lipodistrofia parcial tipo 1, la tipo 3, y probablemente sean las generalizadas ya sea adquiridas o congenitas, las que tienen la mayor insulino resistencia, entonces realmente estamos hablando de un espectro, la mayoría de nuestros pacientes se mueven acá, en la mitad, y podríamos ver que son estos individuos que van a tener mayor insulino resistencia, y probablemente mayor riesgo de complicaciones asociadas a esto. ¿Cómo yo puedo hacer el abordaje? Bueno, y cuál es la importancia más bien de identificarlos, cuando digamos yo hago una distinción entre comparar la grasa truncal versus la grasa en miembros inferiores, obviamente a mayor grasa truncal yo tengo mayor mortalidad cardiovascular, y eso lo vemos acá, las complicaciones realmente de estos pacientes van, desde hígado graso, pancreatitis, glomerulonefritis, alteraciones del afecto, artrálgicas, complicaciones cardíacas, síndrome poliquístico, infertilidad, y miopatía dependiendo del subtipo, entonces yo quiero identificar a esos pacientes de forma temprana y que no me progresan a estas complicaciones, y eso por eso es como la importancia de la charla. Entonces, ¿yo cómo voy a abordar un paciente con hipodistrofia? Y este algoritmo me pareció muy práctico, yo la sospecho, yo tengo que descarte otras causas, que no haya caquetsia, que no haya tirotoxicosis, que no haya inanición, que no haya norexia nerviosa, si tengo alguna de estas, pues probablemente no sea una hipodistrofia, si era una de estas, se corrigió y se resolvió el estado aparente de la hipodistrofia, pues obviamente no era, si tiene VIH, entonces probablemente sea asociada a VIH, si tiene un rasgo, digamos, de envejecimiento, probablemente entonces sea asociada a un síndrome progeroide, y luego yo voy a evaluar la extensión de la hipodistrofia, yo puedo tener hipodistrofias localizadas, usualmente son asociadas a medicamentos, como la misma insulina, pero entonces ya cuando son generalizadas, si yo tengo historia familiar, entonces puedo hablar de una congénita, si el inicio es reciente en el primer año de vida, probablemente también sea una congénita, si no tengo historia familiar, no es tanto el primer año de vida, pero tengo autoinmunidad relacionada, o tengo signos de paniculitis, probablemente sea una analizada adquirida, y si es parcial, tengo que ver cuándo empezó, si empezó en la niñez, y tengo signos inflamatorios, probablemente sea asociado a un síndrome autoinflamatorio, si el acúmulo principalmente es en cuello y cabeza y cara, usualmente, y pues digamos, y está trasplantado, probablemente sea una asociada a una post-trasplante, si probablemente no es así, y tengo un compromiso cefalo-caudal, o sea mayor grasa a nivel de extremidades inferiores, probablemente sea una parcial adquirida, y si realmente no cumple eso, probablemente sea una parcial familiar. El doctor Blanco nos explicó el abordaje por densitometría, aquí simplemente es para tener en cuenta que es una herramienta que nos podría también ayudar a hacer el diagnóstico, el diagnóstico es clínico, pero podemos usar estas herramientas, y este es un ejemplo de un niño de 12 años, de un paciente de 12 años, que tenía un porcentaje de grasa corporal del 8.2%, realmente muy bajo de lo esperado para su edad, y probablemente esto nos permita hacer el diagnóstico como tal de una generalizada, pero yo también puedo, mediante un software, el doctor Blanco nos mostraba como cuando yo veo la imagen usual, pues yo veo el huesito, veo el músculo, pero aquí simplemente es excluir por un software lo que es el tejido magro y óseo, y dejo esta imagen solo de tejido hiposo, y cuando yo veo esto, yo aquí veo un individuo masculino delgado, veo un individuo femenino delgado, aquí es un masculino obeso usual, una femenina obesa usual, pero también nos permite entonces hacer el diagnóstico, permite ver que en las generalizadas realmente no se ve, o ese tejido de pozo es muy escaso, entonces también nos permite hacer como el diagnóstico visual, y yo también podría hacer el diagnóstico de las parciales, entonces puedo hacer una Dunningan, como digamos este con mayor grasa a nivel de la parte superior del tronco, cuello y cara, pero también está esto que es el signo de Dunningan, que usualmente es acúmulo de grasa a nivel del monte de pubis, del monte de venus, también tengo digamos esta que es la Coverling, que es la que es poligénica, que también es esta, vemos como los miembros inferiores están casi en la ausente del tejido hiposo, tengo la adquirida parcial, que vemos como es mayor grasa a nivel de miembros inferiores, entonces realmente esto nos permite hacer el abordaje, pero yo también podría hacer por densitometría, hacer índices, parecido a la relación del tejido androide con ginecoide, realmente yo puedo evaluar el porcentaje de grasa truncal sobre la grasa en piernas y hacer un índice y tomando un punto de corte de 1.2 en mujeres y 1.7 en hombres, realmente se puede hallar, digamos hacer el diagnóstico probablemente de un fenotipo de lipodistrofia, o sea dentro del espectro de lipodistrofias y realmente tener más de estos valores ya me conlleva un mayor riesgo de diabetes tipo 2, de enfermedad arterial coronaria, hígado graso e hipertensión, entonces realmente nosotros probablemente no vamos a tener los casos infrecuentes con la mutación en el gen específico, pero sí probablemente vamos a tener las poligénicas con las mismas complicaciones que son las de las congénitas. ¿Qué se les puede ofrecer a estos pacientes? Pues realmente no es el propósito de la charla, pero tener en cuenta que una vez yo los identifico, esos pacientes tienen que tener obviamente una restricción en su ingesta como tal, entonces los pilares son la alimentación y el ejercicio y pues dependiendo digamos de las complicaciones que van teniendo, pues van a tener un abordaje. Obviamente aquí ya entran, se habla digamos del uso de inhibidores de SGLT2, análogos del receptor de GLP1, la misma metformina y entra a colación la metraleptina, como análogo de la leptina, usualmente está aprobada en las variedades, en los subtipos generalizados, ya sea adquiridos o congénitos, en las parciales no está muy discutido y se podría digamos beneficiar a aquellos pacientes que probablemente tengan requerimientos muy altos de insulina, triglicéridos mayores a 500, que probablemente con una terapia óptima no se ha logrado hacer el control como tal clínico de estos pacientes y se podría ofrecerles metraleptina en las parciales. Y eso es lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Doctor García, muchas gracias por la charla, diría que no es un tema tan poco frecuente, en teoría, pero que ya vemos que debemos estar buscando un poco más. No sé si el auditorio tiene preguntas. Del chat no tenemos preguntas. Entonces pasaríamos a un receso de la tarde para pasar nuevamente la muestra comercial a un cafecito y nos estaremos viendo más o menos en unos 15 o 20 minutos máximo. Gracias. 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 Jorge, gracias por la introducción y, por supuesto, a las personas que nos están acompañando, acompañando, muy especialmente, a los invitados internacionales que sabemos que hacen una travesía para estar hoy acá y a las personas que están conectadas hasta ahora viernes, casi cinco de la tarde. Yo voy a hablar de osteoporosis inducida por diabetes, un tema muy interesante, esto va en varias vías. Uno también podría hablar de diabetes inducida por osteoporosis. Es simplemente para entrar un poquito en materia y explicar que el hueso, como muchos otros órganos y sistemas, tiene también, obviamente, unas capacidades endocrinas. Yo tengo un único objetivo y es que al finalizar de esta ponencia nos podamos llevar un mensaje. Y es que en práctica clínica se contemple que, ojo que este es el mensaje más importante para la casa, volveré más adelante, cuidado, todo paciente con diabetes tiene osteoporosis hasta que se demuestre lo contrario. Esto, como todo en la vida, aplican términos y condiciones. Ahorita vamos a explicar cuáles son esos términos y esas condiciones. Voy a ver si soy capaz de señalar acá. Yo podría hablar, por ejemplo, del hueso y enfermedad neurodegenerativa y tendría, digamos, así de esa charla o, por ejemplo, de metabolismo postfocalcico y las acciones paracrinas, autocrinas y endocrinas que pueden modularlo. La secreción de insulina también está favorecida por el hueso, o sea, pacientes con osteoporosis tienen mayor riesgo de experimentar hiperglicemia y también tiene relación directa con el tejido adiposo. Voy a centrar en hablar de este, del páncreas y del hueso, como una asa positiva retroalimentación. En práctica clínica, no sé si me consiguen el otro micrófono, en práctica clínica habitualmente llevamos a cabo valoración para descartar causas secundarias de osteoporosis, recordando que un tercio de los pacientes con osteoporosis pueden tener esta condición, una condición secundaria. Entonces, es importante siempre en abordaje clínico, investigar por enfermedad celíaca, gamapatías monoclinares de significado incierto, enfermedad renal y, por supuesto, diabetes mellitus. ¿Por qué es importante traer a colación esta charla de estos temas? Porque las fracturas osteoporóticas son una causa de mortalidad frecuente en pacientes con diabetes. Estamos hablando de una condición que prevalece, la diabetes, en aproximadamente un 8% de la población colombiana, pero puede ser de hasta el 22% en Estados Unidos. Y obviamente la osteoporosis muy en relación con el envejecimiento poblacional, por lo tal esta condición o estas condiciones coexisten de manera frecuente y los desenlaces, por supuesto, son una carga para el sistema de salud, no solamente en costos, sino también en calidad de vida y expectativa de vida. El riesgo de fractura se incrementa de forma notable, tanto en pacientes diabéticos tipo 1 como pacientes diabéticos tipo 2. Y miren qué importante, por ejemplo, para mujeres posmenopáusicas diabéticas tipo 1, el riesgo de una fractura de cadera se incrementa aproximadamente 12 veces. Para población diabética tipo 2, ese riesgo y a ese nivel a la fractura de cadera se aumenta aproximadamente en dos veces. Voy a hacer un resumen de la data más importante que son los metanálisis, que reúnen aproximadamente 42 estudios, aproximadamente un millón de pacientes que nos dicen, en pacientes diabéticos tipo 1, el OR para una fractura de cadera es de 6.3, algo así como un incremento del 600%, o seis veces más riesgo de fractura de cadera si es un paciente diabético tipo 1. El riesgo de fractura de cadera también se incrementa en la población diabética tipo 2, pero no es de tal magnitud. El riesgo de una fractura de cadera en pacientes diabéticos tipo 2 se incrementa aproximadamente un 40 a un 70%, pero no son las únicas fracturas que ocurren en el paciente diabético, hay fracturas no vertebrales que también pueden llevar una comorbilidad alta en estos pacientes. Entonces el riesgo de cualquier fractura para población diabética tipo 1 es de aproximadamente el OR 1.3 se incrementa un 30% y para cualquier fractura en pacientes diabéticos tipo 2 es de aproximadamente un 20%, pero es que al paciente diabético si se fractura le va mal, si tiene una fractura de cadera se muere más, la posibilidad de que tenga una estancia prolongada o una hospitalización con un corso minoso es mayor. Entonces no olvidemos que no solamente es el evento de fractura, son las secuelas que pueden sobrevenir con ella y las posibilidades de que tengan otro tipo de complicación. La encitometría ósea y la osteoporosis como tal pues son en este caso un instrumento y una condición que uno puede reconocer en práctica clínica, pero dejamos y con frecuencia de brindar o de aumentar ese riesgo que genera la diabetes en nuestros pacientes. Me explico, el paciente en medida que envejece va a tener más osteoporosis, el paciente con diabetes y que tiene osteoporosis se puede fracturar más y ese riesgo de fractura es el que estamos viendo acá como en esta interfase donde le está diciendo que el riesgo se incrementa en aproximadamente un 20 a un 30%. En cuanto a la patogénesis, yo quiero explicar las similitudes y las diferencias que pueden ocurrir en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2, porque no son las mismas bases fisiopatológicas que condicionan esa pérdida de masa ósea o ese compromiso en la microarquitectura. Si uno quisiera tratar de hacer una analogía para pensar qué pasa en el paciente diabético tipo 1, ocurre algo más o menos similar a lo que ocurre cuando el paciente está perdiendo masa ósea en el marco de un uso crónico de glucocorticoides. En el paciente que usa glucocorticoides hay un defecto en la formación ósea y hay un incremento en la resorción, eso pasa en el diabético tipo 1. El paciente diabético tipo 1 tiene dificultades en el abolismo o en la generación de esa masa ósea y yo voy a explicar un poco más de detalle por qué ocurre. Mientras que en el paciente diabético tipo 2, la fisiopatología básicamente obedece a la toxicidad que sobreviene cuando el paciente está expuesto crónicamente a la hiperglicemia. La hiperglicemia obviamente va a generar un incremento en esos marcadores inflamatorios que ahorita bien el doctor García nos enseñaba, algunas interleuquinas inflamatorias, interleuquina 6, interleuquina 18, factor de necrosis tumoral, las cuales pueden producir unas alteraciones en las vías de señalización de la insulina, pero también por efecto directo de esa hiperglicemia, usted puede generar ese osteolastro con una toxicidad. Hay una disminución de la síntesis de la osteocalcina y esta proteína estructural no colágena va a ser muy importante de aquí en adelante cuando estemos hablando de hiperglicemia y cuando estemos hablando de osteoporosis. La osteocalcina no me va a detener mucho en el eje porque es sobre todo importante cuando estamos hablando de hiperglicemia derivada de un paciente con osteoporosis, en este caso está disminuida y tiene una relación que es inversamente proporcional con el valor densitométrico de ese paciente. Hay una menor formación ósea, es decir que hay unos cambios en la microarquitectura, el entrecruzamiento de esas fibras de colágeno se está deteriorando en el paciente con diabetes y esto genera que no sea capaz de soportar las cargas y que se favorezca la aparición de fracturas por fragilidad. Lo que estamos viendo aquí como H, lo voy a marcar acá, es lo que se conoce como los productos finales de la glicación avanzada, que es básicamente lo que ocurre cuando un paciente tiene un daño microvascular. Cuando estamos hablando de nevropatía, retinopatía, neuropatía, disfunción eréctil, estamos hablando de acúmulo de estos productos avanzados, que no es más que los azúcares, en este caso la glucosa, se están uniendo algunas proteínas, en este caso la matriz ósea, para producir un daño irreversible. Provoca no solamente un daño de la estructura, sino también una disfunción de la estructura. Es más, si yo quisiera valorarlo a través de las vías de los polioles, un producto final que es la pentoxidina, yo podría saberlo a través de una biopsia, una estudia de histomorfometría, si ese paciente tiene un exceso de esta toxicidad por estos AIDS. Hay una predisposición a que el paciente tenga una mayor osteoporosis si el curso de la diabetes es de muchos años. Por ejemplo, en el paciente diabético tipo 1, hablando de la formación ósea, recordemos que ese pico de masa ósea se alcanza más o menos hacia la segunda o tercera década de la vida. Ese es el pico de masa ósea para el diabético tipo 1, pero también para cualquier cristiano de la población general. Y tenemos pacientes diabéticos tipo 1 que debutan a los 5 años, pero también tenemos pacientes diabéticos tipo 1 que son diagnosticados a los 60 y a los 70 años. Entonces cambia un poquito en cómo se puede impactar la formación de hueso en ese paciente diabético tipo 1. Al igual que el paciente diabético tipo 2. Hay pacientes diabéticos tipo 2 que llevan 20 años con la enfermedad, pero son pacientes bien controlados, que no tienen ningún compromiso microvascular. Entonces no solamente es el tiempo de evolución, sino cuál ha sido el control metabólico de ese paciente. Y si el paciente de forma concurrente tiene otras complicaciones que de alguna manera se comportan como subrogados de ese daño que también puede ocurrir a nivel de la matriz ósea. Estoy hablando de que si el paciente tiene nefropatía, neuropatía o retinopatía, es más probable que también tenga un daño a nivel de la matriz ósea. Hay una disminución de la insulina, por supuesto, que esto ocurre en el paciente diabético tipo 1. No todos los pacientes con diabetes tipo 1, o por lo menos en el momento del diagnóstico, se comportan con una insulinopenia profunda, pero sí hay una correlación directa con ese grado de insulinopenia y con el riesgo de que el paciente experimente osteoporosis. Y también puede ocurrir ese modelo de enfermedad en el paciente diabético tipo 2. Conocemos que hay otros elementos fisiopatológicos que la favorecen, pero hay pacientes diabéticos tipo 2 que también son insulinopénicos. En el trasllegar de su enfermedad y después del cúmulo de muchos años de esta condición crónica, pueden tener una insulinopenia profunda y en estos pacientes por el efecto osteotrófico que tiene el estímulo anabólico de la insulina, se puede desfavorecer la maduración de esa célula mesenquimal que se diferencia finalmente en osteoblasto con la producción de la matriz ósea. Algo muy importante y sobre todo más adelante cuando estemos hablando de la terapia farmacológica del paciente que tiene osteoporosis y diabetes, es que cuando estas enfermedades coexisten, se produce una enfermedad de bajo recambio. ¿Esto por qué es importante? Porque las terapias que normalmente utilizamos son terapias antiresortivas. Entonces, esto probablemente nos daría una luz para pensar que algunas terapias osteoformadoras podrían ser útiles para el manejo de los pacientes que tienen osteoporosis inducida por diabetes. Como es una enfermedad de bajo recambio, esos productos avanzados de la aplicación avanzada tienden a acumularse. Si yo puedo hacer entonces un estudio con biopsia para tratar de documentar el cúmulo de esos productos por centímetro cuadrado, el paciente lo va a acumular porque no hay un alto recambio. En la médula sucede un efecto muy interesante y es que se produce la adipogénesis de la médula. Entonces, nosotros en la médula tenemos células mesenquimales que con el estímulo adecuado puede permitirse entonces que esas células se diferencie a través de las vías de transactivación con el RUNX2 a una célula, por ejemplo, como un osteoblasto maduro. Pero también existen algunas vías de señalización, por ejemplo, a través del PIPAR, donde esa célula mesenquimal se puede convertir en una adipocita. Entonces, en el paciente que tiene diabetes y osteoporosis, hay un incremento de la adipogénesis de la médula y esto en parte también está facultado o favorecido por la hiperglicemia y la toxicidad directa que produce la hiperglicemia. Y también porque puede haber un acúmulo en los radicales libres y una sobrecarga mitocondrial en el paciente que tiene hiperglicemia crónica. Hay una disfunción osteolástica, los seis que ya los mencionamos, y como ocurre con frecuencia en pacientes diabéticos, hasta el 90% de los pacientes pueden tener deficiencia de vitamina D. Les decía hace un momento que era una enfermedad bajo recambio, uno de los marcadores que uno eventualmente puede solicitar la osteocalcina, pero también podríamos hacer una fosfatasa alcalina o unos etelopéptidos. Hago un paréntesis para decir que por guías no hay una recomendación sistemática para la medición de este tipo de marcadores, pero lo que sí encontramos es que en la medida en que el paciente tiene un deterioro metabólico y medido a través de una hemoglobina glicada, caen los niveles de osteocalcina, que como les decía hace un momento, hace parte de esa matriz o esos elementos estructurales constitutivos que le permiten tener el hueso resistencia. Aquí con un poquito más de ilustración, esta es la célula mesenquimal ubicada en la médula ósea, para que tengamos unos osteoblastos maduros, necesitamos algunos estímulos, esos estímulos se van a perder si el paciente tiene hiperglicemia. Si estoy hablando de un paciente diabético tipo 1, es un paciente que ha comprometido cislote pancreático y no solamente deja de producir insulina, sino que deja de producir en este caso amilina y en este caso prepeptina, que impiden la transactivación de esta vía de señalización que es el RUM2, impidiendo la proliferación y la diferenciación a unos osteolastos maduros y con ello disminuyendo la osteogénesis, disminuyendo la densidad mineral ósea e incrementando el riesgo de fractura. Esto también puede ser favorecido por ciertos medicamentos. Entonces recordemos cuando hablábamos de las reacciones adversas farmacológicas con las glitasonas y cómo estos medicamentos podían o pueden provocar un incremento del riesgo de fractura, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Esto ocurre porque está favoreciendo la expresión del pipargama, que permite la diferenciación de esas lames enquimal a tejido adiposo. Entonces aquí hay un disbalance, yo estoy hablando solamente del osteoblasto, pero también podría hablar del osteoclasto, porque el osteoclasto en el paciente diabético tiene un incremento en su activación y eso genera un aumento en la resorción ósea. Uno cómo puede hacer esa medición o esa aproximación de los productos finales de glicación avanzada realmente es muy difícil, básicamente utilizamos subrogados. Uno que uno podría utilizar es por ejemplo la tomografía de alta resolución. Les tengo que decir desde ahora que la DEX, el estudio que de forma sistemática solicitamos en consulta para valorar la masa ósea, es un estudio que se aproxima y que de alguna manera da cuenta de ese riesgo de fracturarnos en la población diabética, pero que tiene ciertas dificultades y muchas limitaciones. Ya voy a ir un poquito más de detalle a explicar esto. ¿Cuál es la presentación clínica de la osteoporosis en la población diabética? Depende si estamos hablando de un paciente diabético tipo 1 o si estamos hablando de un paciente diabético tipo 2. En pacientes diabéticos tipo 1, si es población pediátrica, aquí vamos a encontrar una baja masa ósea en radio. Recordemos que hay una afectación muy importante de los volúmenes corticales, no solamente a nivel del radio, sino también a nivel de la cadera. Y eso explica por qué ese cambio de la morfometría, la geometría de la cadera, da lugar a que el paciente incremente de forma notable el riesgo de fractura a ese nivel. En adultos diabéticos tipo 1, la baja masa ósea se evidencia sobre todo a nivel de la cadera y la columna tiende a ser normal. Recomendación para pacientes diabéticos tipo 1, no hay que hacer tamización sistemática de masa ósea, sino hasta los 40 años. En diabéticos tipo 2, y esto es lo que vamos a conocer de ahora en adelante, como la paradoja de la densitometría en los pacientes con osteoporosis y diabetes, es que existe una densitometría ósea que es normal o que se muestra incrementada y es independiente de los niveles de insulina o de los niveles de péptido C. Ese mensaje es muy importante, lo voy a repetir con otras palabras. La densitometría ósea se queda corta en la aproximación del riesgo de fractura para los pacientes diabéticos tipo 2. La densitometría ósea está sobreestimando la calidad o la masa ósea. ¿Aproximadamente cuánto? Aproximadamente 0.5 desviaciones estándar. Entonces, si el paciente llega a tu consulta con densitometría, menos 2.0 desviaciones estándar y si es diabético, probablemente tiene menos 2.5 desviaciones estándar. Ahí uno puede moverse como en los rangos, pero es un mensaje que me parece que es claro y que nos puede acompañar en la consulta. Y el riesgo de fractura es mayor, pero ojo, es que en el paciente diabético no solamente ocurren fracturas por fragilidad, también tenemos el pie diabético, tenemos la artropartida de Charcot que en ocasiones lleva a que este paciente sufra amputaciones. Si el paciente está con glucosuria, puede tener hipercalciuria. Un paciente que tenga glucosuria o que tenga hipercalciuria y si es un paciente diabético tipo 2, pues probablemente va a tener una diurosis osmótica y es un paciente con predisposición a caídas, se va a fracturar. Entonces, son otras consecuencias que sobrevienen con el paciente diabético. ¿Cuántos pacientes diabéticos en la consulta no tienen una obesidad sarcopénica o tienen un perfil de fragilidad muscular? Y esto obviamente, si condiciona un riesgo de caídas, obviamente va a generar que estos pacientes experimenten una mayor cantidad de fracturas. Entonces, algunas premisas en la abordaje, en práctica clínica, es que la diabetes per se genera un mayor riesgo de fractura. El riesgo es mayor para personas menores de 65 años, para mujeres, para pacientes que son usuarios de insulina y para pacientes que llevan con esta condición metabólica mucho tiempo. Otros condicionantes, la sarcopenia, la retinopatía, o sea, ¿cuántos de estos pacientes están haciéndose una revisión periódica de esa salud visual? Recordemos que es un paciente diabético bien controlado y tiene un estudio de tamización que descarta retinopatía, a la vuelta de tres años sería suficiente volverlo a evaluar, pero si es un paciente diabético fuera de metas, una vez al año mínimo debería ser lo indicado para que este paciente esté recibiendo una revisión a ese nivel. Alteración de la marcha, arritmias cardíacas y la deficiencia de vitamina D. Estas son algunas de las complicaciones del paciente que experimenta osteoporosis y que tiene como enfermedad base la diabetes, las fracturas sí, muy frecuentes, fractura de radio, fracturas subcapitales a nivel humeral, fracturas intertrocantericas, fracturas vertebrales que aproximadamente una de cada dos mujeres a lo largo de su vida van a experimentar una fractura vertebral, muchas de estas son asintomáticas y solamente se pueden percibir o se pueden por lo menos contemplar en la consulta si el paciente tiene una talla de por lo menos tres centímetros, esto es una neuroatropatía de Charcot, dolorosa, incapacitante, en este caso estamos viendo una pseudoartrosis donde el paciente no logra consolidar ese caso de fractura, aquí estamos viendo un trazo de fractura después de una osteosíntesis con la pérdida de esa prótesis y en este caso una osteomielitis, entonces miren que no solamente estamos hablando de fracturas y diabetes sino que estamos viendo una consecuencia que va a afectar la calidad de vida de estos individuos. La tamización, ojo con esto, no existen estudios que sugieran la tamización para pacientes diabéticos tipo 1 sobre todo, para población diabética tipo 2 yo le diría si la población normalmente se tamiza a los 65 años para población diabética tipo 2 la tamización en búsqueda de osteoporosis debería arrancar más o menos a los 50 años y ajustar el T-score en 0.6 desviaciones estándar en hombres y 0.4 en mujeres. Valoración, el tipo de diabetes, la edad, la presencia o no de comorbilidades, historia de caídas y predisponentes, un paciente por ejemplo con catarata que no ha sido intervenido tiene un riesgo de caídas de aproximadamente un 30% más. Medicamentos que promuevan la pérdida de masa ósea, ya hemos hablado de las glitasonas o que predispongan a la presión de caídas inductores del sueño. Un examen físico enfocado, hacer imágenes siempre que hacemos tamización y sobre todo pacientes por encima de 65 años, mujeres o 70 años hombres, hacer también una radiografía de columna con una proyección lateral y los laboratorios convencionales para el abordaje del paciente en búsqueda de osteoporosis. En cuanto a los medicamentos antidiabéticos, yo les diría básicamente evitarnos las glitasonas por ese riesgo incrementado de fracturas, pero al margen de ellos digamos que la evidencia no es definitiva para contraindicar otro tipo de grupo terapéutico. O sea, podríamos utilizar biguanidas, señores de PP4, agonistas del receptor de GLP1, incluso insulina y glipocinas. Tener en cuenta que las sulfonilurias también y por el riesgo de hipoglicemia y esto es la predisposición de caídas que puede generar tiene una contraindicación relativa en esta población. ¿El FRAX se puede hacer? Sí, se puede hacer. Hay una herramienta que se conoce como FRAX Plus. Hay otras escalas de riesgo, por ejemplo, está el QFRAX, también está el protocolo de Garbant que podrían ser útiles para proyectar el riesgo de fractura en estos pacientes. Ustedes pueden seguir utilizando el puntaje FRAX simplemente con una cuñita y es que cuando el paciente tenga la posibilidad de marcar uso de glucocorticoides, la diabetes es como un subrogado de uso de glucocorticoides o también pueden marcar la aparición de artritis reumatoidea para que eso pues incremente el riesgo y lo equipare en un paciente versus la población general y teniendo en cuenta ese porcentaje o ese riesgo de fractura a 10 años ya sea una fractura osteoprótica mayor o una fractura cadera y según los puntos de corte que se establezcan para el tratamiento según sea o no costo efectivo para su población, usted procede a intervinar al paciente con los diferentes medicamentos con los cuales dispone. Hay una técnica que también pues digamos se desprende del DEXA y es el TBS. El TBS es una representación lineal en una escala de grises para tratar de determinar la microarquitectura ósea y probablemente va a ser muy útil en la medida en que se vaya estandarizando para determinar qué pacientes con una densitometría ósea normal puedan tener un mayor riesgo de fractura una vez que este TBS puede estar comprometido. Entonces, ustedes se ubican en la parte izquierda de la diapositiva se van a dar cuenta que aquí a nivel de masa ósea cuando estamos mirando la calcificación por centímetro cuadrado estamos viendo la misma imagen la misma densidad mineral ósea sin embargo cuando practicamos la técnica de TBS que como les decía es un surrogado de cómo se está comportando la microarquitectura ósea podemos encontrar que lucen muy diferentes uno y otro paciente con un incremento del riesgo de fractura probablemente para este segundo. Hay otras técnicas que se están desarrollando que probablemente van a ser muy útiles en la diferenciación de esa microarquitectura ósea por ejemplo en análisis de elementos finitos podría ser una opción o por ejemplo la tomografía cuantificada a nivel periférico serían muy valiosas estas técnicas pero desafortunadamente son muy costosas no son reproducibles y no se pueden digamos acopiar a la práctica diaria. En cuanto al tratamiento el control glicémico intensivo evitar glitasonas el seguimiento del compromiso microvascular ósea finalmente si es un hueso también tiene daño microangiopático y si el paciente se fracturaba va a tener dificultades con la cicatrización de esa fractura calcio vitamina D y la terapia antiresortiva y la terapia anabólica digamos que no cambian mucho las indicaciones si es un paciente con diabetes o si es un paciente sin diabetes. Este es un algoritmo diagnóstico que me parece interesante igual aquí está la referencia bibliográfica de pronto por la escala de grises no se alcanza pero si ustedes me creen aquí está la referencia bibliográfica yo la estoy viendo en mi presentación les puedo compartir la presentación al final de la charla con mucho gusto donde nos dice si es un paciente diabético que tiene antecedente de una fractura por fragilidad una o más pues es un paciente que necesita terapia farmacológica si es un paciente que no tiene fracturas entonces usted va a mirar cuáles son los factores de riesgo y según esos factores de riesgo usted sigue la tramización más o menos cada dos cada tres años si es un paciente que tiene un test score que está deteriorado y está por debajo de dos desviaciones estándar ese paciente probablemente se le indique la terapia farmacológica antiresortiva que como les decía puede tener lugar cualquiera de ellas ya sea bifosfonatos denosumab o terapia anabólica en cuanto a los medicamentos no cambia el régimen de manejo a mí me parece que lo que va a cambiar porque todavía no está adoptado en las guías es la ventana de oportunidad que tiene la terapia anabólica recordemos que en Colombia tenemos dos terapias anabólicas una de ellas es el teriparatide y el otro medicamento un poco más novedoso para nuestra práctica es el romososumab el teriparatide es un medicamento potente sigue teniendo un muy buen perfil de seguridad es un medicamento que sin embargo tiene una acción que básicamente se concentra a nivel de la columna y descuida la cadera y yo les decía hace un momento que el riesgo de fractura en población diabética ya sea diabética tipo 1 o diabética tipo 2 se concentra sobre todo a este nivel o por lo menos es la que más carga de enfermedad y más secuelas va a generar a largo plazo por lo tanto si fuéramos a considerar una terapia anabólica uno que esté mediando a través de la vida de la esquilostina como el romososumab sería un poco más atractiva finalmente y unos mensajes para llevar a casa tanto la diabetes como la osteoporosis son enfermedades cada vez más prevalentes existe un mayor riesgo de fractura particularmente en cadera en pacientes con ambos tipos de diabetes el riesgo de fractura es mucho mayor de lo esperado según la disminución de la encitometría ósea lo que implica que hay otros factores independientes de la encitometría que contribuyen a este aumento del riesgo de fractura y que algunos medicamentos antiabéticos especialmente las glitasonas pueden contribuir a un aumento del riesgo para que el paciente experimente fracturas muchas gracias por la atención muchas gracias doctor López por guiarnos un poco más hacia el hueso y hacia el hueso especialmente pacientes con diabetes tomando en cuenta los riesgos que implican para ellos y recordarnos la importancia de estar prevenidos en este grupo de pacientes a continuación tenemos el honor de presentar al doctor Jairo Quiñones el doctor Quiñones es neurólogo de la Universidad del Bosque tiene un magister en neuroinmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona es docente universitario de la Universidad de Icesi y nos va a hablar de la neurogeneración y función cognitiva en pacientes con diabetes doctor Quiñones gracias gracias doctor gracias 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 a la Gracias. Vamos a terminar este bloque con un tema complejo que es la cognición, que creemos que es algo aislado porque hace referencia a un órgano que pocas veces entendemos, sin embargo definitivamente tiene mucha importancia en todas las enfermedades crónicas. Entonces vamos a hablar específicamente sobre la función cognitiva y algunos aspectos neurodegenerativos asociados a la diabetes. En esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés y la primera parte es como entender cómo se comporta la función cognitiva tanto en diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, mirar el riesgo que se generan estas enfermedades en términos cognitivos y particularmente el riesgo potencialmente a desarrollar un proceso demencial y al final miraremos algunos modelos que se aproximan a lo que llamamos neurodegeneración, algunos factores para prevenir, para diagnosticar y abordar el paciente que está desarrollando un deterioro cognitivo asociado a la diabetes. Bien, entonces en forma introductoria, así como hablábamos hace un instante sobre el riesgo de osteoporosis, yo creo que el mensaje es muy claro. Todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas y particularmente un paciente con diabetes va a tener en diferentes grados la posibilidad de desarrollar un deterioro cognitivo. No todos van a desarrollar una demencia, sin embargo sí podríamos decir que en un porcentaje muy alto, o sea casi todos, van a desarrollar grados variables de deterioro cognitivo. Por eso la importancia de reconocerlos de forma temprano, de tener esa sensibilidad de saber que esa situación es frecuente y que por lo tanto los tenemos que tratar de reconocer. Ahora, hay diferentes situaciones que pueden aumentar el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Obviamente la edad en la cual aparece la enfermedad y uno de los puntos que hace referencia en la mayoría de las revisiones es la aparición de otras comorbilidades. Por ejemplo, si la persona es hipertensa, si la persona es diabética, además si la persona tiene dislipidemia, si tiene otros factores de riesgo que se van adquiriendo con el tiempo, parece que aumenta la posibilidad de desarrollar más deterioro cognitivo y por supuesto de desarrollar la neurodegeneración. De tal forma que hay al menos cuatro aspectos grandes por los cuales se ha demostrado que el cerebro sufre y uno es la inflamación crónica y algunas enfermedades inflamatorias pueden desarrollar esto, pueden generar lo que llamamos oxidación y deterioro específico del funcionamiento neuronal. Las alteraciones asociadas, por ejemplo, a los trastornos del sueño. El sueño definitivamente es un marcador importante que a medida que se deteriora puede ayudar a lesionar más el cerebro, por supuesto que las enfermedades y condiciones cardiovasculares y por supuesto que algunos aspectos dietarios y especialmente de tipo diabético. Muy bien, entonces analicemos qué sucede con los pacientes que tienen diabetes tipo 1. En la literatura hay mucha controversia sobre el deterioro cognitivo particularmente asociado a diabetes tipo 1 y es porque los resultados son un poco heterogéneos. Recordemos que esta es una población joven, es una población que la mayoría son niños o adolescentes y por eso la información y hablar específicamente de deterioro cognitivo en esta población no es fácil. Sin embargo, existen trabajos y se ha demostrado que a medida que el control glucémico es peor, es menos bueno, el paciente va a tener mayor deterioro en algunos dominios y a medida que el control glucémico tiene un mejor balance, un mejor control, probablemente vamos a tener menos probabilidad de desarrollar alteración cognitiva. Ellos han dividido básicamente estos pacientes o estos fenotipos al menos en estos dos grupos. El paciente que desarrolla una diabetes tipo 1 de forma temprana, es decir, antes de los 6 años y dicen que aquel paciente entre los 4 o 6 años que desarrolla esta diabetes va a tener un riesgo un poco mayor de desarrollar más compromiso cognitivo, probablemente porque va a tener mayor carga de enfermedad, mayor riesgo de deterioro probablemente asociado a enfermedad microvascular. Por otra parte, el paciente con diabetes tipo 1 que tiene un fenotipo más tardío, es decir, con un avance de la enfermedad que aparece usualmente después de los 10 años, generalmente el deterioro no va a ser tan marcado. Ahora, es importante mencionar que el deterioro no hace referencia a un proceso demencial, es un dominio cognitivo, es decir, por ejemplo, es alteración en la atención, alteración en la concentración, alteración en algo que voy a prestarles mucha atención que es la velocidad con la cual se procesa la información. Ahora vamos a tratar de entender ese concepto porque ese tal vez es el marcador más importante que nos está diciendo, este paciente está desarrollando deterioro cognitivo, alteración de la velocidad de procesamiento de la información. Entonces, de forma gradual, estos dominios cognitivos, atención, concentración, memoria, van a irse afectando paulatinamente hasta que generalmente sobre los 25 años, en los dos fenotipos ya es un poco más manifiesto y es un poco más fácil encontrar que la mayoría de estos pacientes que se han podido escolarizar y han podido hacer una vida social y académica relativamente estable, empiezan a notar problemas en la parte laboral. Y sobre los estudios, un poco más tardíos, ya después de los 50 años, empieza a ser más difícil porque muchos de estos pacientes aún tienen una sobrevida relativamente corta. Voy a hacer un paréntesis sobre los fenómenos neurodegenerativos que se ajustan muy bien para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2. La neurodegeneración se puede medir de muchas formas y algo que tenemos a la mano, es un biomarcador que todos conocemos que es la resonancia y particularmente la atrofia cerebral. Entonces, la atrofia cerebral, como aparece en esta diapositiva, en la parte inicial es un paciente con diabetes tipo 1 en un seguimiento de 10 años. Miren cómo está el cerebro, es claramente atrófico, es decir, hay una disminución marcada en el volumen cerebral. Miren cómo los ventrículos cerebrales son claramente mucho más amplios, la corteza cerebral está alterada, se ha disminuido. Todos estos son marcadores de que se está envejeciendo más rápido. El concepto de atrofia es un concepto muy bonito, muy interesante, pero también quiero decirles que es un proceso que no solamente ocurre en diabetes, ocurre en todas las enfermedades crónicas y ocurre en personas normales. En las evaluaciones, curiosamente, nos hemos demostrado que biológicamente estamos programados para empezar a generar neurogeneración desde los 30 años. 30 años, es increíble. Y se han hecho evaluaciones donde se ha demostrado que el cerebro en personas normales, sanas, pueden disminuir hasta 0.1 milímetro por año desde los 30 años. Y eso va aumentando, probablemente hacia los 40 años empezamos a perder cerca de 0.8 milímetros por año, cerca de los 50 años, cerca de un milímetro. Y todas estas cifras se van a duplicar o triplicar a medida que la persona tenga una enfermedad crónica. Si tiene diabetes y sobre todo si tiene una diabetes mal controlada, todos estos esquemas van a aumentar. Definitivamente la atrofia empeora y empeora de forma dramática. ¿Hay correlación entre la atrofia y el deterioro cognitivo? Es una pregunta muy difícil. Creemos que sí, por supuesto, que a medida que el cerebro tiene menor volumen, seguramente todas las conexiones cerebrales van a tener menor capacidad de funcionar. Pero hemos tenido también, paradójicamente, pacientes que tienen 90 años, con un cerebro totalmente atrófico y con las funciones mentales normales. Es curioso, es complejo. Y hemos tenido la contraparte de pacientes que tienen 50 años, con un cerebro normal, de tamaño aparentemente normal y están dementes. Entonces, esa correlación a veces es difícil. Sin embargo, sí es claro y los estudios han demostrado que enfermedades crónicas no controladas, como la diabetes, pueden empeorar el envejecimiento. Otro concepto y otro paréntesis es acerca de la hipoglicemia. Entonces, hemos mencionado básicamente cómo el mal control glucémico puede aumentar el riesgo de generar deterioro cognitivo. Pero estos análisis y estos estudios han demostrado que incluso la hipoglicemia en los pacientes con diabetes pueden aumentar también el riesgo de deterioro cognitivo. En este análisis, es un análisis que hacen hacia el año 2019, incluyen 718 pacientes y se dan cuenta en una medición de un año que aquellos pacientes que tenían en la mayoría de las mediciones controles glucémicos normales y evaluaron aspectos como la cognición, el lenguaje, las funciones ejecutivas. Cuando hablamos de eso, es básicamente la capacidad de planear, de organizar. Eso es el lóbulo frontal. La memoria episodica, que es la memoria reciente, lo que ha ocurrido en los últimos momentos. Y la atención como tal. En estos pacientes que no desarrollaban hipoglicemias, se mantenía menos riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Y comparativamente a los pacientes en los cuales las mediciones, en un año, más del 50% de esas mediciones, por lo menos en tres o más de esas mediciones, encontrar hipoglicemia significativa, ya era un factor de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo. Y por supuesto que los pacientes que desarrollaban cuatro o más episodios de hipoglicemia significativa, también lo desarrollaban. Entonces, para tenerlo en mente, porque no solamente la hiperglicemia es un factor causal de la neurodegeneración o del deterioro cognitivo, sino también la hipoglicemia. ¿Qué riesgo tenemos entonces en diabetes tipo 1? El riesgo no está medido. Es un riesgo que es muy variable, muy heterogéneo en la mayoría de los estudios. Sin embargo, parece que es un poco mayor orientado hacia la demencia vascular. El deterioro cognitivo en diabetes, generalmente va acompañado de deterioro microvascular, de deterioro de la microvasculatura cerebral, que va a aumentar el riesgo de demencia vascular. Y de hecho, la enfermedad de Alzheimer y diabetes tipo 1 está parcialmente descrita. Creemos que no hay un riesgo mayor o levemente mayor que la población general. Les menciono este estudio porque definitivamente nos demuestra cómo la medición de la hemoglobina glicosilada en los pacientes, en este caso de diabetes tipo 1, pacientes en los cuales hay una medición de más del 50% de hemoglobinas glicosiladas mayores al 7%, ya tienen un riesgo de más del 60% de desarrollar deterioro cognitivo. Y si ese mismo grupo de pacientes tienen más del 9% de las mediciones de hemoglobina glicosilada en más del 50%, tienen un riesgo hasta del 79% de desarrollar deterioro cognitivo. Hay algo que se ha mencionado mucho y es la retinopatía, así como todas las complicaciones que conocemos. La retinopatía como complicación microvascular va muy de la mano del deterioro cognitivo y por eso cuando este paciente con diabetes nos está desarrollando retinopatía, hay que prender las alarmas y probablemente pensar que ya también tiene que tener deterioro cognitivo. En este esquema les menciono uno de los representantes más importantes de la fisiopatología del deterioro cognitivo en diabetes y es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, si se acuerdan, está cubierta por unos canales y unas uniones muy estrechas y se sabe hoy en día que la diabetes y particularmente la hiperglicemia aumenta esa permeabilidad de la barrera, permitiendo no solamente el ingreso de sustancias, sino también de ciertas proteínas que son esenciales para el funcionamiento cerebral. En este esquema un poco más grande, otra vez tenemos nuestra barrera hematoencefálica con la permeabilidad mediada por esa hiperglicemia y el ingreso de factores tóxicos que no son más que factores oxidativos al cerebro y también de una forma indirecta la migración de ciertas células inflamatorias, ciertos procesos linfocitarios que van a terminar lesionando de forma crónica ciertas células, no solamente las neuronas sino también los astrocitos y probablemente generando activación microglial para que la microglia termine lesionando directamente estructuras cerebrales. Bien, ¿qué pasa en la cognición y en la diabetes tipo 2? El riesgo es mucho más claro, es mucho más evidente, los estudios nos han demostrado que la mayoría de los pacientes, estamos hablando de que un porcentaje cercano al 90% de los pacientes con diabetes, de una u otra forma van a desarrollar deterioro cognitivo. No todos desarrollan demencia, pero sí hay un riesgo importante de deterioro cognitivo. Ahora, esto no solamente va a aparecer en el paciente diabético mal controlado que ya lleva muchos años de enfermedad, esto aparece incluso en el paciente en etapas tempranas, en etapas incluso iniciales de la diabetes ya puede haber cambios probablemente cognitivos y también asociados a procesos atróficos. Ahora, este esquema que seguramente lo han manejado en relación al tema de la resistencia que hace periféricamente el paciente diabético a la insulina, también ocurre en el cerebro de los pacientes con diabetes y es esa resistencia cerebral a la insulina. Hoy en día los estudios han demostrado que esta resistencia podría aumentar el riesgo de clivar inadecuadamente algunas proteínas del cerebro. En resumen, cuando la insulina no está ingresando adecuadamente al cerebro, probablemente algunas proteínas van a terminar partiéndose o clivándose inadecuadamente como la proteína tau y otras proteínas como incluso la beta-amiloide aumentando el riesgo de acúmulo de estas proteínas en el cerebro. Es una explicación de cómo podría ocurrir la neurogeneración asociada a la diabetes tipo 2. Y sin duda la enfermedad vascular asociada es tal vez uno de los marcadores más importantes. Pero este esquema seguramente resume lo que se presenta en el paciente con diabetes tipo 2 y es que debe haber al menos estas tres condiciones para que se desarrolle deterioro cognitivo. Por un lado, una disfunción vascular y esa disfunción vascular va a generar ciertos cambios de hipertensión intracerebral, va a generar ciertos riesgos de infartos cerebrales. También las propias alteraciones metabólicas asociadas con la hipo o con la hiperglicemia y alteraciones inflamatorias por la permeabilidad de la membrana que lo habíamos mencionado, donde se aumenta esa migración de factores tóxicos al cerebro. Todos en resumen van a terminar desarrollando diferentes grados de deterioro cognitivo y posiblemente en algunos casos demencia. Ahora, ¿qué pasa con la prediabetes? En la prediabetes, así como existen esos prodromos que seguramente o esos años que pueden ser variables para desarrollar ya una diabetes tipo 2, en la cognición podría ser lo mismo. Nosotros podríamos tener un tiempo relativamente prolongado, que es lo que nosotros llamamos deterioro cognitivo leve, antes de que el paciente sea clasificado como una demencia. Y eso puede ser un tiempo largo y probablemente en ese tiempo largo es cuando en el paciente prediabético vamos a tratar de reconocer que es el momento de diagnosticar un deterioro cognitivo leve. Entonces, ese es otro resumen donde se describen los diferentes mecanismos por los cuales se desarrolla la neurogeneración en diabetes tipo 2 y quiero hacer énfasis en esta situación vascular. Y es que la mayoría de los pacientes con diabetes van a terminar desarrollando eventos isquémicos, infartos, microhemorragias, lesiones petequiales en el cerebro que anteriormente pensábamos que no tenían mayor importancia, pero a medida que va pasando el tiempo, a pesar de que son lesiones aparentemente silentes, van causando problemas en el funcionamiento cerebral. Y por eso, esta diapositiva donde vemos, este es un ejemplo de un paciente con diabetes, donde hay cambios atróficos muy claros, aquí vemos los ventrículos cerebrales y estas manchas blancas que curiosamente han sido llamadas leuconcefalopatía o lesiones de sustancia blanca, miren que aparecen de forma dispersa y pensábamos que antes no tenían mayor relevancia, pero sin duda van aumentando en el tiempo. Ahora, ¿qué hacer para disminuirlo? La verdad no existe un mecanismo absoluto, creemos que un buen control de todos los factores de riesgo podría disminuir la leuconcefalopatía, pero esto va a deteriorar el cerebro de los pacientes. Y entonces, hablábamos sobre el riesgo de demencia, ¿cuál es el riesgo de demencia específicamente para los pacientes con diabetes tipo 2? En general, sabemos hoy en día que los reportes de autopsias han mostrado que los pacientes con diabetes, casi todos desarrollan grados variables de infartos cerebrales o de isquemias o de hemorragias. Y entonces, creemos que el riesgo va de la mano de la enfermedad vascular. Si el paciente además es hipertenso, es obeso, es fumador, es dislipidémico, probablemente va a tener un riesgo mucho más alto. Entonces, miren lo interesante y es lo que nosotros llamamos deterioro cognitivo leve o deterioro cognitivo no demencial. Esa fase de deterioro cognitivo no demencial puede durar 5, 10, hasta 15 años. Es una fase prodromica grande. Es un tiempo largo. Y es un tiempo donde el paciente de una forma muy gradual, de una forma muy paulatina, se va a ir deteriorando. Pero a medida que va pasando el tiempo y se acortan, probablemente si el paciente está mal controlado, va a terminar desarrollando un proceso demencial, no todos. 5 a 10 años de evolución ya va a tener un cuadro demencial mucho más fácil de reconocer y probablemente ya de tipo irreversible. ¿Qué se ha visto en estos ensayos? Bien, en estos ensayos se ha demostrado que el paciente que tiene un deterioro cognitivo no demencial, es decir, un deterioro cognitivo leve, que solo tiene diabetes y que está bien controlado, tiende a mantenerse igual. Tiende a mantenerse igual. Pero si el paciente tiene una diabetes mal controlada y fuera de eso le ponemos otras comorbilidades, pues va a tener mayor riesgo de desarrollar demencia. Y eso es lo que demuestran estos análisis donde el paciente que además de tener una diabetes mal controlada, tenía varias enfermedades o varias comorbilidades que aumentaron el riesgo probablemente de su deterioro demencial. Y este esquema muestra cómo los pacientes que tienen diabetes, todos en grados variales van a desarrollar deterioro cognitivo. No todos van a desarrollar demencia, pero miren cómo a pesar de que hemos visto esa asociación con el deterioro cognitivo, la asociación particularmente es más para la demencia vascular. En este color como rosado, como anaranjado, aparecen los pacientes que han desarrollado diabetes y complicaciones vasculares. Y miren que en el tiempo, ya después de los 70, 80 años, casi todos los pacientes desarrollan algún grado de deterioro vascular. Y en verde vamos a encontrar lo que llamamos lesiones, propiamente dichas, asociadas a la Alzheimer, es decir, probablemente ovillos neurofibrilares, placas de amiloide. Y miren que eso es lo menos, no son todos los pacientes los que desarrollan Alzheimer. O sea, es uno de los mensajes que les quiero dejar. La mayoría de los pacientes que desarrollan diabetes y demencia van a estar asociados a la enfermedad vascular y un porcentaje relativamente menor van a estar ubicados en Alzheimer. Otros ejemplos en relación al mismo proceso de la hiperglicemia y a la resistencia cerebral de la insulina han demostrado que parte de esta explicación está descrita por la disfunción que genera la hiperglicemia y la resistencia a la insulina a la mitocondria. La mitocondria probablemente cuando disfunciona va a terminar desarrollando mayor estrés oxidativo, algo que lesiona mucho las neuronas que es el acúmulo de calcio, definitivamente eso sí daña a las neuronas y esto a su vez puede aumentar la posibilidad de que se deposite proteína beta-amiloide, que haya menos depuración de esa proteína y por supuesto que empezar a desarrollar toda la aplicación y acumulación de estas proteínas en el parénquima cerebral y desarrollar diabetes, demencia y diabetes. Ahora, no solamente las demencias son uno de los factores de riesgo que se presentan dentro del paciente diabético, también otras enfermedades degenerativas y aquí les menciono algunas y es básicamente porque en el paciente diabético y otras enfermedades crónicas los desenlaces pueden ser peores. En algunos análisis, por ejemplo en esclerosis lateral hemiotrófica, que es una enfermedad devastadora, la diabetes puede ser un factor de riesgo para aumentar más la degeneración y pacientes por ejemplo que tienen Parkinson, los pacientes con Parkinson en un porcentaje relativamente pequeño pueden desarrollar demencia, pero cuando hay esa asociación entre Parkinson y diabetes, la demencia se vuelve un poco más frecuente. Muy bien, vamos a mirar un poco cómo se hace la evaluación y esos son mensajes grandes que les quiero dejar y es que la primera parte es tener esa sensibilización, entender que el paciente con diabetes va a tener riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Entonces, vamos a tratar de hacer al menos una evaluación anual o al menos cada dos años de la evaluación cognitiva y podemos hacer algunas técnicas, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo evaluar en el consultorio de forma fácil, eso a veces va en contra de los tiempos, pero uno puede aplicar algunas escalas que son fáciles y nos sirven de tamizaje para saber si ese paciente tiene riesgo de deteriorarse cognitivamente y si se está presentando un deterioro en esas escalas, el camino es muy fácil, hay que hacer unas pruebas cognitivas completas y probablemente una remisión a neurología. Este tal vez es el mejor esquema, que es el que más se ha estudiado en todos los ensayos mundiales para evaluar la cognición de una forma fácil, se puede hacer en consulta, que es el test de moca, es un test que fue escrito por canadienses y ya ha estado al lado prácticamente en todos los países, ha estado al lado y está disponible en español también, no fue culturizado, es decir, esto está muy culturizado para los canadienses porque a veces nosotros ponemos estas figuras para los pacientes y aquí me han dicho por ejemplo rata, aquí me han dicho dinosaurio, porque no saben, no están familiarizados a ver un rinoceronte, bueno, es tal vez un tema cultural. Entonces, en ese sentido es una prueba interesante, da 30 puntos, nos evalúa la atención, nos evalúa la concentración, la memoria y nos permite evaluar el paciente periódicamente. Es una forma interesante y si vemos que está empeorando, lo normal es que el paciente si tiene una escolaridad mínima, para aplicar esto debe ser una primaria mínima, pero si tiene una escolaridad de bachillerato, incluso bachillerato incompleto, debería tener 26 puntos o más. Entonces, ya eso es como el basal y si de ahí en adelante hacemos una evaluación periódica y el paciente nos está cambiando, así sea un punto, ya, tenemos que prender las alarmas porque ese paciente probablemente se está deteriorando cognitivamente. Otros ejemplos de evaluar cognitivamente a los pacientes con diabetes y esto lo hacemos también con otras condiciones médicas, es el B-CAMS. El B-CAMS incluye tres pruebas grandes, pero el mensaje no es hacer los tres porque finalmente eso ocupa tiempo, cada prueba de estas puede demorarse 10, 15 minutos en aplicarse y se nos va el tiempo de consulta, pero al menos una. Y este es una, tal vez el más importante, que es el test de dígito símbolo, que seguramente lo han escuchado, que evalúa la velocidad con la cual se procesa la memoria visual. Yo le doy al paciente un conjunto de reglas simbólicas y un conjunto de números, a cada símbolo le voy a asignar un número y entonces le voy a decir al paciente que tiene que colocar después debajo de cada símbolo el número. Son 90 símbolos para 90 números y el paciente se supone que hacia la segunda, tercera línea ya tiene que volverse más mecánico, ya no tendrá necesidad de ver la muestra o el ejemplo y ya lo va a ser mucho más fácil. Entonces, 90 puntos, 90 segundos, es decir, que es una prueba que se puede hacer en el consultorio, muy sensible para evaluar la velocidad de procesamiento. ¿Qué es velocidad de procesamiento? Cuando yo le doy una instrucción a un paciente, la capacidad de que el paciente me entienda y pueda ejecutar una orden. Eso es velocidad de procesamiento. Entonces, no sé si les ha pasado, le doy una orden al paciente, como que se quedó englobado en la luna, eso es alteración de la velocidad de procesamiento. Otro ejemplo, más difícil porque esta acarrea más tiempo, es el test de memoria verbal y auditiva es una prueba donde se le dan 16 palabras al paciente, yo se las leo, son palabras que están organizadas de forma sistemática, algunos son instrumentos o elementos de oficina o ciertas situaciones geográficas y le digo las 16 palabras que no van en orden, por supuesto, no van organizadas. Y el paciente tiene que ser capaz inmediatamente de evocarlas, de recordar lo que recuerde. Si el paciente recuerda seis palabras, entonces yo le voy a repetir las 10 que no dijo. Y se supone que en el segundo ensayo, yo le voy a decir, dígalas todas otra vez. Se supone que a medida que va aumentando y yo le voy repitiendo las que no se acuerda, cada vez debe haber un proceso de aprendizaje, se supone que hacia el recuerdo número 5 debe decir cerca de 10 o más palabras. Y eso nos va a dar un puntaje de 80 puntos. Normal, mínimo 60 puntos para dar normalidad. Y esta última prueba que también me parece interesante en el B-CAMS, que es el test de memoria visoespacial, donde yo le doy al paciente estas seis figuras. Y le digo, míralas bien, les doy 30 segundos para que los vean y después de eso le retiro la hoja y le digo, por favor, dibújelas. Entonces se puntúa básicamente de 0 a 2 con la exactitud con la que coloque la figura y obviamente la ubicación que quede claramente específica en el sitio donde se colocó acá la figura. Es una prueba también muy sensible. Bien, ya en la última diapositiva les quiero mostrar un poco sobre cómo prevenir y eventualmente discutir un poco qué hacer con esos pacientes que están generando ya deterioro cognitivo. Tenemos aquí el paciente donde asumimos que todos los pacientes con diabetes de un grado variable van a desarrollar deterioro cognitivo. Esa premisa está clara. Entonces el siguiente paso, aparte de esa sensibilización, es entender al menos tres situaciones grandes. Primera situación grande es responsabilidad básicamente de los médicos, de los endocrinólogos y es tratar en lo posible tener un control glicémico lo más normoglicémico posible. Sin llegar a la hipoglicemia, como vimos, ni tampoco a los hiperglicemias. Ese es uno de los factores. Pero también eso va de la mano de controlar posibles riesgos vasculares, de controlar probables riesgos de comorbilidades, de controlar bien la hipertensión y algo que para mí es muy importante es modificar estilos de vida. El paciente debe entender que tiene una condición crónica donde estamos tratando de ayudarle farmacológicamente, pero también necesitamos que el paciente ponga de su parte, que modifique la dieta, que haga ejercicio, que module el sueño, que module el estrés, que trate de manejar la depresión. Si todos esos factores no están coordinados, necesitamos remitir a nuestro paciente al psiquiatra, al neurólogo, a la persona experta para que le maneje esos problemas, porque hacen parte de las comorbilidades que seguramente van a empeorar más su cognición. Y el tercer aspecto es un tema de activación. Es un tema que yo siempre se lo propongo a los pacientes y cuando ellos me dicen, bueno, pero ¿yo qué hago? ¿Hay una pastilla mágica para la memoria? La respuesta es no, no la hay. No tenemos un medicamento desde el punto de vista científico que haya demostrado que mejore la memoria. Ni siquiera la memantina, ni los parches de excelón. Esas son drogas que nos ayudan a retardar el proceso demencial, a retardar la progresión, pero la cognición como tal, desafortunadamente es un problema que hasta el momento no hemos podido revertirlo. El deterioro como tal no lo podemos revertir. Entonces, necesitamos activar el cerebro y siempre le digo a los pacientes, involúcrese en actividades que generen aprendizaje. El resumen final es que si el paciente entiende que debe empezar a hacer alguna actividad que genere aprendizaje, como aprender a tocar un instrumento, aprender a hablar otro idioma, ingresar a un curso de baile, de culinaria, de música, de artes, seguramente vamos a tener un buen camino. Tienen que son tres pasos y el paciente casi que responde o es el responsable del 70% de la situación para controlar la cognición. Bien, este es el mensaje final. Creo que hemos hablado y creo que los he sensibilizado acerca del deterioro cognitivo, que definitivamente hay un riesgo un poco mayor en el paciente con diabetes y que hemos hablado que ese riesgo es un poco más orientado hacia la demencia vascular, un poco mayor hacia el Alzheimer, sin embargo, comparativamente con los estudios de población que no tiene diabetes, es casi igual, que aumenta claramente con las comorbilidades y que definitivamente no solamente el control glicémico es importante, sino de forma preventiva la participación de nuestro paciente y yo creo que es importante que nos llevemos el mensaje de que hay que evaluar a los pacientes, hay que tamizar a los pacientes, tener al menos una prueba cognitiva basal y tener ese parámetro para poder hacer seguimientos futuros y poder tomar decisiones adecuadas. Muchas gracias. Un minuto, me quedo. Muchas gracias. No sé si hay alguna discusión, si quieren discutir, si hay preguntas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos con broche de oro, se llama eso, ¿cierto? Muchísimas gracias. Muy buena conferencia. Eso es un problema que nos preocupa, yo creo que a todos los que estamos aún activos mentalmente, que de pronto empecemos con algunas situaciones cognitivas y eso empieza a ser preocupante. Pero bueno, de todos modos, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Si hay alguna pregunta en este momento para el doctor, para el doctor López. Sí, doctora y doctor. Quería preguntarle, doctora, en un paciente que ya esté presentando atrofia cerebral y empezamos a hacer actividad física, teniendo en cuenta que eso aumenta la liberación del factor que estimula la formación de neuronas, se me fue el nombre. ¿Puede haber cierta reversión en ese daño o como que ya se quedó así y no? Sí, gracias por la pregunta. Sí, la respuesta finalmente en el sentido común es que sí, pero cuando vemos los análisis, la verdad son mínimos. Sin embargo, hay algo que nosotros siempre mencionamos y es que hay una velocidad con la cual se pierde el volumen cerebral. Entonces, sin intervenciones, la velocidad por la cual se pierde el volumen cerebral sigue un curso importante de deterioro marcado, de disminución del volumen cerebral, sobre todo de la corteza. Pero cuando se hacen intervenciones como el ejercicio y otras situaciones y probablemente una selección adecuada de un fármaco, probablemente la velocidad con la cual se está perdiendo cerebro se disminuye. O sea, sí debe haber un impacto. Lo que pasa es que no es tan significativo. Uno quisiera más bien que eso se frenara, pero finalmente todos vamos a terminar desarrollando grados variables de degeneración. Yo leía que hacer actividad física, aeróbica, aumentaba casi al doble la liberación del factor de neurotrofinas. Sí, es muy probable. Lo que pasa es que verlo, digamos que en el análisis in vitro seguramente es más fácil, pero en el análisis cuando nosotros vemos, por ejemplo, el seguimiento de las resonancias y de la cognición, parece que no hubiese muchos cambios. Por lo menos creemos que el paciente no se está deteriorando más. Ese es como el mensaje que quiero dejar, pero sin duda, por supuesto que debe existir esa asociación. Gracias, Doc. Dos preguntitas, una para el doctor López y la otra para el doctor Quiñones. En la conferencia, lógicamente los dos niveles tipo 1 y tipo 2, en uno no hay insulina, en el otro hay insulina. Doctor, usted mencionó allí la insulina como uno de los factores que podría contribuir a la densidad ósea. ¿Cómo se explica entonces la diferencia en la tipo 1 en el cual no hay insulina y supuestamente en la tipo 2 donde hay una hiperinsulinemia? ¿Cuál es el rol de la insulina? Doctor, hay varias formas de explicarlo, pero una sencilla es porque hay resistencia a la insulina también a nivel óseo. Ok, eso por un lado, esta es la forma más clara de explicarlo. Y la otra pregunta es, en cuanto a las medicinas antidiabéticas, ¿cuáles de ellas se ha visto que tiene una alteración en el proceso cognitivo en los pacientes diabéticos? No, no hay un estudio que haya comprobado este tipo de premisa. Creemos que los nuevos hipoglicemiantes tienen mejores resultados, probablemente hay estudios más recientes. Sin embargo, no hay una evidencia de que algún fármaco como tal puede aumentar el riesgo de mayor degeneración o mayor riesgo de deterioro cognitivo en los pacientes. Estos estudios son bien controvertidos y son muy heterogéneos cuando revisamos esa literatura, es absolutamente heterogénea en todos los países. Entonces, por eso diría que no, que no hay una asociación clara. Creo que hay más asociaciones cuando el paciente no está bien controlado. Que de pronto los análogos de GLP-1 en algunos estudios han, que se tienen para la mejor, o eso, entonces sería la inversa. Entonces, que sería mejoría de pronto de la parte neurocognitiva con medicamentos como los análogos. Yo tengo una pregunta para el doctor López y otra para el doctor. Pero empecemos con usted que ya tiene el micrófono, doctor. Lo primero a decirle es que me encantaron las dos charlas, pero me dejaron aterrada. Yo soy médica general y soy diabética. Y me preocupa muchísimo lo que escuché hoy, porque cuando yo empecé a estudiar y todo lo que he visto desde esta mañana, todo lo que han adelantado en endocrinología, es una maravilla. Pero me da tristeza ver los estudiantes de hoy en día, ojalá hayan muchos hoy aquí, esa mañana vi más. Porque yo creo que son los que tienen que sensibilizar a ustedes que son un docentes y tienen que hacerlos caer en cuenta de la importancia de descubrir a tiempo esto que usted dice. Hay que abrir los ojos, mejor dicho, hay que pensarlo, hay que sensibilizar a los estudiantes para que lo piensen. Yo pienso que eso es fundamental para que no terminemos todos con Alzheimer y con demencia senil tremenda. Entonces, la pregunta mía para usted, doctor, es si el paciente juicioso, si hace ejercicio, si se cuida, usted dice, hay la posibilidad de que, como el común de la gente, llegue a tener el deterioro cognitivo. Pero también sentí que hay la posibilidad de que haciendo eso haya un deterioro muy grande, ¿cierto? Haciendo, haciendo que no, no lo entendí. El ejercicio, llevando los medicamentos, haciendo la dieta, siendo juicioso, entre comillas. Sí, es más o menos lo que estábamos discutiendo. Gracias por todos los aportes, muchas gracias por los comentarios. Y finalmente el mensaje sobre esto es que si tenemos un balance adecuado, no solamente en la parte farmacológica, sino también en los estilos de vida del paciente, probablemente la situación va a llegar a un envejecimiento relativamente igual o normal o similar a la población general. La contraparte es lo distinto, o sea, un mal control, probablemente por el tema farmacológico y probablemente por un mal control de las otras comorbilidades y probablemente por la no adquisición de buenos estilos de vida. Yo creo que el aporte del ejercicio es súper importante. El sueño, yo creo que también es un factor que a veces descuidamos y pensamos que no tiene relevancia. Por razones biológicas, gastamos casi un tercio de nuestras vidas durmiendo, o sea, es un factor que hay que definitivamente optimizar, la parte nutricional, la parte del estrés. Creo que si finalmente llegamos a un balance, es muy probable que el envejecimiento sea aproximadamente igual a la población general. Gracias. Y doctor López, usted nos decía que es muy importante el ejercicio, pero también nos decía que las personas diabéticas tipo 2 más que la tipo 1 tienen la probabilidad de una mayor fractura. Pues yo me centré más en la fractura de cadera, que me parece aterrador. De hecho, el común de la gente dice, cuando una persona tiene fractura de cadera, se va a morir. Entonces, imagínense uno diabético con una fractura, pues se va a morir más rápido. Entonces, doctor, yo me quedé como con la boca abierta, porque yo dije, pero ¿cómo voy a hacer ejercicio si me caigo y me fracturo? Y esta mañana también nos decían, hagan ejercicio para que no haya sarcopenia, pero la verdad que a mí no habían ganas de hacer ejercicio, doctor. Entonces, por favor, ilumíneme. Gracias. Yo la ilumino, pero me deja un poco contrariado, porque espero no haber sembrado la preocupación en otras personas del auditorio. La idea no es generar miedo ni zozobra. Doctora, el ejercicio hay que hacerlo, indefectiblemente, probablemente el estímulo agonista que genera el ejercicio sobre el músculo es la mejor forma de protegerse frente a caídas y a fracturas. La idea es que usted haga ejercicio de una forma supervisada, ojalá con la guianza de un médico deportólogo para su condición y su comorbilidad. El ejercicio como un plato de comida debe tener diferentes ingredientes, así como tenemos macronutrientes. El ejercicio tiene que tener también los ingredientes de carga, de resistencia, ejercicio aeróbico y sobre todo para pacientes con perfil de fragilidad y riesgo de fractura, de balance y equilibrio. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. No tiene ninguna contraindicación. Como no tiene contraindicación un paciente que tenga una artritis reumatoidea o que tenga una enfermedad cardiovascular establecida. Hay que perfilar a ese paciente para encontrar cuál es el mejor ejercicio que le convenga. ¿Qué pena si me permitirían hacer un aporte? Bueno, yo soy médica general, pero me estoy formando en medicina funcional y actualmente estoy haciendo una formación en técnico, en entrenamiento personalizado y fitness. Porque realmente los médicos a veces no nos enseñan en el pregrado cómo formular la actividad física a los pacientes. Entonces, respecto a la inquietud que usted presenta, doctora, pues solamente uno tiene que hacer una evaluación inicial de cómo está el performance de ese paciente. Si es un paciente que nunca ha hecho ejercicio, pues uno no le va a poner a hacer un levantamiento de pesas de una vez. Uno primero empieza con autocargas. Si el paciente tiene riesgos de perder el equilibrio, está tomando medicamentos, tiene problemas del oído interno, etcétera, o tiene miedo, porque el miedo es un factor de riesgo para caídas, uno pues primero empieza autocarga, luego puede hacer ejercicios con bandas y a medida que usted va construyendo masa muscular y va adentrándose, pues teniendo más confianza en su cuerpo, en su movilidad, ya uno puede meter más peso, obviamente guardando las proporciones. Usted no va a alzar el mismo peso que pronto alzo yo o alza un hombre, ni vamos a tener la misma expectativa de ganar masa muscular. Pero se puede, no hay que tener miedo, como dice el doctor, idealmente siempre supervisado, si bien sea un médico deportólogo o hay entrenadores personalizados que se van especializando en ciertos sectores, en pacientes con disminución de la movilidad, pacientes adultos mayores, etcétera. Entonces, mientras usted aprende cómo hacer los ejercicios, puede pagar un entrenador personalizado y hacerlo. También es muy importante tener en cuenta que el adulto mayor aumenta los requerimientos de ingesta proteica. Usualmente uno es de 1 a 1.1 gramos por kilogramo y peso. El adulto mayor debe empezar a ingerir más o menos 1.5 y la mayoría de personas no consumimos la misma cantidad de proteína que necesitamos. Entonces, si estamos haciendo ejercicio y no estamos metiéndole al cuerpo con qué construir más masa muscular, pues tampoco como que estamos haciendo bien el trabajo. Entonces, también ejercicio y una adecuada ingesta de proteína. Como dijo el doctor, el descanso, porque el músculo se genera dura, bueno, se genera y se repara durante el descanso. Y algo que decía el doctor del sueño, pues yo era una de las que a veces uno tiene luces en la casa, bombillos chiquiticos, y recientemente leí que eso también representa un estímulo para el centro supraquiasmático. Núcleo. Entonces, o sea, la idea es que el cuarto sea absolutamente oscuro, sin ni un bombillo, porque eso también va a interferir en el descanso que tenemos y educarnos sobre una higiene adecuada del sueño, que no la tenemos la mayoría de personas. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguna otra? Voy para allá. Buenas tardes. Bueno, yo, pues como estudiante, adquiriendo estos nuevos conocimientos respecto a la diabetes, me surgen unas dudas que resulta que para la mayoría del auditor resultarán básicas, pero aún así, pues creo que es de alguna manera adecuado preguntarlo. Para tratar de abordar este riesgo del que hablaron, primero el de osteoporosis y segundo el de la neurodegeneración, me surge la duda de cuándo hacerlo. ¿Es válido hacerlo en todos los pacientes que tengan el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2? ¿O hay un punto en el que a partir de ciertos signos o síntomas que presenten los pacientes, uno tiene que hacerlo? Lo digo porque como son nociones nuevas, que no están incorporadas en la enseñanza tradicional, resulta difícil como establecer a partir de qué punto se tiene que hacer el abordaje de esos riesgos. Vale, ninguna pregunta sobra y te felicito porque te hayas animado a hacerlas y para nosotros es muy valioso que tú como estudiante, la gente que esté conectada nos esté acompañando un viernes a las 5 de la tarde, entonces agradezco tu pregunta. Para población diabética tipo 1, tamización a partir de los 40 años, para población diabética tipo 2, tamización a partir de los 50 años. Si es un paciente diabético tipo 2 que fue diagnosticado temprano y lleva un curso de enfermedad de más de 10 años, sería conveniente en ese momento realizar la tamización para verificar cómo está la salud o sí. Sí, de acuerdo, muchas gracias. También gracias por la pregunta, es una pregunta súper valiosa. Yo personalmente creo que la respuesta para el paciente con diabetes tipo 2 es más fácil de abordar. Creería que todos los pacientes con diabetes tipo 2 deberían tener una evaluación cognitiva de alguna manera, así sea una prueba de tamizaje fácil o rápida, como las que les mostré, pero todos deberían tener al menos una de forma basal y de forma periódica, dependiendo de su condición, mirar si se requieren evaluaciones adicionales. Para el paciente con diabetes tipo 1 puede ser controvertido, pero simplemente tener en mente que debería tenerse la posibilidad de que hubiese algún deterioro cognitivo y por lo tanto no sobraría hacer esa tamización. Pero creo que finalmente el mensaje es que para el paciente de diabetes tipo 2, a todos le deberíamos hacer evaluación cognitiva. Yo tenía otra duda, principalmente es como para el doctor López, es que estábamos hablando del score de osteoporosis y mucho del uso de glucocorticoides de artritis, como podía ser equivalente como al tener diabetes. Y durante toda la charla también hubo la duda de que era muy diferente el riesgo que puede tener un diabetes tipo 1 o un diabetes tipo 2. Entonces, al hacer esa equivalencia realmente, ¿a cuál tipo de diabetes estás refiriendo principalmente? Diabetes tipo 2, sí. También lo había mencionado en la charla y lo vuelvo a repetir en este momento y es que el FRAX no se considera una herramienta estandarizada para el tamizaje de enfermedad o sin diabéticos tipo 1. No se recomienda. Pero en la consulta nos vamos a encontrar con más pacientes diabéticos tipo 2. Sin embargo, la prevalencia de diabéticos tipo 1 sigue incrementando. Aproximadamente 1 a 2% por año de diabéticos tipo 1. O sea que también hay que prender las alarmas y tendremos que encontrar otras alternativas, ya sea por imagen o otro tipo de score, para hacer la tamización para esta población. ¿Alguna otra duda? Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por haber estado aquí atendiendo, tanto los presenciales como los virtuales y espero tenerlos el próximo año aquí muy juiciosamente en el ENDO 2025, ENDO LILI 2025. Y pues bueno, realmente estoy muy contenta con los conferencistas invitados extranjeros porque nos acompañaron, como dicen, las 24-7. Además de que estuvieron muy activos haciendo preguntas, cuestionando, que eso es lo que también aporta muchísimo en este tipo de conferencias. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos veremos el próximo año en este tipo de eventos y en otras oportunidades, en otras reuniones. Muchas gracias. 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 Gracias.